Buenos días a todos y a todas. Antes de empezar el pleno, quería mostrar nuestras condolencias, nuestro pésame a la familia de Luis Callejón, que es un personaje ilustre en el mundo del turismo y que, como sabéis, todos falleció antes de ayer. Así que desde el pleno transmitir, yo creo que es el sentir unánime de toda la corporación, transmitir nuestras condolencias, nuestro pésame a la familia. Vamos a empezar el pleno ordinario del mes de julio. El punto primero es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 22 de junio de 2017. Han leído y han recibido ustedes el acta. Señor García. Buenos días a todos y a todas. Me gustaría señalar que en la página 160 del acta anterior, en el último párrafo aparece el señor Enrique Bernal, hace un inciso comentando que desde la Oficina de Rescate Ciudadano, deciros que mi apellido es García, no Bernal. Si se puede modificar eso. Gracias. Por supuesto. Será un error de transcripción, seguramente. Queda modificado, ¿no? Señor Lara, también tiene usted que decir algo. Buenos días. Muchas gracias, señor alcalde presidente. Sobre todo, manifestarle mi agradecimiento por la excusa que usted hizo en la última sesión plenaria de mi persona. Pero creo que por motivos personales no estuve ausente en esta sesión plenaria. Fue por motivos hospitalarios y yo quiero que se refleje que sea así directamente. Y después, en segundo lugar, y si me permiten los señores Olea y Marín, decirles que en el ruego número 22, en la redacción del señor Mariano Alcaraz, relata la circunstancia el 2 de mayo de 2007, creo que 2017. Si es así, que por favor se corrija al respecto. No obstante, el sentido de mi votación va a ser la abstención por la no asistencia al mismo. Gracias. Bueno, de motivos personales, simplemente por no entrar en detalles, ¿no? No entendía que la privacidad de cada concejal de no tener que entrar. Bueno, pues con esas dos modificaciones procedemos a la votación del acta. ¿Votos a favor del acta? Pues unanimidad. Perdón, Justancián. Lo acabo de decir, lleva razón, señor Lara. Pasamos a los asuntos dictaminados por las comisiones plenarias en la Comisión Informativa Municipal y Económico-Administrativa. El punto número dos es la moción del Grupo Municipal Partido Popular referente a la eliminación del canon del agua a los ayuntamientos. Sometido el asunto a votación y ha dictaminado con los votos favorables del Grupo PP y la abstención del resto, PESO, Izquierda Unida, Costa del Sol, si se puede, alternativa por Bernal Madena, concejales no adscritos, Olmedo, Ramón de Jiménez y vecinos por Bernal Madena. Y, en consecuencia, se propone al ayuntamiento, en pleno apruebe, instar a la Junta de Andalucía a dar marcha atrás en la modificación de la Ley de Aguas, que le permitirá cobrar al ayuntamiento un canon del agua injusto, con el solo afán de recaudar más, realizando una intromisión en las competencias municipales. Segundo, instar a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias que tome posición en la defensa del ayuntamiento ante el cambio normativo impuesto por la Junta para cobrar, a partir de ahora, a los consistorios el canon del agua. Muchas gracias, señor Moya. Muy buenos días a todos los compañeros y compañeras de la corporación y el público asistente. Voy a defender, voy a leer, porque es cortito, la exposición de motivos y explicar de forma muy resumida, porque no tiene mucho que decir en qué consiste esta moción. La exposición de motivos dice que la Junta de Andalucía ha propuesto una modificación de la Ley de Aguas de Andalucía, incluida en la Ley de Presupuestos, que establece que, a partir de ahora, la base imponible del canon de agua ya no se fijará en función del volumen de agua facturada, sino por el volumen de agua consumida. Este hecho, que puede parecer una cuestión semántica, no lo es, porque demuestra un afán recaudatorio de la Junta de Andalucía. Y es que la gran mayoría de ayuntamientos no se facturan a sí mismos, por el agua que utilizan para dependencias municipales o para regar zonas verdes. Ahora, sin embargo, sí tendrán que pagar el canon del agua, lo que repercutirá negativamente en los ciudadanos. Este cambio normativo ha pillado, por sorpresa, a los alcaldes, que muchos se están enterando ahora de esta modificación. No han informado al ayuntamiento y ahora en los municipios tendrán que recaudar más para ingresar ese dinero que cobrará la Junta con este nuevo impuesto, que, según los primeros cálculos estimados, podrían ascender entre 1,5 a 2 millones de euros más recaudados, sacándolos de las arcas municipales en la provincia. Además, nos vamos a encontrar con un problema añadido, y es que el abono de ese canon no está contemplado en los convenios que la mayoría de los ayuntamientos mantienen con sus empresas suministradoras, en los casos que en servicio no lo presten directamente. Todo esto se suma al canon que ya pagamos, todos los vecinos, en el recibo del agua, canon finalista, para mejorar las infraestructuras hidráulicas, pero, a pesar de que el dinero, si lo cobran, no se invierte ni en el saneamiento ni en la depuración. Desde que se impuso este canon, en el año 2011, en la provincia de Málaga, la Junta ha recaudado 164 millones de euros, y, sin embargo, la inversión realizada no supera los 14 millones de euros. Es decir, de cada 10 euros que ha recaudado, apenas ha invertido 0,80 céntimos, lo que demuestra que no está en la intención del Gobierno andaluz, mejorar la infraestructura, una cuestión que debe ser su obligación, incluso si no lo cobrara el canon. Por todo ello, el Grupo Popular eleva al Pleno la aprobación de los acuerdos. Primero, instar a la Junta de Andalucía a dar marcha atrás en esta modificación de la ley de agua, que les permitirá cobrar al ayuntamiento un canon de agua que consideramos injusto y, con el solo afán de recaudar más, realizando una intromisión en las competencias municipales. Lo segundo, instar a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias que tome posición en la defensa de los ayuntamientos ante el cambio normativo impuesto por la Junta para cobrar, a partir de ahora, a los consultorios del canon de la agua. Esto es lo que dice la moción. Yo quiero añadir, un poco a forma de explicar la moción, que es cierto, y hay que decirlo, que ahora mismo esto, en el caso de Benalmádena, el caso que nos ocupa, EMABESA sí está pagando ese canon, y esto está pagando desde el año 2011, porque hay una facturación, tiene una empresa mixta, hay una facturación y, pues, hay una facturación, ese canon se paga también a la Junta de Andalucía. Pero nos parece oportuno, nos parece oportuno, ya que esto es una moción que el PP va a sacar, incluso va a llevar la Diputación próximamente, y la va a llevar por diferentes pueblos, en sumarnos a ella, porque consideramos lo que viene aquí injusto, porque yo creo que ya se está pagando bastante, con el canon de saneamiento, que en el caso de Benalmádena, pues, son del otro lado unos cuantos millones de euros, sin que haya repercusión ninguna en este municipio, y en el caso que nos ocupa, para que tengan ustedes una idea de lo que puede repercutir, el hecho de que desde el año 2011, sí, desde el 2010, que es cuando empezó el pago hasta el 2017, normalmente el ayuntamiento viene a facturar, porque es el volumen que recauda, o sea, que gasta en riego, en edificios municipales, entre los 500.000 metros cúbicos a 700.000, o sea, que casi medio estómetro, y el canon supone una cuota fija mensual de un euro por contrato y una variable de 0,25 euros por metro cúbico. Esto quiere decir que cada vez que hemos facturado esa cantidad ha sido pagarle a la Junta 150.000 euros. Si lo multiplicamos por los siete años que se lleva, incluyendo este, pues estamos hablando de un millón de euros aproximadamente. Y creo que, bueno, el hecho de que se dé marcha atrás también, en cierta manera, aunque ahora mismo lo estamos pagando, porque hay poquitos ayuntamientos, me parece que en Andalucía hay muy pocos que estén ahora mismo en las condiciones que estaba en las maderas. Pero nosotros nos sumamos y pedimos desde aquí, pues, apoyar esta moción para que no se se dé marcha atrás y no se pague este canon, que ya creo que es bastante que lo que se está pagando. Esa es la explicación que he creado. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA 15 Muchas gracias, señor Moya. Vamos a abrir un turno de debate. Señor Lara, por favor. SEÑOR LARA, POR FAVOR. Gracias una vez más, señor alcalde. Pues, bueno, yo ya creo que ha sido bastante bien explicada lo que es la exposición de motivo por el cual se trae esta moción, bueno, esa modificación en la ley de agua, donde se va a cobrar por los consumidos y en ningún momento para los facturados. Sé que aquí en Benalmádena, que creo que con Málaga también son los municipios que las empresas municipales de servicios externos facturan al ayuntamiento, por consiguiente a la repercusión no va a ser tanta. Pero, bueno, yo lo que estoy y un poco es el cúmulo de canon que la Junta de Andalucía sobre el agua está aplicando. Ya en mayo, en esta sesión plenaria, se trajo una moción en la cual se aprobó en el Bosca del año 2000 por la Junta de Andalucía un canon que, a través de Acoso en la Mancomunidad, cobró a Benalmádena 53,8 millones de euros hasta 31 de diciembre del año 2012. Y ya se trajo aquí. Y solo y exclusivamente se invirtió en Benalmádena 28,8 millones de euros. Entonces, se ha solicitado en esta moción, se solicitó en su momento que se devolviera esos 25 millones de euros de exceso. Es decir, la Junta de Andalucía siempre sobrevalorando lo que son los canon, pero después sin invertir. Y no es eso solamente, sino que a partir del año 2011, por Bosca del año 2010, la Junta de Andalucía lleva cobrando también un canon en la factura de todos nuestros vecinos, aparte del ayuntamiento, de unos 9 millones de euros que habrá recaudado, no ha invertido nada en el municipio de Benalmádena. Esto que supone que todo nuestro vecino está aproximadamente colaborando con un 15 % de su facturación a este canon también aplicado a la Junta de Andalucía. Caso que en el ayuntamiento de Benalmádena pueda llegar hasta el 30 % de lo que pague por este canon en la facturación de esa agua. Pero no solo aquí se queda el problema. Según mi punto de vista, el problema va a ser también a futuro, porque si hay fuga de agua, pérdida de agua, es que eso también se quiere cobrar. Eso es consumo. Eso también se quiere cobrar con esta modificación. Entonces, mi insistencia siempre ha sido en las sesiones plenarias, tanto en septiembre de 2015, enero de 2016, noviembre del año 2016, de no solo traer estas mociones, sino de pedir e insistir a la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? No solo y exclusivamente traer mociones aquí a estas sesiones plenarias para quedar bien y en ningún momento llegar hasta donde se tiene que llegar. Nosotros, efectivamente, vamos a apoyar esta moción. Vamos a apoyar esta moción porque estamos viendo continuamente que la Junta de Andalucía, para ellos, el agua es un negocio. Es un negocio siempre en prejuicio de nuestro vecino y, en este caso, del ayuntamiento de Benalmádena. También apoyamos esta moción y la vamos a apoyar porque creemos que la Junta de Andalucía, en este caso, lo que quiere tener rédico y todo, hasta de las fugas y las pérdidas de agua que se pueden tener en nuestras instalaciones municipales. Y otro, y por último, y ya termino, siempre se habla del impuesto al sol, a bombo y a platillo, no sé qué, no sé cuánto, pero nunca en ningún momento me da rabia y coraje que se abre de estos cánones y estos impuestos que pone la Junta de Andalucía al agua. Y yo creo que eso también se debería decir, y más sobre el bien que estamos hablando y estamos tratando. Gracias. Gracias, señor. Antes de darle la palabra. Las mociones que se traen a pleno no es simplemente para quedar bien. Esas mociones son certificaciones de secretaría que luego se envían a las consejerías con la petición del pleno de Benalmádena a cada consejería sobre las intenciones del ayuntamiento de Benalmádena. No son nunca mociones para quedar bien. Cuando se hace una moción, se vota y se aprueba, esa certificación, ese acuerdo plenario se traslada a la consejería. Y eso es lo que sirve de base legítima para pedir cualquier tipo de reivindicación para el municipio. Señora Calán, por favor. Sí, buenos días a todos y a todas. Bueno, marcar un poco el posicionamiento de mi grupo con el tema del canon, que efectivamente a Benalmádena no le afectaría, pero mi grupo sí quiere hacer…. Es verdad que en esas fugas hay una gran cantidad de agua que se pierde y los propios ecologistas andaluces remarcan la necesidad de que se tomen medidas para que, de alguna manera, esas fugas que se producen donde se pierde el agua tan escasos en nuestra comunidad, por otra parte, sean penalizadas. Pero en el caso de Benalmádena este canon no tiene repercusión. Pero mi grupo sí que quiere, por lo menos, manifestar nuestro total desacuerdo con la Junta de Andalucía en el tema de lo que es la reversión de todo ese dinero que se recauda, tanto para obras hidráulicas como para sanamiento, porque consideramos que en pleno siglo XXI no es de recibo que no exista un sanamiento integral en la Costa del Sol, que todavía con un turismo en esta zona tan fuerte como el que tenemos y una industria tan fuerte como la que tenemos, no se haya producido todavía esa inversión necesaria para que exista el sanamiento integral en la Costa del Sol. No me preocupa tanto o no nos preocupa tanto que revierta exactamente en Benalmádena, sino que nos beneficiemos todos los andaluces, porque esto es una recaudación que va para toda la comunidad. No me importaría que hiciera la depuradora de Vélez o la depuradora de otro de los pueblos necesitados si se invirtiera de verdad en lo que es necesario invertir para convertir Andalucía en una comunidad donde el sanamiento integral exista y donde las depuradoras en los diferentes municipios estén en buen estado. Por lo tanto, en cuanto al canon, no nos afecta directamente a Benalmádena, pero sí ese tirón de orejas a la Junta de Andalucía, porque creemos que no es de recibo que nuestra comunidad esté en la situación en la que se encuentra en ese aspecto. Muchas gracias, señora Galán. Señor Villazón, por favor. Sí, buenos días. Sobre esta moción yo creo que habría que hacer varios matices. El primero, yo entiendo que no es una faz recaudatorio. Sobre todo creo que lo que se intenta aquí es controlar los rendimientos del agua. Todos sabemos, como vosotros habéis dicho, que todos aquellos que no facturan tampoco tienen un control sobre el rendimiento del agua. Es decir, en los pueblos donde menos se factura, en las ciudades donde menos se factura, es donde las redes municipales tienen más pérdida de agua. Entonces, yo no creo que tanto sea un afán, porque cuando salió esta ley también se habló que en un futuro aquellas ciudades que no tuvieran un rendimiento iban a tener que pagar todas las pérdidas que hubieran, no tuvieran un rendimiento del 70 al 80%. Después, a la vez me parece injusta la moción, en el sentido, como vosotros mismos habéis dicho, aquí estamos diferenciando los municipios que se facturan de los municipios que no se facturan. Cuando el sentido del mismo, si nosotros lo que pretendemos es que los ayuntamientos no paguen el canon, entiendo que no deberían pagar el canon ni los que facturan el agua ni los que no facturan el agua, por el sentido de que todo lo contrario, los que facturan el agua son los que más se están preocupando de que no haya pérdidas de agua, que no todos aquellos que tienen una cantidad libre y no se preocupan tanto los jardines de que se pierda o que no se pierda. Y aquí lo que estamos es penalizando al que factura el agua. Es decir, nosotros llevamos aquí en Benalmádena que facturamos pagando seis o siete años el canon y otros no pagan el canon. Por eso entiendo que traigas esta moción aquí, que realmente no nos afecta a Benalmádena, no lo entiendo. Hombre, me hubiera gustado que la moción incluyerais los municipios que facturan y los municipios que no facturan. Y entonces sí estaríamos de acuerdo. Por eso yo la propuesta que hago desde mi grupo es que, independientemente de que quitemos la posición de motivos con la que no estoy de acuerdo, que lo que pidiéramos a la Junta es que instara la Junta de Andalucía a que todos los ayuntamientos que tengan un rendimiento de redes superior al 75%, que creo que una cantidad justa para que los ayuntamientos se impliquen en mejorar la pérdida, no paguen el canon de agua, independientemente de que se facture o que no se facture. Con este modo velamos porque no haya pérdida de agua y a la vez defendemos los intereses de Benalmádena, que es para lo que estamos aquí, para defender los intereses de Benalmádena. Esa es mi propuesta. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Villazón. ¿Quiere usted abrir un segundo turno de debate o le quiere…? SEÑOR HERNÁNDEZ. SEÑOR HERNÁNDEZ. Sí. SEÑOR HERNÁNDEZ. Les agradecería a todos que pidieran la palabra una vez… La pedí, la pedí, pero no la había visto. SEÑOR HERNÁNDEZ. No, no hemos pasado nada. Buenos días a todos y todas. Que solamente hacer nuestras igualmente las palabras de la compañera Galán. Y que nuestro grupo no está nunca en contra de que se recauden impuestos. Lo que estamos en contra es de que los impuestos luego nos reviertan al ciudadano. O sea, nuestra idea va siempre más por el hecho de que lo que se haya recaudado se vuelva a revertir en las necesidades del municipio. Entonces, estamos de acuerdo a medias con esta moción y así lo expresamos en nuestro sentido del voto. Nada más. SEÑOR HERNÁNDEZ. Muchas gracias, señor Hernández. Señor Moya. SEÑOR HERNÁNDEZ. Bueno, simplemente para responder un poco a las intervenciones, en el sentido de que hay que tener en cuenta que un municipio, además eso también lo sabe el señor Villazón y cualquier persona que haya estado en la empresa de agua, que un rendimiento en red, un rendimiento en red de un 80%, que es lo que ahora mismo tiene Mavesa, es un rendimiento magnífico. Magnífico. Es decir, realmente ese 20% que puede padecer muchos litros de agua y puede padecer mucha cantidad de agua perdida, y lo es. Es muy difícil, muy difícil que se pueda llegar a esos niveles. Por eso, en cierta manera, yo sí le doy un poco la razón en ese aspecto de que efectivamente se pueda penalizar aquellos que no alcancen un mínimo. Porque usted sabe perfectamente que ya más de un 80% es complicado, es complicado. Por muchas obras que se hagan, y es verdad que hay muchos ayuntamientos que tienen un 40%, un 50%, con la pérdida y que ahí donde están los grupos ecologistas y grupos de medio ambiente, pues con la escasez de agua que hay, pues realmente hacerlo. Por tanto, yo sí, no me importa, no me importa que se añada al tema que sean los ayuntamientos que tengan un mínimo de un rendimiento de un 50% porque tienen razón. En ese aspecto yo se la doy. No la considero injusta. Yo aquí también considero, aunque se ha dicho, que esto no nos repercute, si no repercute. Porque si lo quitan, no lo pagaremos. Es decir, aunque lo estemos pagando ahora mismo, si conseguimos que esto se modifique, a la larga vamos a tener un beneficio. Oiga, 150.000 euros al año se pueden utilizar para muchas cosas, incluso para bienes sociales dentro de la empresa que podamos nosotros incluso bonificar o subvencionar a personas que no pueden pagar el agua. O para muchas cosas más. Es un dinero importante. Por tanto, si la modificación que ustedes consideran es, yo la veo, yo la acepto. Que a partir de un 75% considero que es una empresa, sea municipal, sea mixta o sea privada, que está haciendo sus deberes y que ese rendimiento en red, en lo siguiente, por lo menos, se ha corregido. Añadamosle a la moción ese detalle y, por lo demás, estoy de acuerdo con ustedes. Vamos a aclarar. Voy a abrir un segundo turno de debate. Pero, por favor, se lo digo a todos, no me estén pidiendo la palabra conforme les vaya apareciendo. A todo el mundo, el que quiera hablar, que lo diga al inicio cuando ofrezo el turno de palabra. ¿Vale? Entonces, abrimos un segundo turno de debate. El señor García, el señor Ramundo y el señor Villazón, que dirá si acepta o no la modificación. Además, creo que la modificación debe también eliminar la exposición de motivos. Señor García, por favor. Bueno, desde Costa del Sol, si puede, vamos a votar a favor en el caso de que se modifique la exposición de motivos y las modificaciones expuestas. Pero también quiero dejar muy claro cuál es la postura de nuestra organización con respecto a este tema. El agua debe ser un servicio municipal, municipalizado. No estamos de acuerdo a que se comercialice, y en eso también estoy de acuerdo con el señor Lara, porque se está haciendo un negocio con un bien tan imprescindible y necesario como es el agua. Lo mismo en Parque Jardines, lo mismo que en la recogida de basura, etc. Desde Costa del Sol, si puede, apostamos, aunque suene utópico, por la municipalización de los servicios. Gracias. Muchas gracias, señor García. Señor Ramundo. Sí, buenos días a todos y a todas. Vamos a ver, el sentido de nuestro voto en principio iba a ser la abstención, porque no teníamos muy clara la eficacia que podía llegar a tener instar a la Junta a que quite el canon a todos los municipios. Si se introduce esa modificación de obligar a los ayuntamientos a que aquellos ayuntamientos que logren un rendimiento superior al 75% o entre el 75 y el 80% y a esos ayuntamientos se les premia quitando el canon, entonces nuestro sentido del voto sería favorable. Muy positivo. Muchas gracias, señor Villazón. Hombre, es que hay dos temas. Es decir, hay el 75%, pero que con esta moción, bueno, al Madera se queda fuera igual. Hay que meter el 75% y que se incluya los que se les está facturando el agua. A las dos cosas, porque claro, como tú me estás diciendo, nuestra red tiene un 80% que es perfecta y nos penalizan. No, pagamos el canon. Con vuestra moción, nosotros seguiríamos pagando el canon. Sí, hombre, vosotros solo pedís que no se, la moción dice que no sea que no se facture, sino el consumo. Es decir, hay que modificar también que incluya a los que se les está facturando el agua. Hombre, por favor, coño, te lo dice. Es decir, aquí a los que penaliza el agua. Vamos a ver. Vosotros, yo entiendo, lo que pedís en la moción es, en estos momentos había una serie de municipios que se les facturaba el agua, que facturan el agua y se les cobra un canon. Y había otra serie de municipios que no están facturando y no se les está cobrando el canon. Y lo que la ley de la Junta de Andalucía saca es que a esos municipios también se les facture el canon. Y vosotros lo que pedís en esta moción es que a esos municipios que ahora se les va a facturar el canon, que no se les facture. Pero a los que se les estaba facturando, que se les siga facturando. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo te lo digo que no estoy de acuerdo con eso porque es el mismo el agua que riega los jardines de uno que el que riega los jardines de otro. Nosotros tenemos un rendimiento maravilloso y encima se nos está penalizando a pagar el agua. Entonces, nosotros lo que pedimos es que todos los municipios que tengan un rendimiento del 75%, independientemente de que se les esté facturando el agua o no facturen el agua, que tengan el derecho de no pagar el canon, para premiar al que está peleándose o luchando para que no se pierda el agua. Pero incluir a los dos. Porque si no, con vuestra moción, nosotros seguiríamos pagando el agua. Lo único que incluiríais es que aquellos municipios que no se les está facturando el agua y tienen un 75%, pues que no se les pague. Pero nosotros seguiríamos con un 80% pagando el agua. Como tenemos que entender los intereses nuestros, lo que propongo es que se incluyan. Los que se facturan y los que no se facturan. Es decir, todos. Señor Moya, si acepta la modificación. Bueno, vamos a ver. Yo he querido entender siempre, he querido entender siempre. Y así lo pregunté. Yo puedo entender algo de agua por el tiempo que he llevado en la empresa, pero yo he hablado con los técnicos de la empresa y me han comentado, y por eso lo he traído aquí, que esto también nos ha afectado a nosotros. Es decir, bueno, eso es la interpretación que usted hace, lo que yo hago. Nosotros estamos en la misma onda. Es decir, yo lo que pretendo aquí es que no tengamos que pagar el cano. O sea, que esa es la idea. Si hay que matizarlo, maticémoslo. Pero vamos, lo que tengo entendido yo es que, a pesar de que al día de hoy estábamos pagando, de los poquitos que estábamos pagando por facturar el agua, con el cambio de la ley, a nosotros también se nos quitaba. Eso es lo que yo entendía. Y lo que me han dicho. Bueno, eso es lo que me han dicho. Esa es su versión, pero eso tampoco tenemos elementos. Pero bien, bien, como ya vuelvo a decir, que el fundamento, creo, de este foro, de esta corporación, es que no nos penalicen un ayuntamiento y una empresa que, aunque sea mixta, tiene un buen rendimiento en red y está trabajando correctamente, pues que no tengamos que pagar ese canon. O sea, que pongámoslo como quieran ustedes. Pero ese es el fundamento. Eso es lo que yo he querido traer aquí. Pensando siempre, y vuelvo a decir que a mí lo que me han explicado, técnicos, ¿no?, que han hablado sobre este tema, de que en ese momento también a nosotros nos lo iban a quitar. ¿Hay dudas? Maticémoslo. Y queremos un poco que sean ayuntamientos con un rendimiento, ayuntamientos o empresas, entre el 75% y el 80% y que aquellos que están facturando, porque tampoco tengan que pagar el canon. Hagámoslo así y estamos de acuerdo. Bueno, entonces eliminamos la exposición de motivos, introducimos ese acuerdo en los otros dos acuerdos que había, y si les parece bien, pues votamos esa modificación y la aprobación de la moción. Y asuntos zanjados, ¿les parece bien a todos? Pues procedemos a votar la modificación en la moción. ¿Votos a favor de la modificación? Vale, y ahora, ¿votos a favor de la moción modificada? Pues unanimidad. Muchas gracias a todos. Punto número tres. Desascripción del Patronato Deportivo Municipal de la Escuela y Campo de Golf en Parque Rústico de Veracruz. La concejala se ausenta. Sometido al asunto a votación, es dictaminado favorablemente con los votos a favor del equipo de Gobierno, PSOE, Izquierda Unida, Cuesta del Sol, si se puede, alternativa por Benalmádena y concejales no adscrito, Olmedo, Ramón de Jiménez, y la abstención del resto, PP y vecinos por Benalmádena. Y, en consecuencia, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Que se produzca la desascripción del PDM de las instalaciones de la Escuela y Campo de Golf de la Hacienda Rústica Veracruz, para que pasen nuevamente a su legítimo titular el Ayuntamiento de Benalmádena, con motivo de la posible resolución, extinción de la concepción por falta de pago de los cánones. Que se produzca innovación modificativa inversa a la producida en la fecha de la adquisición, 27 de septiembre de 2012, de los derechos y obligaciones de inmanente del referido contrato. Muchas gracias. Señor Villazón, por favor. Sí, bueno, esto ya se habló en la Junta del Patronato. Esto, el problema es que hay unos impagos de los cánones, que eso por ley traería consigo la recesión del contrato. Entendemos que esto es un contrato que hizo una concesión que hizo el Ayuntamiento, una concesión complicada en el sentido que va incluido un cánon con una obra, y traería consigo la recesión del contrato, traería una serie de problemas que creemos que el patronato no está capacitado en este momento con su asesoría jurídica o lo que pudiera ser, y sobre todo porque quien hizo la concesión en su momento fue el Ayuntamiento. Y yo entiendo que cuando puedan venir las dudas de la parte que hay que amortizar o la parte que no hay que amortizar, debe ser el Ayuntamiento el que entre y solucione ese problema. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Lara, ¿alguna intervención más? Señor Lara. Gracias, señor alcalde y presidente. Bueno, nosotros, como no puede ser de otra manera, y respetando lo que es el sentido del voto que por unanimidad se aprobó en la Junta Rectora, vamos a apoyar esta desascripción, y sobre todo por lo que bien ha comentado el señor concejal Joaquín Villazón, por los sistemas jurídicos, que creo que el Ayuntamiento en este caso está más capacitado que lo que es el patronato deportivo municipal. Yo, mi duda, que también se planteó en la correspondiente comisión, es saber cuánto realmente debe este ente, bien antes de entrar escrito al PDM en el año 2012, y después, posteriormente, con la falta de pago de este canon. Yo quiero que, en este caso, si puede ser, que se me resuelva, y sobre todo una cuestión aproximadamente económica, cuánto es lo que debe y por cuánto se le va a reclamar a este ente. Yo creo que deberíamos de aproximadamente saberlo y sacarnos de esa duda. Gracias. Vamos a ver, yo exactamente, anterior, no sé, eso otra podría ser Juan, que fue cuando se pasó, no sé exactamente, yo creo que ahora la deuda que tiene son dos cánones, deuda que nosotros lo que hacemos inmediatamente pasa a la tesorería, pero independientemente de que sea la calidad, la cantidad, la ley a nosotros nos obliga que en el momento que haya un cánone impagado, tenemos que iniciar el proceso de resolución de la concesión. Pero yo creo que la cantidad exacta, si voy a votar a confirmar, creo que son dos cánones. Dos cánones en el patronato. Yo no sé si cuando pasó el ayuntamiento había alguna deuda pendiente. Muchas gracias. Pues, sin más intervenciones, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la desascripción? ¿Atenciones? No hay votos en contra. Muchas gracias. Pasamos al punto número cuatro. Revisión de oficio de la adenda al convenio entre el consorcio cualifica y el ayuntamiento de Benalmadena. Sometido el asunto de votación y dictaminado favorablemente por la unanimidad de los asistentes, proponiéndose en consecuencia que el ayuntamiento pleno adopte acuerdos en tal sentido. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Saben ustedes de qué va el asunto, ¿verdad? Señor Lara, por favor. Gracias. Una vez más. Bueno, nosotros ante esta adenda yo quiero posicionarme y quiero sobre todo exponer el sentido de nuestra votación y el de mi grupo. En este caso sabemos que en septiembre del año 2013 fue firmada una venda por este ayuntamiento y por la máxima representante de este ayuntamiento con el consorcio cualifica, donde el ayuntamiento aportaba un 30%, junto a Andalucía 35% y el Gobierno ha tratado otro 35% a unas obras de inversión. Bien redacta lo que es el informe que se trajo y se llevó a la preceptiva Comisión Económica, donde esta adenda se supone que tuvo que tener el informe preceptivo por parte de Intervención y no se obtuvo. También se supone que se tuvo que pasar por sesión plenaria y tampoco se pasó. Y, sobre todo, y pongo estas palabras que son del técnico correspondiente y en el informe que se expone, que dice que esta adenda fue ocultada a los servicios administrativos de la corporación. Con todo ello, pues bueno, aparte de esto seguir adelante, el ayuntamiento seguía aportando ese 30% a lo que es el consorcio, que aproximadamente ha aportado 950.000 euros a este consorcio, sabiendo que existe esa pega de que si o bien el Gobierno central, el Gobierno estatal o bien Junta Andalucía no aporta su parte correspondiente al ayuntamiento, ese desfase lo va a tener que suplir. Entonces, nosotros efectivamente vamos en el sentido del informe del señor Interventor, que en cierta medida aquí hay un desfase económico o puede haber o podría haber habido un desfase económico y, como tal, debería haber tenido el informe preceptivo del señor Interventor y también haber tenido que pasar por la correspondiente sesión plenaria. Entonces, también entendemos que este acto fue nulo de pleno derecho. Yo no eximo a la persona que en su momento hizo este acto que tuviera sus motivos. De hecho, en cualquier momento puede ser explicado. Y, bueno, yo lo que sí que quiero es que vamos a apoyar nosotros esta revisión de oficio, porque creemos pertinente que se haga. Pero sí que, por favor, quiero que se nos mantenga informada sobre las alegaciones que puedan asistir a este consistorio y, sobre todo, sobre el dictamen que en un futuro tendrá el Consejo Consultivo al respecto. Queremos que, por favor, se nos informe y no se quede esto en trámite solo y exclusivamente, sin información a nosotros como oposición, en este caso, de mi grupo y de mi persona, porque creo que debemos estar informados al respecto. Gracias. Muchas gracias, señor Lara. Señora García. Sí, buenos días a todos. El motivo de la intervención actual es la de explicar también el sentido de nuestro voto y es que va a ser en contra. Quisiera, además, que con la intervención procurar ser lo más breve posible, pero también clara, queden claras algunas situaciones y algunas cuestiones que creo que no están totalmente aclaradas y, sobre todo, por las palabras de mi compañero Juan Antonio Lara. En este momento lo que se plantea es la cuestión de declarar la anulidad de una adenda, que ya les he dicho en alguna ocasión que la firmé porque eso suponía inversiones para nuestro municipio y que la habría firmado todas las veces que me lo hubiesen puesto por delante, porque, además, como también expliqué, era una condición sine qua non que imponía la Junta de Andalucía en aquel momento para que continuaran los trámites hacia adelante. Por eso, yo les pediría que le dieran una vuelta a este expediente, que le dieran una vuelta, que lo pensaran otra vez, porque esta revisión de oficio supone perder fondos, préstamos a un interés muy, muy ventajoso y que, por lo tanto, pidieran ustedes una segunda opinión jurídica para ver si es posible darle validez a través de la aprobación en el Pleno. El convenio cualifica se firma en el año 2011 con mi compañero Enrique Moya como alcalde de Benalmádena y el entonces presidente del consorcio, el señor Luciano Alonso. En ese tiempo se plantean una serie de obras entre el año 2011 y 2012, que son la remodelación de Antonio Machado en la zona junto al puerto deportivo con una inversión de la aportación municipal de 374.000 euros aproximadamente, la remodelación de las calles Cataluña, la plaza de Múnich, aquí en Benalmádena Pueblo, con una inversión aproximada de 90.000 euros, así como mejoras en la accesibilidad a las playas con una inversión, siempre hablando municipal, del porcentaje que corresponda, de aproximadamente 495.000 euros. Decirles que ese préstamo estaba ya concedido y que solamente estaba pendiente de aprobar los proyectos y nuestra parte económica estaba ya ingresada y de eso tenía perfecto conocimiento la intervención municipal. Les recuerdo que estamos hablando del año 2012. En el año 2013, efectivamente, yo firmo esa adenda y esa adenda conllevaba la reestructuración de las obras a realizar, las que hemos mencionado anteriormente, de manera que, además de realizar esas obras, podíamos obtener, por la modificación y por la adecuación, un remanente de 400.000 euros con el que se pretendía realizar las mejoras en la plaza Olé. Esa famosa cláusula décima, que hoy día, que hoy se quiere anular, se producía, o nos vimos obligados a firmarla, porque solamente para los casos en que o la Junta de Andalucía o el Ministerio de Turismo no pusieran la parte que a ellos les correspondía en ese consorcio. A Benalmádena, en ese caso, si se diera ese caso, le tocaba abonar un 10,5% aproximadamente del dinero municipal. Todo el problema se suscita porque parece ser que la intervención no tiene conocimiento de esa adenda. En ese momento, este ayuntamiento no cubría, no cumplía ni con los techos de gasto ni con los parámetros que nos exigían. Pero es que ese documento debió pasar, además, eso, por los informes prospectivos y por el pleno municipal. Pero es que entendemos que eso todavía se puede hacer. Todavía se puede pasar por el pleno y se pueden obtener los informes correspondientes. Miren ustedes, en Estepona se produce ese pasar por pleno, ese acto, esa necesidad, ese requisito, en el año 2016. En Manilva, tengo las actas de los plenos, que si quieren se los dejo para que queden unidas al acta de este pleno. En Manilva, en junio del año 2016. En Casares, en diciembre del año 2016. Y, además, en Fuengirola, a través de Junta de Gobierno, porque tienen un mecanismo distinto del nuestro, en marzo de 2016. Quiero decir con esto que mi equipo de Gobierno no gastó un euro que no estuviera contabilizado y que tuviera el preceptivo informe. Les recuerdo que la plaza de Múnich y la calle Cataluña se han realizado con esos fondos. Por eso me extraña mucho que se diga ahora que los técnicos municipales desconocían los proyectos. Es más, aun admitiéndolo, aun admitiendo ese desconocimiento, les digo que estamos a tiempo. Que otros municipios lo han hecho, transcurrido ya desde el 2013 hasta el 2016, y que lo firmaron ellos al mismo tiempo que yo. De hecho, aquí también consta la venda completa, el convenio completo y cómo todos los municipios lo firman. Así que ahora, ahora, y gracias al esfuerzo de todos y de la buena marcha económica del Ayuntamiento, en el que se están cumpliendo todos los parámetros para poder realizar inversiones, es posible que se realice ese estudio económico por parte de la intervención municipal y que podamos, entre todos, sacar adelante esos proyectos que son fundamentales para Benalmádena. Les reitero la petición inicial, que le den una vuelta más antes de declarar o de iniciar el procedimiento de nulidad. Creo que todos estamos haciendo un esfuerzo muy importante para que Benalmádena ahorre, para que cumpla los parámetros elevados, cierto, que nos exige el Gobierno central. Pero es que estamos en esa buena senda y es una pena que perdamos esas inversiones que están a un interés, bueno, esas inversiones, esos préstamos que están a un interés muy, muy bajo y en el que, además, todavía se puede hablar, no solamente con Junta de Andalucía, sino también con Gobierno central, para que entre todos saquemos adelante esto. Y también, por supuesto, contando con los informes de los técnicos municipales. Muchas gracias. Le va a responder el señor interventor, él vuelve a responder yo. Es solo una alusión, porque han estado hablando de un informe mío constantemente en el expediente, pero en el expediente lo que consta y las afirmaciones que ustedes han dicho que con acierto constan en el expediente no son implicables a un informe de intervención, sino a un informe de la sección interdepartamental de patrimonio. O sea, me está el objeto de aclarar el punto. Perdón, perdón. Entonces, reitero la solicitud. Si realmente no es una cuestión de carácter económico, o por lo menos que no está informada, yo lo que les pediría es que se quedara en mesa, que se quedara en mesa, que se pidiera una segunda opinión jurídica y que, además, que desde la intervención se comprobara, si es posible retomar eso. Es cierto que el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo muy importante. El área económica sigue trabajando en ese aspecto y sigue trabajando para que Benalmádena pueda seguir teniendo inversiones. Ustedes tienen la suerte, como equipo de gobierno, de que ya disponen de una cantidad, de todo ese ahorro que iniciamos y que ustedes han continuado, para que Benalmádena pueda invertir. De hecho, aprobamos hace unos meses la inversión de 10 millones de euros. Y yo creo que, vamos, que es Benalmádena la que se beneficia, que nunca hemos tenido esos intereses tan bajos en los préstamos que nos daban y que es una oportunidad que no deberíamos perder. Por supuesto, trabajando con Junta de Andalucía y con Gobierno Central, que ustedes saben que estamos siempre dispuestos a echar una mano en todo lo que nos indiquen, para que se avengan a aportar cada uno su parte. Es Benalmádena la que pierde. No es una cuestión de rédito político. Gracias. Bueno, le voy a responder yo, señora García Gálvez, porque esto es una auténtica patata caliente, la que ustedes nos han dejado. Y le voy a explicar con pelos y señales, para que lo entiendan todos los concejales, qué es lo que realmente ha ocurrido. En el año 2011 se forma el Consorcio Cualifica, donde, como bien han dicho ustedes, participa el 35% el Gobierno de la Nación, al 35% la Junta de Andalucía y al 30% los ayuntamientos. Y en Benalmádena se eligen una serie de obras para llevar adelante. En Benalmádena, en un montante de unos 3,5 millones de euros en obras, le toca aportar 900.000 euros que este ayuntamiento ya ha aportado, aportó en su día, y que forman parte del Consorcio Cualifica. Pero en el año 2013 el Gobierno de la Nación, a consecuencia de los ajustes presupuestarios, decide no invertir más en el Cualifica, no aportar más en el Cualifica. Y desde la Junta de Andalucía se piensa que un instrumento que es importante y que beneficia a los municipios, pues para modernizar infraestructuras turísticas, tiene que seguir adelante. Y en ese sentido se le propone a los ayuntamientos, pues para no disolver el Cualifica, la posibilidad de que ellos se hagan cargo de los préstamos al 100%. No es el caso de que si la Junta o la Administración no paga, el ayuntamiento se hace cargo. No, no, es que se hace hasta unas tablas de amortización en las cuales los ayuntamientos empiezan a pagar el 100% del presupuesto en el año 2016. Perdón, el 100% del presupuesto, no, del crédito. Dicho eso, esta adenda –me deja que termine, señora García, por favor–, gracias. Esa adenda que llega al ayuntamiento de Benalmádena y que se firma por parte de usted y que se manda al Cualifica no pasa por ningún sitio de los servicios ni jurídicos ni administrativos de este ayuntamiento. Tenemos un informe de la sección interdepartamental que es muy claro, que dice que no tengo conocimiento de la agenda, se ha ocultado a los servicios jurídicos y administrativos, pero es que anteriormente a este expediente, hablando con el señor interventor hace de esto un año, tengo otro informe en el mismo sentido. Benalmádena en el año 2013 no podía endeudarse porque estaba dentro de un plan de ajuste, con lo cual esa adenda en el año 2013 en el que se firmó era nula de pleno derecho. Pero seguimos avanzando. Cuando yo alcanzamos la alcaldía y nos presentamos en el Cualifica y preguntamos por el estado de las obras, uno de los motivos de paralización de las obras por las cuales no se adjudican y no salen adelante, es precisamente porque Benalmádena no se hace cargo de la parte que le corresponde. Nosotros hemos pagado 900.000 euros, sí, pero ¿y el resto hasta los 3 millones? ¿Quién se va a hacer cargo? Nos decían desde el Cualifica. Nosotros decíamos que ese no era el acuerdo que tenía el ayuntamiento de Benalmádena. Y entonces es cuando nos enseña la adenda. Mire usted, aquí una adenda por parte de la entidad de la alcaldesa en la que se hace cargo del total del préstamo. Y entonces empezamos a trabajar de qué forma podíamos, de alguna forma, convalidar esa adenda. Pero es que seguimos estando en un plan de ajuste. Seguimos sin capacidad de endeudamiento. Sin crédito, a consecuencia del plan de ajuste, para poder hacer frente a un préstamo que no es el nuestro. Y usted me dice, sí, vale, pero es que es una inversión para Benalmádena a un préstamo en unas condiciones inmejorables. Y yo le digo, es que yo no me hace falta endeudarme. Es que si tengo dinero para hacer esas obras, ¿por qué voy a ir a un préstamo? Si nosotros podemos acceder a un suplemento de crédito y hacer esas obras a cargo al presupuesto municipal, sin pagar ni gastos de mantenimiento del cualifica, sin pagar intereses de un crédito presupuestario, o sea, de un crédito que nos da la Unión Europea. ¿Por qué razón tengo que convalidar una adenda? Pero es que ahora nos vamos al consorcio cualifica y preguntamos, ok, suponiendo que estamos de acuerdo en suscribir parte del crédito que no nos corresponde y que es totalmente injusto y que nadie tenía conocimiento en el ayuntamiento de Benalmádena, pero suponiendo que estamos de acuerdo, ¿cuál es el procedimiento? Y desde el cualifica nos dice, es que el 20 de diciembre del año 2017, o sea, estamos hablando dentro de escasos seis meses, las obras tienen que estar terminadas. Y si no están terminadas, ustedes tendrán que abonar la parte que les corresponde, casi a pulmón, con los intereses, y encima no podrán justificar esas obras. Con lo cual, ni administrativamente ni por criterios de oportunidad política nos interesa ya a estas alturas. ¿Por qué otros ayuntamientos han convalidado esas adendas? Pues las han convalidado porque tenían las obras hechas, porque otras corporaciones avanzaron e hicieron esas obras. ¿Por qué a nosotros no nos han adjudicado las obras? Ahora, pues porque no nos hemos hecho garantes de que vamos a devolver la parte del crédito que suscribió usted en 2013. Yo creo que ha quedado suficientemente claro, ¿no? Entonces, una cosa es lo que queremos, que evidentemente creo que todos queremos multitud de inversiones para Benalmádena, y otra cosa es lo que podemos. O sea, vender humo. Es que no se deberían engañar a la ciudadanía en ese sentido. El motivo de paralización de las obras del cualifica es no estar convalidada la adenda. Y desde el cualifica no tienen garantías de que el ayuntamiento de Benalmádena se vaya a hacer cargo del total del presupuesto de las obras que tiene Benalmádena. Y nosotros no podemos ir en contra de los informes de los técnicos municipales. Usted tenía que haber llevado esa adenda a todos los rincones del ayuntamiento de Benalmádena, a todas las delegaciones que se hubiera pronunciado a secretaría interdepartamental, intervención. No lo hizo, usted sabrá por qué no lo hizo, pero ahora tenemos un problema. Entonces, no me quiera vender ahora que es importante esas inversiones, que hagamos lo imposible. Estamos haciendo realmente lo imposible. Y lo único que se nos ocurre ahora para poder hacer esas obras nosotros a pulmón es pedir la revisión de oficio de esta adenda para, posterior paso, pedir la desascreción de las obras que tenemos en el cualifica para poder realizarlas nosotros con fondos propios y sin tener que acudir a un préstamo, por muy ventajosas que sean las condiciones del préstamo. Poder hacerlo con fondos propios. Esa es… Y ahora, si quiero añadir algo y ya no… No, no, señora Cifrián. Me ha pedido la palabra la señora García. ¿Vale? ¿Le parece? Sí. Y mi compañera también, porque podrá… Vamos a ver. Discúlpeme, no vayamos a entrar en polémica, por favor. Yo le voy a contestar. Pero es que los plenos lo dirijo yo. Apaga usted el micro. Ha pedido la palabra la señora García. Y yo dejo la palabra a una persona por grupo municipal. Yo soy quien dirige el pleno y es así como lo decido. Señora García, por favor. Hace un momentito la parte enfrente ha intervenido primero en la moción anterior, en la del agua. Ha intervenido un compañero y luego otro. Bien. En un turno de debate. Ahora abre un solo turno de debate e interviene usted, señora García. Bien. O sea, que seguimos estando clásicamente constreñidos. Pero, bueno, lo que quería decirle, en primer lugar, es que la adenda lo que dice es que solamente para el caso de que la Junta de Andalucía y el Gobierno central no pusieran ese dinero. Pero usted, es que yo entendí siempre que la Junta iba a cumplir con su parte y que el Gobierno central iba a cumplir con la suya. Es que era solamente para el caso. Pero bien, llegados a ese punto y después de toda la explicación que usted ha dado, seguimos en las mismas. O sigo insistiéndole. Nosotros no vendemos ningún humo. Ustedes, ustedes, ¿han terminado de ejecutar las obras de la Plaza Múnich y de la calle Cataluña? ¿Han terminado de hacerlas ustedes con ese dinero que estaba allí, con esos proyectos del cualifica que ya estaban hechos? O sea, que no vale aplicar la cara A para lo que les interesa y la cara B para lo que no les interesa. Y también les recuerdo, no sé si a lo mejor estoy equivocada y tal vez el señor Arroyo pueda aclararnos, pero cuando se aprobaron aquí las inversiones de los 10 millones de euros de fondos propios del ayuntamiento, era porque ese era el límite que el Gobierno central o el sistema financiero que tiene el Gobierno exigiendo a los ayuntamientos le permitía. Porque si eso no es así, porque solo se dijo la inversión de 10 millones y no se procedió a invertir 20. O sea, que quiero decirles y les repito que, por favor, que le den una vuelta, si solamente queremos que le den una vuelta. Solamente eso. Señora Arroyo, para alusiones. Vamos a ver, usted creo que está mezclando términos. Estamos hablando del 2013, cuando la deuda del ayuntamiento estaba por encima del 110%. Usted sabe que el 110% no permite otro endeudamiento, sino un permiso específico que le dé el Ministerio. No tiene nada que ver con los 10 millones posteriores, porque en los 10 millones posteriores estamos por debajo del 110% y, además, no es un préstamo. Es que la capacidad de endeudamiento se la marca también el límite de deuda que usted tenga. Es que mezcla usted los términos. Proyo, le estoy dando la razón, pero sí le estoy dando la razón. A ver, apague los micros, por favor. Esto no es un partido de tenis. Cuando termine, señor Arroyo, o las señoras Cifrián, ustedes intervienen. Termine, señor Arroyo. No, simplemente eso, que es que son dos términos diferentes. No, pero que no sé por qué los enlaza usted. Es que yo considero que en el momento… Vamos a ver, aquí hay una cuestión muy clara. Esa adenda, quiera que no, lo que supone es asumir un préstamo. Pero sea el caso qué o no, usted tendrá que tener, cuando usted prevé un gasto que puede suceder o no, lo primero que tiene que hacer es tener una consignación para ese gasto. ¿Sí o no? Usted en ese momento no la tiene, porque no tiene capacidad de ir a más endeudamiento. Me hace… Vale, señora García, vemos que volvemos a lo mismo. Usted no respeta cuando los compañeros hablan, tiene que estar interrumpiendo. Volvemos a lo… Y luego dice que es que yo constriño mucho los plenos, las intervenciones. No, eso se habla en la calle. Aquí estamos en un pleno, hay que respetar un orden. Y yo lo dirijo. Y está hablando el señor Arroyo. Y tiene que dejar de interrumpirle ya, por favor. Es que yo no sé ya cómo tengo que decirlo. Ahora, va a intervenir la señora Cifrián, ¿vale? Por favor, a todos. Cuando intervenga la señora Cifrián, la respetamos. Y termina su turno de palabra. Y cuando hable otro compañero, exactamente igual. Es que esto es tan sencillo como eso. Señora Cifrián, adelante. Decirle aquí… Bueno, buenos días a todos, los de Dios. Decirle que le agradezco que me deje mi aportación sobre ciertas matizaciones que se han dicho aquí, que no es del todo cierto ni del todo veraz. Mire usted, lo ha defendido la señora Paloma García. Ella fue la que firmó la adenda y lo ha defendido bastante bien. Pero creo que debo hacer ciertas matizaciones al respecto. Mire usted, cuando nosotros suscribimos la adenda, y lo he insistido siempre, se nos puso delante del cualificado que era condición sine qua non. Nos corría a todos prisa. Hubo una reunión, se reunieron todos los alcaldes, los ocho alcaldes de los ocho municipios que conforman el consorcio cualificado. Se nos reunió por parte del señor Rafael Rodríguez y muy acertadamente, por parte del señor Rafael Rodríguez, se nos planteó la posibilidad de hacernos cargo de esa deuda de 25 millones de euros que estamos hablando que eran para proyectos a desarrollar en los ocho municipios en los que se firmó el cualifica y que conformábamos el cualifica. Es cierto que cuando se firmó la adenda, nosotros no cumplíamos con los objetivos de déficit ni íbamos a cumplirlo. Pero no nosotros, sino los ocho municipios que también, junto con Benalmádena, suscribimos la adenda, señor alcalde. Los ocho municipios. ¿Y qué hicieron los ocho municipios? Firmar la adenda en la misma circunstancia en la que estábamos todos nosotros. Porque ninguno de los ocho municipios, y quiero dejarlo aquí claro, delante de todos los ciudadanos, ninguno cumplíamos con los objetivos de déficit en ese mismo momento. Pero como el supuesto de que la Junta de Andalucía y el Estado Central, a través del Ministerio de Turismo, no se había dado todavía el impago por parte de los dos, por parte de los dos, pues nosotros sí suscribimos la adenda. Porque eran más importantes los proyectos a desarrollar para Benalmádena que la posibilidad de que luego pudiésemos ver cómo podríamos salir de esa adenda. Le repito que cuatro de los municipios que firmaron esa adenda en ese mismo momento, que ninguno cumplía los parámetros económicos, lo han suscrito en el año 2016. Porque ya la situación económica ha mejorado ostensiblemente. Cosa que también ocurre en Benalmádena. Desde el inicio de esta legislatura, he sido bastante reticente en este Pleno, desde el inicio de esta legislatura, con que se hiciera, por favor, los proyectos de los FOMI. He insistido. ¿Por qué? Porque hasta marzo del 2016, Benalmádena podía desarrollar esos proyectos sin necesidad de hacer frente a esos préstamos y sin hacer frente a esos compromisos económicos que la adenda nos tenías ahora acogidos. Empezaba en marzo del 2016, cuando nosotros teníamos que pagar ese dinero de la suscripción de los 25 millones de euros por parte de todos los ayuntamientos. Hasta marzo del 2016 se podía haber hecho muchos de esos proyectos. Y, de hecho, lo había hecho. Había hecho la primera fase de la Plaza Múnich, de la zona del Cerro. Se ha hecho. ¿Qué ocurrió? No se hizo la Plaza Olé. ¿Qué ocurre ahora? Y hay que decir una cosa muy clara. Nosotros, la Plaza Olé, era una aportación de 435.000 euros, que no nos costaba nada a los ciudadanos de Benalmádena, que era de un remanente del propio FOMI 2010, y que lo sacamos gratuitamente con mucho coste en nuestra época para los ciudadanos de Benalmádena. Si esa obra se hubiera hecho antes de marzo del 2016, esa obra hubiera terminado ya y no le hubiera costado coste alguno a ningún vecino y la hubiéramos tenido ya hecha. Pero no se hizo. Hubo un retraso, hubo un problema financiero y tal, y no se hizo. Por eso yo insistía en eso. ¿Qué está diciendo Paloma? Y lo planteamos aquí. ¿Se hizo mal? Sí se hizo mal, señor alcalde. Se hizo mal porque no cumplíamos. Pero nosotros y los ocho que conformamos el consorcio. ¿Pero por qué lo hicimos? Porque era importante para Benalmádena. Y entonces ahora la señora, la exalcaldesa, Paloma García Gálvez, ha explicado aquí que los municipios de Estepona, de Manilva, de Fuengirola y de Casares, o no sé, o Ojen, no me acuerdo, o de Casares, suscribieron esa venda en 2016 en sus plenos. Suscribieron y reafirmaron esa venda en 2016 porque sí cumplía el objetivo de déficit. Ahora se nos acusa de que somos culpables, tal, y que lo hemos hecho mal. Sí lo hicimos todos mal, pero era porque era importantísimo para la remodelación de toda la costa. Recordamos proyectos que están en los FOMI. La remodelación del tramo de la avenida Antonio Machado, comprendida entre Solimar y el centro de exposiciones. La remodelación de una escalera que lleva siete años absolutamente en un estado paupérrimo, que es la escalera que está al lado del Vinci, que accede a la plaza de Santana, que tampoco se ha hecho y que se podía haber hecho, señor Ramundo, y sabe lo que le estoy diciendo. Y sé los problemas técnicos que esa escalera lleva aparejado. Un muro que era parte de los vecinos, que cuando se han dado cuenta a la hora de efectuar la obra, está roto el muro y habría que hacer una serie de modificaciones. Se ha retrasado. La iluminación LED, el cambio de la iluminación, esa iluminación que ahora mismo está pésima, con unas bolas del año, de los fondos, del futuro, del plan futuro del año, yo que sé, era yo periodista hace 20 años. Y que se cambiaba toda la…, se remodelaba toda la iluminación LED en el paseo marítimo, en la fraja comprendida entre el castillo del Bilbil y Marimar, la residencia Marimar. Y la remodelación también, de otra cosa muy necesaria aquí en el pueblo, que lo llevan esperando años, porque fue un compromiso en su día del señor Villazón, fue un compromiso del señor Moya, y fue un compromiso mío como vías y obras y de la alcaldesa, que era la remodelación del cerro que llevan años esperando y que también está en un estado lamentable de infraestructura. Entonces, yo aquí planteo, el préstamo del FOMIC 2010 era un préstamo en condiciones, y siguen siendo condiciones fantásticas, al 0,5%, sin Euribor, fijo, fijo. Entonces, ya no se puede, yo no sé ya si se puede o no se puede, que por favor, yo creo que es bastante lógico lo que está diciendo Paloma García Galvés, que se piense, que se medite, que está ahí, que Fuegirola va a hacer un nuevo FOMIC, ahora, antes de diciembre, que es el cambio de iluminación del LED de todo el parque fluvial de Fuegirola, y no ha tenido problemas. Y su Junta de Gobierno, que es quien tiene las competencias asumidas, que nosotros lo tenemos en el Pleno, lo ha suscrito en 2016 sin problema ninguno, y firmó la adenda en 2013. Entonces, yo lo veo lógico, hombre, me alegra que si usted, bueno, ya hemos perdido esos 435.000 euros, pero me alegra que si usted me está diciendo que ahora lo va a hacer, ya hemos perdido ese dinero, pero me alegra que usted diga, y es verdad, y lo pido por los ciudadanos de Benalmádena, que por favor se hagan esos proyectos, porque son muy, muy, muy necesarios. Pero, por favor, no nos intenten imputar un acuerdo que fue nulo, que no es irregular, la nulidad no es irregular, la nulidad es que en ese momento es nulo, pero no es irregular ni hay ninguna ilegalidad que se ha arreglado en otro municipio. Pero yo era para dar una explicación y una matización a lo que aquí se ha dicho. En marzo del 2016 usted pudo hacer esas obras, y hasta marzo del 2016 ha sido cuando están contra usted los problemas. Vamos a ser veraces y realistas a los ciudadanos de Benalmádena, pero por favor se lleve a hoy a mesa o se lleve a eso, lo que sea, que por favor esos proyectos se hagan para el bien de los ciudadanos de Benalmádena. Gracias. Antes de proceder a la votación. Y ya, señor, de verdad, por alusiones, y ahí cerramos ya. Vamos a ver. Consejala Paloma García, los técnicos conocían los proyectos, como usted dice, es verdad, lo que no conocían era la adenda, y eso se lo puedo asegurar. Pagar la amortización del préstamo significaba para el Ayuntamiento de Benalmádena pagar más de 200.000 euros anuales. Además que eso no asegura que el consorcio nos financie las obras. Es más, somos muy pesimistas al respecto, y sobre todo porque es imposible terminar las obras antes del 31 de diciembre del 2017. Y sí, estamos de acuerdo, como ustedes dos dicen, que las obras son muy importantes para Benalmádena. Por ello queremos desafectar las obras del consorcio cualifica y hacerlas con fondos propios. Es verdad que nosotros hicimos la obra de calle Almería, no calle Cataluña, como usted dijo, y Plaza Múnich. Y cuando quisimos comenzar con la de calle Cataluña y pasaje del Potro, ahí se produjo el bloqueo de todo el tema este del consorcio cualifica. Y respecto de la escalera Santana, sí, es verdad, estábamos a punto de comenzar la obra, pero hasta el día de hoy no se ha podido llevar a cabo por la aparición de problemas técnicos de un muro medianero con la comunidad de San Fermín. En cuanto a eso quede solucionado, si es posible desbloquear los problemas que hay con el consorcio, retomaremos esa obra. Muchas gracias, ya vamos a cerrar ya. Sí, es verdad que hay una cosa que es real, veraz lo que ha dicho, lo hicieron mal. Si no hubieran llegado a hacerlo mal, no tendríamos este problema hoy día. El saldo, lo digo para que lo sepan todos los concejales que tiene Benalmádena, con el cualifica esa favor. El ayuntamiento de Benalmádena aportó 900.000 euros y hemos hecho obras por importe de 200.000. Queremos ya desafectar esas obras, queremos hacerlas con fondos propios, porque cualquier emprendedor, cualquier padre de familia, cualquiera con dos dedos de luz entenderá que es más fácil hacer las cosas si tienen medios económicos sin recurrir a un préstamo que hacerla acudiendo a un préstamo, como en el caso del cualifica, pagar ese 0,5, que supone casi 200.000 euros al año, más los gastos de mantenimiento del cualifica. Nosotros, en el momento que estamos ahora de oportunidad política, casi interesa salirse del cualifica, interesa, pero es que hemos llegado a una situación derivada de no haber hecho las cosas bien. Y yo quiero que ustedes lo tengan claro, que si otros ayuntamientos han convalidado esa adenda, es porque es lo que te exige el cualifica para poder hacer las obras. Y nosotros hemos llegado a un punto en el que ya no nos interesaba hacer las obras con el cualifica, nos interesa hacerlas nosotros, a la altura a la que estamos. Quizás, si ustedes hubieran hecho bien las cosas, estarían las obras ya ejecutadas y realizadas, pero no, no ha sido el caso. Y insisto, ¿seguimos sin capacidad de endeudamiento? ¿Cómo podemos hacernos cargo de una adenda donde el informe de la intervención te dice que no tienes capacidad de endeudamiento como ayuntamiento? ¿Dónde vas a hacer esa adenda? Eso ocurría en el año 2013. Así que, sin más, vamos a proceder a la votación. ¿Vale? ¿Votos a favor de la revisión de oficio de la adenda? Pues todos los grupos menos Partido Popular. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Partido Popular. Muchas gracias. Punto número cinco. Modificación de fecha del Pleno Ordinario de Agosto de 2017. Sometido el asunto a votación y determinado favorablemente por la unanimidad de los asistentes, proponiéndose en consecuencia que el ayuntamiento pleno adopte acuerdos en tal sentido. ¿Alguna intervención? Bueno, ya saben ustedes que es adelantar la fecha del Pleno de Agosto, que es el último jueves de cada mes, adelantarla al 10 de agosto. ¿Votos a favor? Pues unanimidad. Ahora vamos a los puntos relativos a la Comisión Informativa Municipal de Turismo y Ciudadanía. Punto número seis. Moción del Grupo Izquierda Unida Los Verdes por Andalucía, convocatoria por Andalucía, en solidaridad con las y los manifestantes del RIF. Con el voto favorable de los miembros de la Comisión de los Grupos Izquierda Unida Los Verdes y Costa del Solcice Puede, TICTAC y la abstención del resto de los grupos, se dictaminó por mayoría la anterior moción, proponiéndose al Pleno de la Corporación su aprobación. Señora Garán. Bueno, muchas gracias. Paso a dar lectura a la moción. El pasado mes de octubre, Mosín Frick, vendedor ambulante al que la policía requisó el producto del que dependía su sustento familiar, murió tratando de rescatar la mercancía de un camión de basura, en el que Mosina fue asesinado al triturarlo por orden policial. Desde entonces se suceden manifestaciones en diferentes puntos del RIF y del conjunto de Marruecos. Las protestas exigen el fin de la marginación de las comunidades enteras, la precaria situación económica a la que les han empujado las medidas neoliberales del Gobierno marroquí y la mejora de los accesos a los servicios públicos, además de denunciar la corrupción y la militarización de la zona. Las autoridades marroquíes han respondido reprimiendo las protestas sociales con brutalidad y, como consecuencia, se ha producido una oleada de redadas y detenciones de decenas de manifestantes, activistas y blogueros que han ido documentando y publicando en redes sociales los acontecimientos desarrollados desde octubre. La detención de Nacer Sazafí, líder del Movimiento Popular de Alucema, lejos de conseguir su objetivo de frenar la movilización, la ha intensificado. Entre el 26 y el 31 de mayo de 2017, las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 71 personas tras las protestas de Alucema y en las ciudades vecinas de Insurén, Benibuyá y Nador. Algunas protestas acabaron en enfrentamientos en los que los manifestantes arrojaron piedras contra las fuerzas de seguridad y estas, en ocasiones, usaron cañones de agua y gas lacrimógeno contra las personas que protestaban y hubo decenas de detenciones. A día de hoy han sido detenidos más de 100 personas, entre las que se encuentran mujeres como Silvia Siani, otra de las dirigentes de las protestas. A pesar de la represión que están sufriendo quienes protestan, las manifestaciones no han cesado, llegando a superar las 100.000 personas en algunas ocasiones. Además, las mujeres han adquirido un rol protagónico en estas movilizaciones. En varias ciudades de Europa se están realizando concentraciones y manifestaciones de solidaridad con el pueblo del RIF. Desde aquí no podemos permanecer indiferentes ante lo que ocurre a unos pocos cientos de kilómetros en el país vecino de Marruecos. Lejos de exigir el respeto a los derechos humanos, las autoridades españolas se han situado como cómplices de esta situación. La colaboración estrecha que se mantiene con la monarquía corrupta y autoritaria de Marruecos da soporte político a esta represión. Por todo ello, el Pleno de Benalmádena acuerda, primero, expresar nuestra solidaridad con los rifeños y rifeñas, así como con el conjunto de Marruecos. Segundo, condenar la represión y las detenciones que están sufriendo los manifestantes. Y tercero, instar a las autoridades españolas y europeas, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y a la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, a que suspendan los acuerdos que se mantienen con el Reino de Marruecos hasta que no se garantice una política de cumplimiento con los derechos humanos. Yo creo que la moción se defiende por sí misma. Es una parte de Marruecos que está muy cercana a nosotros, a España, y que, sin embargo, permanece en silencio con todos los acontecimientos en contra de la población que están ocurriendo en esa zona del mundo. Se silencia y apenas sale en los medios de comunicación cuando lo tenemos a escasos kilómetros de nuestras fronteras. Por eso, también pedimos la solidaridad con esta parte del mundo y con esta parte de la población a la cual, además, España debe de sentirse bastante unida. Muchas gracias, señora Galán. Por favor, hay que mantener el orden. Por favor. ¿Alguna intervención? ¿No hay intervenciones? Señor… Bueno, mi intervención es corta. Nada más agradecer a la señora Galán que fuera, aparte de otros grupos que no lo consideran así, el mío sí que ve importante que nos manifestemos en relación a asuntos que no solamente conciernen a Vendal Madera en este pleno, ¿no? Que apoyemos otras cosas que no tengan que ver con este municipio y podamos mostrar esos apoyos fuera. Estar de acuerdo con la moción en su conjunto y, aparte, hacer una reflexión, ¿no? Esa parte de Marruecos que hoy en día pertenece a Marruecos, hasta no hace tanto, fue española, ¿no? Mucha gente que vive allí nació en España, ¿no? Si lo vemos bien. Y mucha gente que vive allí son hijos de personas que nacieron en España porque esa parte era España. Mostrar nuestra solidaridad con esas personas y también tener un poquito de responsabilidad con ellos, apoyándolos en este caso en el que se les están reprendiendo sus libertades. Muchas gracias. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Pues sale adelante la moción. Enhorabuena. Punto número siete. Moción del Grupo Socialista Municipal relativa a la necesidad de una estación de tren de cercanías en Nueva Torre Quebrada. Con la abstención de los miembros de la Comisión, de los grupos PP, vecinos por Benalmádena y de los miembros no adscritos, señor Almedo, señor Jiménez, señor Ramundo, y el voto favorable del resto de los miembros de la Comisión se dictominó favorablemente, proponiendo su aprobación al pleno de la corporación. Muchas gracias. Señora Sherman, por favor. Sí. Hola, buenos días a todos. Procedo a la lectura de la moción que presenta el Grupo Socialista del Ayuntamiento al pleno ordinario del mes de julio de 2017 sobre la necesidad de una estación de tren de cercanías en Nueva Torre Quebrada. Nueva Torre Quebrada es una urbanización en Benalmádena, costa, con más de cuatro mil habitantes, según el último padrón municipal. Esta población está compuesta principalmente por familias jóvenes, con o sin hijos, que se desplazan diariamente por motivos de trabajo. Otra parte son jubilados españoles y residentes extranjeros que eligen esta parte de la Costa del Sol para descansar. Sin olvidar los establecimientos turísticos y residenciales de la tercera edad de la zona. Más de tres mil viviendas que le hace ser de las zonas con mayor densidad de población de la Costa del Sol. Esta urbanización se encuentra a más de seis kilómetros de Arroyo de la Miel. Su enlace con los núcleos de interés del municipio está resuelto por las comunicaciones rodadas. Por ella cruza la línea de cercanías Málaga-Fuengirola, con la circunstancia de que el apeadero más próximo se encuentra a una distancia y en un recorrido largo y complicado desde prácticamente cualquier punto de esta urbanización. Desde la consolidación de la urbanización ha estado en el ideario público la construcción de un apeadero en la zona. Ya en marzo de 2015, el Ministerio de Fomento, de la mano de su entonces titular Ana Pastor, anunció la redacción del proyecto para dicha infraestructura que sería sufragada por el Ministerio del Ramo a través de ADIF y que estimaban beneficiaría de manera directa a 20.000 habitantes. Tanto es así que a finales de ese mismo año se recibieron en el Ayuntamiento de Benalmádena más de mil firmas de vecinos de la zona solicitando el apeadero. Solicitó que el Ayuntamiento trasladó a los organismos competentes el Ministerio de Fomento con fecha 21 del 10 del 15 y a ADIF el 3 del 11 del 15 sin obtener hasta el momento respuesta oficial al respecto. La ventaja y la necesidad de que en la zona exista dicho apeadero queda reflejada en los datos expuestos, además de los efectos positivos inducidos por la reducción del tráfico rodado. La existencia de este apeadero también incidiría de manera positiva en el sector comercial de la zona, además de mejorar el acceso a las playas de la zona. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Benalmádena eleva a pleno para su consideración el siguiente acuerdo. Instar al Ministerio de Fomento la construcción del apeadero de Nueva Torrequebrada. Muchas gracias. Abrimos un turno de debate. ¿Intervenciones? Señor Lara, señora García. ¿Alguna intervención por aquí? Señor Jiménez. Pues adelante, señor Lara. Gracias, señor alcalde y presidente. Pues nosotros aquí, pues hacer un poco de memoria, nosotros en octubre del año 2015 pusimos en sesión plenaria una serie de preguntas. En ella estaba esta estación o este apeadero de tren en esta zona. tan demandada por dicios vecinos en Torrequebrada. Esa pregunta vino como consecuencia de una nota de prensa que se realizó, que Adí iba a realizar en el horizonte de cuatro años este apeadero. Efectivamente, según la exposición de motivo de esta moción, hubo una reunión con aproximadamente mil vecinos. También se iba a mantener una futura reunión con la ministra de Fomento. Y bueno, literalmente cojo de ese acta de que se estaba más cerca de conseguir lo que se comentó aquí en esa sesión plenaria. Pueden ustedes comprobarlo y ahí está escrito y transcrito. Y de hecho, os animé a que esto se consiguiera por la demanda que tenía de los vecinos de la zona. En todo momento, nosotros, y en ese ruego, y lo podrán ustedes comprobar, pedimos que se nos informara, se nos mantuviera informado. Y bueno, hasta la fecha de hoy y con la moción esta que llegó fuera de la orden del día de una comisión y no sabemos nada de nada. Por consiguiente, nosotros no sabemos qué gestión se ha realizado por parte de este equipo de gobierno. Que eso no quiere decir que nosotros no estemos conformes con que se solicite a través de esta moción ese apeadero. Y vuelvo de nuevo a decir, vale, una moción, pero lo que no se puede quedar es una simple y llana moción. Aquí, oye que ustedes, señores, ustedes se tienen que poner a trabajar y no solo presentar esta moción, sino coger e ir a los organismos correspondientes y continuamente tocar en su puerta y continuamente insistir. Porque vuelvo a repetir, otra moción más que se quede encima de la mesa, que vaya a los distintos organismos correspondientes y que no se haga nada, para eso que no se traigan las mociones aquí a esta sesión plenaria. Entonces, nosotros sí que vamos a apoyar esta moción porque vemos que es necesaria y es una demanda continua y desde hace mucho tiempo de estos vecinos de la zona y ahí se refleja en todas nuestras peticiones a través de las distintas sesiones plenarias, pero por favor, que no se quede en una sola moción y eso solo y exclusivamente depende de ustedes. Pónganse a trabajar, por favor, y peguen la puerta que tengan que pegar porque esto es necesario para todo y cada uno de los vecinos de la zona de Veran Mádenas. Gracias. Muchas gracias, señor Lara. Señora García. Sí, buenos días de nuevo. Nuestro grupo, efectivamente, va a apoyar esta moción y les va a ayudar en todo lo que puedan porque esta es una reivindicación muy antigua. Así que solamente voy a hacer un poquito, un poquito de memoria y de historia y que, por supuesto, saben que pueden contar con este equipo, con este grupo para todo lo que necesiten, pero dígannoslo, dígannoslo. Bien, como le decía, es una reivindicación muy antigua porque ya en el año 2013, efectivamente, muchísimos vecinos vinieron a pedirnos que iniciáramos o que continuáramos porque venía ya de antes las gestiones para este apedero en Nueva Torrequebrada. Presentamos a la ministra en ese año 2013 el montón de firmas de los vecinos que así lo solicitaban en una visita que ella tuvo aquí en Málaga para ver temas del campamento Benítez y en el que, además de tratar el punto kilométrico 222, también, también tratamos el tema de la piadera. Ahí estábamos mi compañera Concha Cifrián y yo. A partir de esa reunión que se produjo en el año 2013, se nos fue indicando el camino que teníamos que seguir y así lo hicimos. Tuvimos reuniones con Adif para poder realizar algún tipo de convenio que es lo que nos pidieron en el que el ayuntamiento aportara una parte de los trabajos. Los técnicos de Adif vinieron a la zona de una torre quebrada donde pensábamos que podía ser el mejor lugar y de esa reunión y de esa visita al lugar del apeadero que es esta zona, yo no tengo los medios técnicos de mi compañero de mi compañero Oscar, pero bueno, creo que con esta foto en color o esta infografía se puede ver un poco cuál era la idea de ese apeadero. Nos plantearon la existencia de importantes problemas técnicos y eran importantes problemas técnicos porque la ley había cambiado en el año 2011 y el número de metros que nos exigían para que cupiese el apeadero era mayor del que teníamos, pero que sin embargo eran temas que podían ir solventándose con el tiempo. De esa primera reunión nos mandaron a Sevilla. En Sevilla tuvimos otra vez reuniones con los gerentes y los directores de Adif porque eran ellos de los que dependía la zona de Málaga. Después de Sevilla nos mandaron de nuevo a Madrid y ahí estuvimos reunidos el señor Verjillos que ustedes conocen porque fue gerente del puerto y yo misma de nuevo ¿quién de nuevo nos manda a Sevilla? Quiero decirles con esto que el camino es largo que el camino es tortuoso y que sin embargo ahí estábamos para hacerlo y que en el año en marzo del año 2015 ya se nos da una respuesta cierto que no por escrito en la que se nos indica si usted mismo lo dice que en marzo de 2015 bien se nos da una respuesta en la que se indica que tienen una valoración aproximada de cuánto podría costar el apiadero y que Benalmádena podía aportar dos cosas una la redacción del proyecto y otra era la zona del aparcamiento por supuesto estábamos ya en marzo de 2015 las cosas quedaron encima de la mesa pero sabemos que es necesario que es importante todos queremos el apiadero en Nueva Torrequebrada y por supuesto decirles que cuentan con nuestro apoyo y nuestra ayuda en lo que necesiten y en lo que podamos aportar nada más gracias señora Galve señor Jiménez sí buenos días a todos bien bueno como no podía ser de otra manera nuestro sentido de voto va a ser a favor evidentemente la necesidad de este apiadero en la zona de Nueva Torrequebrada pues algo que es imperioso de imperiosa necesidad sobre todo para todos los vecinos y por supuesto para aquellos visitantes que quieran acudir a una zona que la verdad que la pena porque hay un gran centro comercial prácticamente desconocido para todos y que eso dotaría de mucha mayor visita por parte de todos los visitantes por otro lado también decir y esto se lo digo al señor Juan Antonio Lara que efectivamente el movimiento se demuestra andando y cierto es que a finales del 2015 mi compañero Óscar Ramondo solicitó una cita con Adif para precisamente llevar y poner en la mesa el problema de este apiadero de hecho incluso de aquella reunión donde había muchas personas como testigo manifestó el señor representante de Adif de que esa apiadero prácticamente ya era una realidad y que era cuestión de poco tiempo que empezaron las obras entonces así se hizo y así se comunicó a lo que eran los vecinos curiosamente y sorprendentemente días después alguien que estaba por encima de ese señor desmiente a mi compañero Ramundo no al que lo dice y al que nos manifiesta esa intención sino a mi compañero Ramundo de una manera bastante poco elegante la verdad que fue bastante sorprendente que este señor que simplemente delante de ocho testigos dijera que si se iban a hacer y después nos dejara como un mentiroso pues la verdad que no sentó nada bien sin embargo tengo que decir que efectivamente hemos seguido trabajando hemos tenido citas con 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 Nadif y nosotros tanto en aquel tiempo como estábamos que estábamos la oposición como ahora en gobierno seguimos trabajando y peleando para que esa apeadera sea una realidad lo antes posible así que bueno seguimos trabajando y usted mismo como oposición creo que también tiene que arrimar el hombro no solamente viene a decir y también pedir y actuar de voluntad propia no vale aquí llegar a los plenos y decir que tenemos que ponernos un poquito a trabajar cuando ya lo estamos haciendo así que nada más decir que bueno que por supuesto nuestro voto será favorable muchas gracias señora chairman para cerrar sí bueno para cerrar yo por supuesto le agradezco a todo el mundo el apoyo a la moción si si efectivamente de esa manera se produce y fuera por unanimidad y lo pudiéramos hacer evidentemente una una moción de todo el ayuntamiento sería mucho mejor porque evidentemente el trabajo para Benalmádena y en este caso para una urbanización tan 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 con tantos habitantes de Benalmádena y con tantas peculiaridades es importante todos hemos trabajado pero no nos tenemos que quedar del mismo modo que nosotros lo hemos reflejado en una moción y lo traemos a pleno para poder ir alimentando ese expediente con esa necesidad no nos podemos quedar con las promesas que los sucesivos responsables de Adif o incluso de podemos decir también del Ministerio de Fomento no quedan más que en palabras nosotros queremos ponerlos en papel agradecemos el trabajo que a lo largo de los años hayan podido hacer tanto los grupos de oposición en su momento como los grupos de gobierno pero es importante que todo ese bagaje quede plasmado en un expediente por escrito para evitar como bien dice el compañero Jiménez que de aquí a 24 horas algún algún responsable pueda venir y decir que que lo que se dijo no se dijo y que en realidad las palabras que está diciendo en este caso el grupo socialista a lo mejor no se ajustan a la realidad por eso lo hemos plasmado en un papel para que podamos por fin conseguir esa respuesta por escrito del Ministerio de Adif o de quien corresponda así es que de nuevo nuestro agradecimiento al apoyo unánime del Pleno y sobre todo que todas estas cuestiones como bien dice el señor Lara es para hacer mejorar nuestro pueblo que es para lo que estamos sin obviar en determinadas ocasiones problemas que pueda haber fuera que a nivel político también habría que estar con ellos así es que muchísimas gracias y si seguimos adelante pues enhorabuena a la organización que podrá conseguir y a eso asociación de vecinos y a esos vecinos que podrá conseguir mejorar su nivel de vida bueno pues procedemos a la votación entonces muchas gracias señora Sherman votos a favor de la moción pues unanimidad la hacemos institucional muchas gracias a todos punto número 8 asunto urgente me costa entrar a una moción por urgencia señor Villazón quiere usted justificar la urgencia una moción relativa al punto limpio la idea de este equipo de gobierno era traer ya el expediente de anular la puesta a disposición del terreno a la Junta de Andalucía pero en el expediente hay que comunicárselo a la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía tendrá que alegar entonces no ha dado tiempo traer aquí el expediente entonces lo que traemos es una moción yo creo que la urgencia está clara por la situación en la que estaba el tema del punto limpio bueno pues procedemos a votar la urgencia votos a favor de la urgencia abstenciones pues puede usted leer la moción los puntos limpios son lugares acondicionados convenientemente para la recepción y acopio de residuos domésticos aportados por particulares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la vía pública un punto limpio no es un vertedero ni una planta de tratamiento de residuos el de Benalmádena tendría capacidad para gestionar la recogida de muebles y enseres domésticos chatarras escombros y restos de obras tubos fluorescentes aceites usados de cocina y automoción pilas y baterías material de fotografía y radiografías restos de poda y jardinería aparatos eléctricos y electrónicos baterías de automoción cartuchos de tinta y tóner de impresoras residuos líquidos pinturas disolventes barnices tintes vidrios papel y cartón envases y ropas y tejidos en el 2007 se iniciaron las gestiones para solicitar un punto limpio en Benalmádena y tras varias ubicaciones consideradas por la Junta de Andalucía administración encargada de la ejecución de este proyecto los terrenos seleccionados son cedidos definitivamente en octubre del 2015 la exposición pública se realizó en el tablón de dictos del ayuntamiento durante 20 días desde finales de octubre a mediados de noviembre del 2016 se publicó en el BOJA el 28 de noviembre del 2016 la calificación ambiental es positiva los centros escolares están en el caso más próximo a 850 metros en el más alejado a más de un kilómetro más lejos aún están los hospitales la prensa escrita local se hizo eco de las noticias los días siguientes vecinos lo publica el 26 de noviembre el 1 de diciembre lo publica la opinión de Málaga el 2 de diciembre agencias como Europa Press lo publican y lo distribuyen la oposición plantea en sesión plenaria preguntas al respecto hasta en dos ocasiones obteniendo respuestas en todas ellas sobre su ubicación y construcción con la mejor de las intenciones y tratando de dotar a Benalmádena de los servicios y mejoras necesarios para atender las necesidades que generan una población censada cercana a los 70.000 habitantes se realizan todos los trámites administrativos necesarios para que la Junta de Andalucía inicie las obras en julio del 2017 hace escasamente unas semanas de inmediato los vecinos de las zonas aledañas comienzan a manifestar su malestar con obligación iniciando una recogida de firmas entre los afectados y solicitando a la administración local la paralización en la ejecución de los trabajos de construcción el pasado viernes 13 de julio el equipo de gobierno se reúne con vecinos y representantes vecinales de la zona los vecinos manifiestan su rechazo a la ubicación del punto limpio esgrimiendo diferentes motivos contra el mismo y requiriéndole al equipo de gobierno del excelentísimo ayuntamiento de Benalmádena que paralice las obras y busque una ubicación alternativa el gobierno municipal accede a estudiar la posibilidad de paralizar las obras y buscar ubicación alternativa advirtiendo a los vecinos de los daños y perjuicios ocasionados a la empresa adjudicataria así como del coste que puede suponer para la administración local la paralización de las obras no obstante la voluntad popular es firme y manifiesta en paralizar los trabajos acuerdos por todo ello que se plantea el pleno del ayuntamiento de Benalmádena para su consideración la paralización definitiva de las obras de creación de un punto limpio en Benalmádena para la actual ubicación por encontrarse oposición vecinal al proyecto y considerar este equipo de gobierno que la voluntad popular debe ser oída y atendida siempre que sea posible muchas gracias abrimos un turno de debate intervenciones señor Lara señor Moya señor García pues adelante señor Lara gracias una vez más pues bueno a esta moción que todo el mundo tenga conocimiento nosotros la recibimos exactamente ayer por la tarde a las dos y dos de la tarde solo exclusivamente poniendo en el encabezado moción pleno junio punto limpio solo exclusivamente y todo el mundo lo sabe habemos dos portavoces en la oposición y por lo menos por mi parte creo que por parte del otro grupo de la oposición o por lo menos de su portavoz creo que no se recibió ni llamada alguna para explicar lo que se trata de esta moción y sobre todo lo que conlleva esta moción y con todo lo que ha desatado esta moción creo que un mínimo de dos llamadas no son muchas las llamadas que tiene que hacer pero creo que para obtener un apoyo a esta moción que menos que llamarnos nosotros no lo hace nunca bueno no iba a ser ahora una salvedad pero bueno seguimos continuando y bueno decir que con la exposición de motivo esta nosotros no estamos conformes no estamos conformes porque se falta la realidad y se falta la realidad mirando lo que son las preguntas de pleno porque dicen ustedes que hasta en tres ocasiones se ha preguntado y se ha dicho a la ubicación voy al pleno de 26 de noviembre del año 2015 porque creo que se debe de hablar con las palabras en la mano y se pregunta por nuestro grupo vecinos por Benalmádena que coincide también ese mismo pleno con una pregunta que hace el Partido Popular y se nos comenta al respecto del punto limpio dice responde el señor María Alcaraz se están realizando las gestiones necesarias para que Benalmádena cuente con este punto limpio actualmente nos encontramos a punto de conseguirlo en las próximas semanas tendremos una contestación al respecto se ha tomado un requerimiento que hubo de la delegación de medio ambiente porque unos terrenos no reunían las condiciones y parten de ahí espera poder informar positivamente sobre este punto en el próximo pleno y en vuestra exposición de motivos se pone que en las tres preguntas que se había hecho en sesiones plenarias se ha contestado sobre la ubicación y sobre la construcción se falta a la verdad hasta plenaria yo creo que más que esto no es palabra contra palabra hasta de sesión plenaria aquí en ningún momento se nos contesta que iba a ir en el sitio donde está después ustedes pueden decir que habéis sacado decretos no sé qué que nosotros informados no sé qué no sé cuánto vale la información es la que hay y las actas son las que son no solo eso a esa pregunta del 26 de noviembre del año 2015 buscando documentación jurgando la documentación veo que en octubre del año 2015 es decir un mes antes se sabía el sitio se sabía la ubicación se sabía el número de metros cuadrados que se iba a poner a disposición de la Junta de Andalucía había informes de intervención había informes de urbanismo había informes de patrimonio todo ello lo sabían a mi pregunta y no me contestaron ni me dijeron esta es la posibilidad y con fecha 4 de noviembre de 2015 hemos presentado estos terrenos y vamos a intentar poner a disposición estos terrenos porque no se nos contesta aquí yo creo que se nos estaba ocultando y se nos ocultó información porque ya sabían lo que había y no digan que no porque ahí están los registros de salida por parte de este ayuntamiento de 4 de noviembre del año 2015 donde todo se notificó a la Junta de Andalucía a la consejería correspondiente diciendo que estos son los terrenos y estos son los que se van a poner a disposición no se nos contestó no se nos dijo lo que se estaba ofreciendo entonces yo creo que aquí se falta a la verdad y sobre todo en esta redacción de esta exposición de motivos nosotros vamos a solicitar que se excluya y ya sigo con mi exposición con mi exposición ante todo esto pues vemos que ahora se acaba de firmar un decreto un decreto revocando esta licencia de apertura o esta o esta licencia para ejecutar esta obra cosa que ahora quieren contar con nuestro apoyo con nuestra posición con nuestro posicionamiento y quieren ustedes que un poco vayamos a vuestro son porque cuando ustedes antes de aprobar el decreto para hacer esta licitación de obra no nos consultaron y no vino esto a pleno ahora nos quieren hacer partícipes de vuestros errores yo creo que están totalmente equivocados y creo que nosotros como oposición no son los que os deben sacar las castañas del fuego si ustedes cometan errores sois ustedes los que tienen que solucionar estos errores vuelvo a repetir no se nos mantiene en ningún momento informado sabían el punto el cual iba a ofrecer para punto limpio y yo creo que en este sentido ustedes debéis ser valientes que al igual que usted en su momento firmaste un decreto cediendo o poniendo en este caso a disposición de la Junta de Andalucía este terreno sin consultar con nosotros como oposición debe de ser valiente y ahora esta revocación debéis asumirla a ustedes como equipo de gobierno y creo que traer esta moción es para intentar ver qué hace la oposición al respecto yo lo tengo muy claro yo a esta moción que ustedes traen la exposición os voy a solicitar que por favor la obviéis pero sí que voy a apoyar lo que es la resolución final ¿por qué? porque apoyo a mis vecinos no voy a apoyar al equipo de gobierno voy a apoyar a mis vecinos que es lo que quieren que ese punto limpio no esté allí gracias señor Moya por favor bueno yo en principio también voy a ser bastante crítico con este equipo de gobierno en primer lugar tal y como ha dicho mi compañero ayer a las 2 y 20 se recibe ni siquiera por la portavoz sino se recibe en el grupo nuestro político un correo estaba cerrado no había nadie estamos en una época que por la tarde no abrimos y que por suerte la secretaria le dio por ver a las 5 que había un correo y le dio un correo de la alcaldía diciendo que había una moción y que se presentaba o sea nos enteramos por casualidad esa misma mañana estuvo aquí la portavoz recogiendo documentación y además soy consciente y usted lo sabe señor alcalde que el mismo día que hicimos la comisión ya sabían ustedes que esto lo iban a traer a pleno porque no sé entonces esto ya sabían ustedes que iban a hacer que trabajo costaba el día de la comisión haber dado una pequeña explicación una pequeña explicación por tanto el primer lugar es pues dar mi crítica y mi rechazo a la forma de plantear esto cuando efectivamente es un tema que ha sido polémico que ha habido bastante revuelo y durante la semana pues ha habido mucho movimiento en este aspecto nos parece poco adecuado que nos traigan esto que lo enteremos casi por casualidad esta mañana hemos tenido que reírnos a nuestro grupo a las nueve menos cuarto aquí para poder hablar de este tema porque no había tiempo antes de vernos porque ayer yo mismo no pude leer la moción hasta las nueve de la noche que llegué a mi casa porque esa es la verdad si esto le sumamos que desde el día 12 de julio cuando empezó un poquito este tema por conducto oficial la portavoz de nuestro partido solicitó la documentación de todo el expediente creo que tarde catorce días en tener el expediente completo y más en un tema que deberíamos estar informados también completamente me parece demasiado y eso es lo que ha tardado el alcalde el último documento que recibimos se recibió ayer día 26 catorce días en recibir todo el expediente completo y un expediente que después visto ayer porque tuve que ver ayer por la noche todos los informes que están completos que hay informes de todo tipo que todo se ha hecho perfectamente desde un punto de vista técnico y que además están hechos desde hace tiempo es decir que ya vi yo que la documentación estamos hablando desde el 2015 al 2017 hay una documentación muy extensa ustedes ya el día 4 de noviembre con un informe de la sección de patrimonio ustedes ponían ya a disposición el terreno tanto física como jurídicamente tal y como consta en el expediente de la jefa de servicio por tanto se sabía con mucho tiempo de antelación yo no voy a volver a incidir en lo que ha dicho el señor Lara pero si estoy de acuerdo o sea nosotros se nos ha achacado el señor Bellazón dice que yo me duermo en los plenos yo llevo 20 años aquí y no me he dormido nunca en ningún pleno pasa que la información que usted usted ha dado no se ajusta a la realidad y ahora mismo pues no voy a repetirlo lo voy a traer él ha ido expresamente lo que en los plenos se ha dicho con lo cual no es verdad que estuviéramos informados pero yo no voy por ahí yo voy por dos cosas primero porque a los vecinos no se les ha informado en ningún momento con un tiempo suficiente y yo creo que se tendría que haber hecho y hubiera quedado estupendamente y el equipo de gobierno habiendo hecho una asociación vecinal una reunión vecinal habiendo hecho aquí una exposición con su documentación en fin pues hacen las cosas y a lo mejor se hubiera estado ahorrado muchos problemas si hubiera hecho esto con tiempo y sobre todo porque tenía usted ya el proyecto hecho ¿sabía usted dónde iba a hacerlo? ¿sabía usted lo que costaba? ¿sabía usted cuándo empezaba? los vecinos claro se pusieron pues cuando vieron allí las máquinas pues se pusieron o se pusieron por tanto mi primer rechazo sobre todo ha sido la falta de información ya no nosotros que podemos estar acostumbrados sino a los mismos vecinos que son unos miles los que alrededor están afectados y yo también he echado en falta de que esto no se traiga mire usted yo sí tenemos la obligación de leer el decreto tenemos la obligación de ver los bojas tenemos la obligación de mirar los periódicos porque somos políticos y tenemos la obligación pero eso no es un medio para trasladar las cosas ¿eh? usted se lee todos los bojas que salen todos los días no sé nadie de los que estamos aquí entonces hay que decir que ¿qué hubiera costado? ¿qué hubiera costado haber hecho o una reunión de portavoces o una comisión informativa donde se hubiera dado cuenta de cómo iba el proyecto o incluso el consejo local de medio ambiente órgano que ustedes propusieron y crearon en tiempo que yo era consejero de medio ambiente y que todavía en esta legislatura no se ha utilizado eso también ni se ha constituido consejo que estaba realizado para poder hablar de temas medioambientales y temas derivados del medio ambiente ustedes preconizan mucho las reuniones funcionales la información el portal de transparencia porque no se ha puesto ahí que todo el mundo lo vea mire usted ha habido mucho ocultismo lo siento pero tengo que decirlo y es verdad nosotros hubiéramos tenido esa información señor alcalde yo le aseguro que hubiera tenido usted la colaboración de este partido se lo digo de verdad se lo digo sinceramente y ya sabe que se lo dice usted en privado por tanto yo no puedo nosotros no podemos estar de acuerdo en la forma que se han realizado las cosas para nosotros se ha hecho una gestión por un punto de vista técnico estupenda pero de un punto de vista muy malo y eso va a tener un coste ese coste no se lo diga usted ahora que es culpa de los vecinos será culpa de las gestiones que han hecho ustedes y por tanto ya digo nosotros lo que consideramos desde luego es que se ha obrado a espalda se ha obrado sin ese contacto con la ciudadanía que debe usted tener y yo me alegro me alegro que usted haya dado marcha atrás haya paralizado las obras yo considero que el trayecto pleno hoy es más una intención de voluntades para tener usted un poco de respaldo de los demás grupos porque tal que el decreto ya está hecho ya lo ha hecho y eso ya está firmado y usted lo llevó a la reunión y mire usted nosotros hemos estado debatiendo mucho de qué hacíamos y en principio nos cuesta mucho nos cuesta mucho en ayudarlo pero vamos a apoyarlo para que vea usted que este partido no es como otros o no se piensa de otra forma no deberíamos porque no nos han dado ustedes la mínima participación no nos han considerado en absoluto y no nos han tenido en cuenta ni siquiera para convocarnos para el pleno pero nosotros por los vecinos y para que después no haya malos entendidos que puedan decir que es que el partido popular no quiere apoyar la penalización vamos a apoyar la moción pero con toda la crítica que le digo y esperando que a partir de ahora si se buscan alternativas todos esos mecanismos que yo le he explicado por que se pongan en marcha y que cuente usted con nosotros porque también hay alternativas y nuestro día nosotros también teníamos alternativas lo que pasa es que no lo hicimos porque los vecinos no quisieron por eso no lo hicimos señor alcalde no solo por otra cosa teníamos también terreno también lo pusimos a disposición de la junta y es difícil no es fácil encontrar un terreno también se lo digo que dé lugar a que no haya problemas vecinales hay que irse a las periferias hay que irse al lugar pero bueno hay mecanismos hay mecanismos para poder trabajar conjuntamente y buscar esa alternativa por tanto ya le digo aunque no se lo merecen vamos a apoyar la moción y espero que de ahora en adelante cuenten un poquito más con este partido que representa el partido más votado que hay en Benalmádel muchas gracias después le respondo por alusiones señor Moya señor García y ya cierro al señor Villazón bueno voy a ser más breve que mi tocayo Enrique en primer lugar lo que sí quiero decir que esto es es motivo de felicitación para los vecinos y vecinos de Benalmádel en general y también y también yo creo que deberíamos de dar la enhorabuena y yo se la doy personalmente al resto del equipo de gobierno porque necesitamos gobiernos que escuchen a la ciudadanía evidentemente cuando se determinó la ubicación del sitio del lugar ni mis compañeros ahora no adscritos ni Costa del Sol si puede pertenecían al equipo de gobierno pero eso no es excusa porque era un acuerdo que venía en nuestro acuerdo programático lamentablemente en aquel momento tampoco existía un portal de participación ciudadana telemática como hoy día existe en cualquier caso estaremos siempre a favor de las reivindicaciones ciudadanas y de la participación y esto esto que se va a aprobar hoy aquí es un éxito de la participación ciudadana y está por encima de todos los intereses partidistas que habéis estado debatiendo aquí holgadamente gracias muchas gracias señor García señor Villazón vamos a ver os he convengado que el tema de que por lo que se os pasó ayer a última hora era porque se intentaba traer el expediente y como no se pudo traer el expediente se trajo la moción y contestando a cada uno vamos a ver lo que no os puedes decir es que la exposición no ponía nada más que mentiras cuando lo único que tú dices es que donde son tres son dos cuando veo que no has estado muy atento porque cuando yo he leído he leído dos no he leído tres y lo puedes ver por la moción pero yo he leído dos es decir que no estabas muy atento no era un error era que eran dos y realmente son dos y el hecho que con esto busquemos tu apoyo no busquemos tu apoyo es decir traemos una moción por un hecho que hay tú tienes la posibilidad de votar lo que tú quieras es decir no buscamos el apoyo para nada si quieres vota así si quieres vota no y si quieres estas tienes es decir una posición que tengas respecto a Enrique vamos a ver te voy a leer pleno de diciembre del 2015 pregunta de la portavoz doña Concha Cifrián en qué emplazamiento se prevé ubicar dicho espacio respecto al punto limpio cómo se prevé gestionar el mismo cuántos puestos de trabajo va a generar su puesta en marcha el señor Marín Alcaraz delegado de residuos sólidos urbanos explica que su allegada había un requerimiento no atendido de medio ambiente retomando el tema se han barajado muchos emplazamientos y se ha determinado con los técnicos que el más idóneo está en la parcela de doña María pleno de mayo del 2016 pregunto de la señora Cifrián Guerrero exposición de motivos se ha adelantado algo respecto al punto limpio se podría indicar las novedades y detalles cuando se va a poner en marcha este proyecto tan necesario para que nuestros vecinos puedan depositar residuos contaminantes contesta el señor Villazón la Junta de Andalucía ya ha elegido el sitio en la finca doña María y se está redactando el proyecto que lo remitirán en unos días para la supervisión de nuestros técnicos entonces que usted me diga en una rueda prensa que no sabe dónde se iba a hacer hay dos posibilidades o que usted estaba dormido o que no estaba atento y o que quiere que le diga porque lo que no me pueden decir es que ustedes no sabían que no se iba a hacer en la finca doña María eso estaba claro que lo sabía ¿no? que no fue lo que dijo usted en la rueda prensa dijo que no se sabía dónde se iba a hacer en la finca de doña María y respecto al otro tema de cuando ustedes pidieron el expediente usted pidieron metieron en registro de entrada el expediente un miércoles no sé qué dirá un miércoles el miércoles día 12 llegó al urbanismo el viernes de esa misma semana yo le digo cómo funciona esto el lunes era fiesta ustedes se reunieron el sábado con Abilio para ver las fotocopias de lo que querían porque querían el expediente entero se les dijo que el expediente entero era un tocho que en el tema de julio como tenemos la gente no se le iba a dar no se iba a tener tiempo para fotocopias que era lo que quisieran y se les dio el lunes de esta semana es decir el lunes de esta semana es decir que hemos tardado una semana cuatro días porque un día no era lectivo y que usted me diga que hemos tardado mucho cuando yo aquí he estado en la oposición me han tenido meses y meses sin darme y encima no me han dado nada y que me digan que en julio con media plantilla de vacaciones hemos tardado cuatro días en darles a ustedes el expediente y que mucho ojalá pudiéramos contestar a todos los vecinos que nos pidan en los mismos cuatro días esas cosas vale si quieren ustedes que abrimos un segundo turno de debate yo sí me gustaría que cuando se ha dicho antes que era una falsedad que los concejales reconozcan cuando se ha demostrado que algo estaba bien explicado así que vamos a ir un segundo turno de debate señor Lara señor Moya señora Galán y cierre el señor Villazón adelante señor Lara gracias de nuevo señor alcalde por las alusiones que tengo que decir las cosas es decir envío una moción y ahora sobre la marcha me la rectifica la moción entonces yo cuando me dice en tres ocasiones se ha traído a pleno son en tres ocasiones entonces ahora me lo rectifica sobre la marcha perdón usted no estaba dormido le doy la razón que ha dicho dos pero cree que era un lazo suyo vale entonces yo creo que traer tarde la moción encima rectificando sobre la marcha bueno si esa es la manera de actuar pues sigan así pero no obstante voy al asunto en cuestión no quiero que esto un poco se derive sigo insistiendo 26 de noviembre del año 2015 esté en la moción o no esté en la moción tres veces dos veces pregunté 26 de noviembre del año 2015 y en octubre del mes anterior ya sabían ubicación metros cuadrados todo sitio informe técnico todo está bien no diga que no señor Villazón porque tengo aquí el informe de las copias que usted está diciendo que ha facilitado vale los tengo aquí y tengo la información y cualquier persona que quiera verlo y desengañarlo se lo puedo enseñar si no se le puedo dar la copia entonces ya sabía la ubicación ya había informes técnicos independientemente de lo que me pone la moción porque se nos ocultó la información de saber el sitio porque no se me contestó en esa sesión plenaria de que ya sabían el sitio y el 4 de noviembre habían notificado a la Junta de Andalucía el terreno que querían poner a disposición de este ayuntamiento yo creo que estoy en lo cierto en que se nos ocultó información porque se sabía ni más ni menos y yo creo que de esto mucho entiende el señor alcalde porque en su momento cuando decía que se le ocultaba información que no accedía a la información cuando estaba en la oposición yo creo que sabe mucho de esto y yo he estado en la oposición sigo estando en la oposición y creo que sigo reclamando lo mismo porque nosotros como representantes de nuestros vecinos tenemos que acceder a esos expedientes y sobre todo estos que son necesarios a la hora de resolver y dar un criterio como ustedes dicen que hay que darlo lo más congruente posible gracias después me dejarán que le responda a los dos para alusiones señor Moya por favor bueno yo voy a incidir un poco en el tema yo en ningún momento en ningún momento si lo recogieron los medios de comunicación es otra cosa aquí tengo una copia y se la puedo dar de la rueda de prensa que hice la que yo entregué después han cambiado las palabras yo no he dicho nunca que yo no supiera que eso estaba en la finca de Doña María pero nada más tampoco más tampoco más eso era una ubicación porque se dijo aquí pero simplemente yo no mi crítica no va por ahí mi crítica vuelvo a decir ha sido el que me parece increíble que ustedes en dos años que ha durado este movimiento no hayan convocado vuelvo a repetirlo una comisión informativa dar cuenta de una comisión el consejo local de medio ambiente o una junta de portavoces eso no me negara usted que no hubiera costado ningún trabajo igual que también le he dicho que también deberían haber hecho eso con los vecinos si eso lo ha dicho yo no sé yo lo he leído pero yo no he dicho que no supiera de hecho además también las contestaciones como ha dicho él han sido muy finca Doña María esta pero no, no no estamos hablando de eso yo no voy a dar una copia de esto aquí hablo de cuatro cosas hablo de que no estamos de acuerdo con el lugar elegido falta de información y descripción del proyecto fíjese lo que le estoy leyendo lo que le dio a la prensa ¿por qué no se han utilizado los medios existentes para la participación ciudadana y luego el planteamiento de otra alternativa y no haber convocado para nada al consejo local esto es lo que yo le di a la prensa yo lo tengo si se ha dicho otra cosa mire usted pues todo está muy expensa de que a veces se interpretan de otra forma o se dicen de otra forma entonces yo lo que voy a repetir ha sido que mi crítica va porque y le he dicho además le he requerido al señor alcalde para que lo tengan en cuenta simplemente vale antes de que hable la señora Galán cuando abra un segundo turno de debate por favor que sea para enriquecer el debate que no sea para incidir en lo mismo es que si no abro un tercero e incidimos otra vez en lo mismo y estamos dándole vueltas a la misma situación señora Galán por favor hombre yo puedo estar de acuerdo con usted señor Moya que se podría haber planteado o haber utilizado el tema de participación ciudadana con los vecinos pero lo que no estoy de acuerdo es que este pleno tenía conocimiento de dónde se iba a situar el punto limpio es más jamás porque hombre si yo como oposición veo que es un sitio un lugar que no debería de estar situado el punto limpio no me remito a preguntar en dos ocasiones que dónde va a ser el punto limpio y la siguiente que para cuándo va a estar el punto limpio sino que hubiera ya manifestado que estaban ustedes en contra de la situación de ese punto limpio pero es muy ocurrente y viene a veces muy bien que los vecinos muestren que están en contra de algo para montarme al carro y ya me monto al carro y ya entonces yo también me opongo a la situación del punto limpio y ya también digo que no estamos de acuerdo con la situación del punto limpio nunca pensamos que hubiera problemas puesto que hay puntos limpios situados muy cerca de poblaciones porque no es un vertedero es un punto limpio pero a pesar de todo a pesar de que estamos convencidos de que no habría sido negativo para la población cercana al punto limpio sin embargo hemos retrocedido porque estábamos convencidos todos de que la negativa de un conjunto de habitantes de este municipio era lo suficientemente grande para nosotros recular porque como ha dicho mi compañero creemos en que la gente cuando se manifiesta en contra nosotros tenemos que estar con la gente no enfrente como ustedes estuvieron con la casa de la cultura pero nosotros reculamos a tiempo y hemos retrocedido y veremos a ver dónde podemos situar el punto limpio o si bien Almádena puede tener un punto limpio alguna vez en su vida que probablemente no lo pueda tener pero no nos importa queremos estar con la gente queremos estar donde la gente nos dice que tenemos que estar pero ustedes no se pueden montar a ese carro ustedes no pueden decir que estaban en contra del punto limpio es más la segunda vez que preguntan por el punto limpio es para ver si hemos hecho los deberes es para ver si es verdad que vamos a colocar el punto limpio en la finca Doña María y ahora no pueden ustedes venir de rositas y decir que estaban en contra del punto limpio que miren miembros de su equipo y además figuras muy importantes como la señora esa alcaldesa mantuvo en la reunión con los vecinos una postura vergonzante vergonzante porque ella si sabía donde iba el punto limpio igual que lo sabían todos ustedes y no pueden venir de nuevas como que de pronto se le ha aparecido el ángel y le ha comunicado donde era el punto limpio ustedes lo sabían y ella que estuvo presente en la reunión con los vecinos era conocedora de dónde iba el punto limpio y sin embargo ustedes no habían hecho ninguna manifestación en contra de ese punto limpio lo que pasa que viene muy bien montarse al carro y decir que estamos en contra del punto limpio porque hay vecinos que así nos lo han manifestado y nosotros lo que venimos aquí a decir es que no nos ponemos en contra de nuestros vecinos y que si no se quiere el punto limpio preferimos que no haya un punto limpio en Benalmádena a estar en frente de nuestros vecinos no sé yo vosotros qué postura hubierais tenido si hubierais estado gobernando ya lo vimos con el caso de la Casa de la Cultura muchas gracias señora Galán señor Villazón aclare lo de las actas porque parece que no quedó muy claro y a mí me queda muy poco que decir después de lo que ha dicho Elena lo único que quería decir algo que algo que se me olvidó antes es decir vamos a ver no es cierto que se haya ocultado es decir nosotros ponemos a disposición de la Junta de Andalucía el mismo mes que tú lo preguntas que es en noviembre del 2015 no en octubre del 2015 un mes antes una cosa es que nosotros pusiéramos a disposición ese terreno pero nosotros no teníamos la seguridad al 100% de que lo iban a hacer allí por eso por eso nosotros no informamos porque lo que no quiero tampoco es lanzar decir lo vamos a hacer o no a hacer iba a disposición y ya se confirma en diciembre es decir no me digas que hemos ocultado porque ha sido octubre tú preguntas en noviembre y en diciembre ya se dice es decir porque en octubre cuando se pone a disposición no tenemos la seguridad de que la Junta lo iba a hacer nosotros lo ponemos a disposición ¿cuántas veces pone a disposición un terreno por un colegio y por la Junta no lo quiere? esa fue la razón por la que lo se firmó no por ocultar ningúnísimo menos esto todo lo quería matizar porque antes se me olvidó al contestar lo otro ya con lo que ha dicho Elena creo que ha quedado todo muy claro muchas gracias muchas gracias yo por alusión yo por alusión le voy a responder a los dos ciertamente esperaba más tanto de usted señor Lara como del Partido Popular y esperaba más porque el punto limpio está paralizado no necesitamos que usted apoye la moción pero la hemos traído porque creíamos que querían participar de esa paralización no la necesitamos pueden votar en contra o abstenerse pero es más le diré hemos asumido el coste y nos hemos equivocado y preferimos gobernar con la ciudadanía que en contra de ella pero le diré una cosa lo de la moción como bien ha explicado el concejal estuvimos esperando ayer hasta el último minuto para poder traer el expediente de revocación de terrenos de cesión a la Junta de Andalucía como ese expediente requiere de exposición pública y requiere de unos trámites no podíamos traer tal y como nos comprometimos con los vecinos ese expediente a este pleno posiblemente irá al pleno de agosto o de septiembre pero sí como no comprometimos con los vecinos en un pronunciamiento pensamos que este pronunciamiento político iba a ser unánime de todos los vecinos y no esperaba encontrar este tipo de oposición y les digo que esperaba más porque este expediente desde el principio estuvo a su disposición desde el principio y en la relación de decretos que se enviaban a los grupos municipales se envió la puesta a disposición del suelo y la concesión de la licencia de obras para iniciar los trámites del punto limpio entonces o una de dos o no hacen su trabajo como oposición y solo vienen al pleno una vez al mes o aprovechan el oportunismo político como bien ha dicho la concejala de sumarse al carro de los vecinos en contra señor Moya no siempre se puede quedar bien hace un año usted en este pleno ofreció por quedar bien con el colectivo de Fidelio que usted mismo buscaría un terreno para la ubicación de un núcleo zoológico para la asociación para que pudiera pues instalarse en otro lugar del que está ahora mismo hace un año él abrí las puertas de urbanismo ha pasado un año y no ha encontrado ese suelo lo que quiero decirle es que algunas veces hay que tomar decisiones y este equipo de gobierno las toma y trata de gobernar para la ciudadanía y no vale solo venir a los plenos a decir como el señor Lara hizo una pregunta en tal día y por eso ha estado ayudando cuando se ha demostrado en las actas que hasta en dos ocasiones se dijo exactamente dónde iba el punto limpio Finca Doña María es un pequeño barrio del municipio es como si digo Sant'Angelo Norte o Retamar pocas parcelas municipales en esos espacios si se dice Finca Doña María ustedes deberían saber de primera mano dónde va ese punto limpio pero no se pronunciaron hasta que no han visto la posición vecinal así que si no quieren apoyar la moción ustedes hagan lo que tengan que hacer nosotros vamos a llevar este pronunciamiento político y asumiremos el coste que haya que asumir así que sin más vamos a proceder a la votación de la moción votos a favor como dice el acuerdo de la paralización definitiva de las obras de creación de un punto limpio en Bela Almadena para la actual ubicación votos a favor unanimidad es que entonces no entiendo no entiendo el debate ni entiendo los posicionamientos es lo que no bueno pero es que ya le he demostrado que la posición no es solo venir a los plenos que hay que estar pendiente de los expedientes que hay que leerse la relación de decreto y que hay que estar al día de lo que ocurre en la gestión municipal que no es solo venir a decir estoy a favor estoy en contra o al menos es lo que hacíamos otros cuando estábamos en la posición punto número 9 dar cuenta de las actas de la junta de gobierno local extraordinarias y urgentes de fecha 23 y 30 de junio y ordinaria de 26 de junio de 2017 se dan ustedes por enterados punto número 10 dar cuenta de los decretos de alcaldía y delegados de junio 2017 aquí damos cuenta de los decretos de toda la gestión municipal igual que en su día se dio cuenta de los decretos de licencia de obra de puesta a disposición etcétera 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 se dan ustedes por enterados punto número 11 dar cuenta del decreto de emergencia número 3.200 de fecha 19 de junio de 2017 de obras de talud polideportivo municipal de benalmádena pueblo Ramón Rico se dan ustedes por enterados punto número 12 dar cuenta del decreto de emergencia número 3.406 de fecha 28 de junio de 2017 de ampliación de actuaciones de obra talud polideportivo municipal de benalmádena pueblo Ramón Rico se dan ustedes por enterados dar cuenta punto número 13 dar cuenta de los informes de reparo de intervención sobre carnaval 2017 adelante señor no una cosa solamente simplemente por conocerlo por saber si este punto nosotros nos personamos se personó el concejal Muriel para pedir porque no había venido a comisión y por tanto no tenemos información al respecto y fuimos a la secretaría para pedir una copia ¿no? de esto y bueno lo que se nos dijo en ese momento que se podía ver pero no se podía yo digo no sé si es que eso es así bueno no sé señor secretario yo lo quería preguntar a usted ¿eh? a mí me extrañó porque siempre se ha pedido copia y un minuto bueno por alusiones yo llamé por teléfono hablé con con la vicesecretaria y pedí si podía pasar a recoger una copia de 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 ese tema y me dijo que no que nos teníamos que personal allí por lo tanto le dije a mi compañero Muriel pues no tenía sentido que yo fuese cuando él él que está sabe más del tema y por eso subió él para que él lo viera allí me dijo que copias no podía tener así fue vamos yo no me cuesta no he conversado con la vicesecretaria lleva razón en el sentido que deben ser ustedes lo que hacían el expediente dentro de la secretaría y no me cuesta que se le haya negado copia al señor Muriel no no pero ya le digo lo que no puedo es enviarle una copia lo que usted no 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 yo pedí pasar a recoger una copia y me dijo que no que teníamos que estar allí viendo el expediente es lo que dice el reglamento es decir ustedes todos los expedientes que se llevan al pleno están en el derecho de examinarlo y de aquello que le interese solicitar copia el señor Muriel llegó a la secretaría yo lo atendí puse a su disposición la información del pleno se marchó pregunté si había sacado copia y me dijeron literalmente no la ha solicitado es lo que me cuesta a mí no no pero no por teléfono y no para su envío a su despacho si no bueno vamos a dejar este debate yo creo que esto es un debate administrativo que ahora no le corresponde al pleno se puede pedir claro evidentemente la señora Yolanda en otra ocasión ha accedido a los expedientes del pleno y nos ha solicitado una foto de copia ha solicitado doscientas y doscientas que se le han hecho o sea no me consta y no creo que la situación es como se ha reproducido yo estaba presente incluso yo le pregunté a los auxiliares si el señor había solicitado copia o si había se la había llevada me dijo no no ha dicho que yo no le he dicho que no pudiera copia señora Macías señora Macías ya está era un punto de dar cuenta las copias las copias de los expedientes se le está dando a todo el mundo aquí no y además se le está dando en tiempo récord si comparamos con otra legislatura entonces no entiendo yo el debate ya se ha dado cuenta aclárenlo en secretaría no lo vamos a llevar aquí a pleno ¿vale? Punto número 14 pregunta del grupo municipal vecino por Benalmádena relativa a la novena edición de la feria del marisco en el puerto deportivo Muchas gracias primero antes de proceder a mi ruego y pregunta pues quisiera agradecer al señor secretario por la lectura en la última sesión plenaria de lo que son las preguntas de mi grupo y dicho esto paso a la exposición de motivo desde el pasado 28 de abril hasta el 1 de mayo fue celebrada la novena edición de la feria del marisco en puerto deportivo de Benalmádena y ante la gran cantidad de patrocinadores que apoyaron el evento y la colaboración realizada por el puerto deportivo de Benalmádena hemos podido comprobar que en relación de los contratos menores aprobados en la junta de gobierno percibimos que con fecha 21 de abril del año 2017 fue aprobado el pago por importe de 9.377,50 euros que este ayuntamiento iba a desembolsar por el alquiler y montaje de las carpas para la feria del marisco cosa que creemos en años anteriores no ha sido así por ello preguntamos que si es cierto que este gasto en años anteriores nunca ha sido sufragado por este ayuntamiento cuál ha sido el motivo por el que el ayuntamiento ha pagado este gasto de alquiler y montaje de carpas que supuestamente corresponde al puerto deportivo y por último no creen ustedes que así cualquier ente dependiente puede funcionar sin problema alguno y menos de financiación a costa de menoscabar el estado de las arcas públicas y en contra de una autosuficiencia que es la que tienen que conseguir los entes públicos como el puerto deportivo municipal gracias gracias en lara señor Jiménez por favor evidentemente la pregunta vino al pleno anterior debido a tu ausencia no quise contestar porque entendía que tenía que contestarla pues directamente a ti bien voy a ir un poquito atrás al año 2009 aproximadamente la asociación de empresarios solicita una reunión en aquel entonces con la gerente bueno consejera delegada del puerto deportivo donde se le propone en el cual yo estaba presente un proyecto para buscar un evento que identificara Benalmádena con algún tipo de actuación que año tras año se fuera digamos celebrando el motivo el motivo el motivo era fácil era dar a conocer el municipio de Benalmádena a nivel turístico y por supuesto también relacionado con el comercio y más concretamente con el mundo de la restauración de nuestro municipio donde la asociación siempre tenía un interés en lo que era revitalizar y dar a conocer la gastronomía local para eso nosotros le presentamos un proyecto cuando yo estaba en el cargo de vicepresidente y la idea era muy sencilla la asociación como tal quería organizar ese evento y tenía un problema era contar con un aporte económico que evidentemente no tenía porque una asociación sin ánimo de lucro pues no tenía esos recursos y el puerto en aquel entonces pues efectivamente asume lo que era la totalidad de los gastos ¿qué ocurre? que en aquel entonces el puerto deportivo tenía y recuerdo así vagamente de memoria casi dos millones de euros de superávit y tenía bastante riqueza esa es la situación que actualmente no es pero también le digo que desde la delegación de comercio la idea y este gobierno así lo decide es la de promover y seguir promoviendo este evento indistintamente que el puerto pueda sufragar el 100% o no de dicho evento incluso además si mañana el puerto decide no querer celebrar este evento cosa que no ha pasado ni quiero que pase la delegación de comercio puede perfectamente coger llevarse este evento a otro punto diferente y seguir con esta promoción de la Feria del Marisco porque al final los participantes son empresarios locales y lo que se trata prácticamente de ayudarlos y dar a conocer nuestra gastronomía local el tema de los gastos no sé que entiende usted si es que el ayuntamiento paga ahora o no ha pagado yo creo que la empresa pública municipal es una empresa municipal y es propiedad de este ayuntamiento y que los pague el puerto o los pague el ayuntamiento no sé qué diferencia puede haber para usted pero prácticamente le puedo decir que en nuestra delegación y algo que no había ocurrido en la anterior legislatura habíamos exigido en su momento un mayor presupuesto para la delegación de comercio porque entendemos que nosotros tenemos que promocionar nuestro comercio local y creo que como son los verdaderos empleadores de nuestro municipio nuestros autónomos y nuestros pequeños empresarios puede estar en nuestra mano intentar incentivar con cualquier tipo de evento que ayude a que los visitantes y nuestros vecinos de Benalmada puedan disfrutar de nuestro comercio tanto a nivel de restauración como a nivel de comercio como ya se ha venido haciendo otro tipo de evento y que de esta delegación de comercio se está soportando con lo cual no sé si esta respuesta te vale pero entiendo que da igual que la Fere del Marisco la haya hecho todas estas veces el puerto a lo mejor mañana nos lo llevamos a otro punto y la asumimos nosotros directamente porque la concejala entienda de que ese evento no quiere hacerlo más allí no pasa nada hay montones de sitios está el recinto ferial de hecho incluso la Fere del Marisco el primer punto que se había pensado era el recinto ferial no sé a qué viene ubicarlo en el puerto y por qué porque estaba el puerto en aquel momento con una situación económica bastante fuerte cosa que efectivamente ahora no está y ya sabemos un poco por los motivos que ha pasado y por toda esta esta vía cruz y que está pasando el puerto con las auditorías y con un poco el descontrol y ahora pues creo que esta delegación tenía la necesidad para que este evento no se hubiera mermado tener ese aporte y ese apoyo para que fuera tan grande y como ha sido y con más de 30.000 visitantes que han llegado a nuestro municipio así que bueno poco más puedo decir y si cree que es cierto que el gasto de años anteriores nunca ha sido sufragado por el ayuntamiento no ya te lo he dicho bueno si tú entiendes que el ayuntamiento es exclusivamente el ayuntamiento y no una empresa municipal y la segunda cuál ha sido el motivo ya te lo he explicado es un poco ayudar al puerto ya que la situación económica del puerto no es la de otros años y antes de anular un evento o hacer un evento que no tuviera la calidad con la cual se ha identificado la feria del marisco pues hemos considerado colaborar conjuntamente para sacar un evento por todo lo alto Muchas gracias señor Jiménez señora Cortés quería añadir algo también Sí buenos días a todos simplemente hacer una pequeña puntualización en cualquier caso como esté la situación del puerto todavía a día de hoy es más que autosuficiente pero bueno en esta corporación simplemente decir que el puerto colabora con otras delegaciones municipales y viceversa decir que el puerto no es ya la república independiente del concejal de turno que haya en ese momento se colabora con otras delegaciones y nada más ahora de ahí a decir que puede resultar un menoscabo en el estado de las arcas públicas del ayuntamiento o que no sea autosuficiente la empresa municipal yo creo que eso es exagerar es exagerado es más te voy a poner un ejemplo afortunadamente el puerto deportivo cuenta con un efectivo suficiente como para afrontar por ejemplo el gasto de la gasolina de todo el parque municipal del ayuntamiento ese dinero lo adelanta el puerto si el parque móvil todos los vehículos de este ayuntamiento se bajan al puerto a sacar gasolina y esa gasolina le ha pagado previamente el puerto no solamente es para las embarcaciones también es para los vehículos municipales afortunadamente el puerto puede afrontar ese gasto que de otra manera pues sería dificultoso para este ayuntamiento muchas gracias señora cortés punto número 15 pregunta del grupo municipal vecino por benalmádena relativas a la construcción de una zona de aparcamientos en la zona de la morisca esta pregunta bueno viene un poco a contestación y a suplementar la realizada en la anterior sesión plenaria y procedo a ella tras las diversas preguntas realizadas en la última sesión plenaria del mes de junio relacionadas con los bajos del recinto ferial Virgen de la Cruz y viendo que la prioridad de este gobierno es licitar a una empresa privada la construcción de una zona de aparcamientos en la zona de la morisca antes que habilitar los bajos del recinto ferial para aparcamientos cuyo costo ronda los 80.000 euros aproximadamente y habiéndose quedado preguntas sin contestar es por lo que pregunto que primero ¿en qué consistía la reforma y adaptación de interiores de Maya consultoría de medio ambiente ingeniería y arquitectura SLP por importe de 1831 euros cuál fue el motivo de su contratación si se encuentra disfrutando de este espacio colectivo y asociaciones como se contestó en la última sesión plenaria ¿nos puede pasar copia del contrato o contratos firmados por este ayuntamiento de cesión o secciones de ese espacio? ¿existe un control por parte de este ayuntamiento de quienes lo utilizan tanto uso como acceso a los bajos de este recinto ferial? ante la utilización de parte de este espacio por asociaciones y colectivos ¿nos pueden pasar copia del informe técnico donde se expresa específicamente que no revierte peligro el poder utilizar dichas instalaciones para las distintas asociaciones o colectivos que lo están utilizando? insistiendo ya por enésima vez sin nunca tener respuesta ¿me pueden pasar copia del informe donde se indique expresamente por parte del técnico competente por parte de bomberos que la apertura de dicha zona de aparcamiento puede ser utilizado como tal aunque sea puntualmente o en precario como se dijo en la última sesión plenaria por parte del señor alcalde donde decía que se colocaba un camión de bomberos en la puerta de dicho aparcamiento cosa que yo creo he estado en la feria no he estado en otro sitio y el camión de bomberos se pone justo a la entrada de este recinto ferial no sé si alguien falta a esta feria o yo voy a otra distinta sexto ¿me puede explicar el señor alcalde sus palabras de la última sesión plenaria que cuando se cumplan las medidas de seguridad se abrirá si vemos que no tiene la intención de abrir dicha zona como aparcamiento que eso lo dijo ante su pesimismo señor alcalde de la última sesión plenaria de trasladar a la población que el habilitar dicha zona de aparcamiento no solo es invertir 80.000 euros en un sistema de extracción sino aparte el utilizar personal de este ayuntamiento para su control vigilancia y apertura que veía imposible por la tasa de reposición cero que efectivamente está ahí es que este ayuntamiento tiene que ser esa fórmula la que lo explote no existen otras fórmulas y no hay otra fórmula para poder ser gestionado el mismo me confirma que como gobierno prefieren esperar un mínimo de dos años más a que se ejecute la obra de la zona de aparcamiento de la zona de las moriscas y que mientras este núcleo del municipio haya perdido cuatro años de su gestión sin poder utilizar unas 70 plazas de aparcamiento más por no inventir sólo exclusivamente 80.000 euros para su apertura pienso en ustedes que el habilitar estas 70 plazas de aparcamiento más de aparcamiento que por años reconozco que han estado cerradas el invertir estos 80.000 euros para su apertura mientras se realizan otros proyectos no era una buena inversión que hubiera afectado positivamente al comercio turista y visitante y vecino de esta zona del municipio de Veran Madera al menos en estos cuatro años solamente esas preguntas Gracias señor Lara señor Ramundo Gracias señor Alcalde vamos a ver señor Lara le voy a contestar yo al punto primero y al punto segundo en relación al punto primero de su pregunta le contesto que el equipo de gobierno tiene decidido que en esa superficie estamos hablando de los bajos del recinto ferial se sitúe a mediano plazo se implante un archivo municipal porque consideramos después de evaluar algunas alternativas es el sitio más idóneo para disponer el mismo ya que cuenta con la superficie la ubicación la accesibilidad y las características adecuadas para tal fin en ese sentido se ha sacado a licitación el proyecto del mencionado archivo municipal el cual se adjudicó a la empresa Maya Consultores por un importe de 10.831 euros como usted bien señala dicho proyecto ya ha sido entregado por los redactores y ahora mismo se está en pleno proceso de revisión entendemos que cuando lo consideremos oportuno sacaremos a licitación la obra del mismo en relación al punto segundo en el que usted pregunta si ahora mismo existen colectivos o asociaciones a quienes se haya cedido el espacio en cuestión le digo que no que solo se habilita dicho espacio aunque sea de forma precaria y bajo el control y la estricta vigilancia de bomberos para aparcar solo durante los días que se desarrolla la feria del pueblo y solo durante esos días se le permite alguna asociación que lleve a cabo el ordenamiento de vehículos y el cuidado de ese espacio que durante esos pocos días se destina para aparcamiento el resto de las preguntas y por alusiones se las va a contestar el señor alcalde Sí, el señor Marín también va a responder alguna Sí, ante todo quiero pedirle disculpas porque no le he hecho llegar el informe se lo haré en los próximos días y le ruego que me disculpe y también aclararle en cuanto al punto de los bomberos que tiene que estar en un lugar cercano una cuba con más de un número de litros y que por medio de las mangas de las mangueras se pueda acceder perfectamente para su tranquilidad de todas maneras en próximos días reitero las disculpas recibirá usted el informe Bueno, yo voy a responder yo al resto estoy seguro que usted está en la Feria Benalmadena Pueblo igual que yo estoy seguro que usted está en el Ayuntamiento del Pleno de Benalmadena no de Torremolino porque lo que le voy a contar es lo que le he explicado muchísimas veces yo creo que esos comentarios a veces sobran porque es que elevar a un nivel de tensión que no es necesario no hace falta meter el dedito de habré estado o no habré estado vamos a ser personas serias y vamos a hablar de realmente lo que importa que es en el pueblo yo le explico esto varias veces ya mire usted este equipo de gobierno tiene sus planteamientos igual que si en lugar de ser este equipo de gobierno fuera usted quien gobernara pues tendría los suyos y los demás podríamos ayudarle y usted escucharía o no escucharía hemos explicado por activa y por pasiva que entendemos que es mucho más práctico para el pueblo construir un parking donde están las moriscas y para construir un parking donde están las moriscas hay varias opciones o el Ayuntamiento tiene capacidad económica para construir la pulmón o se hace una concesión se cede un suelo lo construye un privado y lo explota el privado con precios públicos pero siempre con control municipal y eso no es una cosa exclusiva de Benalmádena eso se hace en Málaga se hace en Granada se hace en Sevilla se hace en todos los municipios del mundo que tienen capacidad y eso es legal es realizable es honesto es justo porque tú controlas a través del precio tú controlas a través del precio pues que sea accesible para todos los vecinos y vecinas del municipio eso es las moriscas para solucionar un problema que tenemos en Benalmádena Pueblo que es un problema de aparcamiento pero luego tenemos el parking de los Nadales o el aparcamiento de los Nadales que en su día se construyó pensando que aprovechar lo que eran los bajos del recinto ferial que está arriba para tratar de construir un aparcamiento ahí salen 70 plazas de aparcamiento no sale más y hay una zona noble que era la que en su día se pensó por parte de otro equipo de gobierno que podía ser la futura biblioteca de Benalmádena Pueblo por eso de las vistas que era un sitio espectacular accesible donde todo el pueblo podía llegar y una zona menos noble con menos ventilación que era la zona que se consideraba para aparcamiento usted ha estado allí aquello un cristo de columnas y de pilares allí para aparcar hay que hacer más maniobras que bueno no voy a hacer la comparación hay que hacer muchas maniobras pero es que para acondicionar aquello para darlo de alta hay que hacer una obra una ventilación forzada y hay que culminar un expediente de apertura esas obras están valoradas y estimadas en 80.000 euros y le expliqué y usted lo dice aquí en su pregunta se lo expliqué en este pleno además que hay que pensar que no es solo ejecutar la obra y abrirlo que luego hay que pensar que eso hay que explotarlo que habrá que poner allí personal o municipal o privado dejarse una empresa para que lo explote el mantenimiento etcétera 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 y entonces llegamos a la conclusión de que si se va a construir un parking aquí que va a albergar casi 300 plazas de aparcamiento si allí es muy complicado por todas las columnas por todos los pilares etcétera etcétera y por el gasto que supone y sin saber cómo lo vamos a explotar después pues era una decisión de este equipo de gobierno culminar el parking de las moriscas y utilizar ese parking de los nadales de forma precaria mientras fuese posible pero es que utilizar un parking de forma precaria se hace también en muchos otros ayuntamientos en Málaga hay solares donde se aparca hay edificios que están en estructura donde se aparca hay pero en precario significa que jamás vas a tener un seguro de responsabilidad civil y que la gente que aparca ahí pues al final el responsable es el alcalde y eso el alcalde de Málaga lo asume y no tiene problema en ningún otro sitio el alcalde de Torremolino puede decir mira pues en esa esplanada podía aparcar sin problema o en esa estructura no hay ningún problema pero yo en Málaga teniéndolo usted de concejal a la oposición no lo asumo no lo asumo porque usted me pide hasta el último papelito y le voy a decir una cosa y le voy a decir una cosa el señor Moya siendo alcalde fue un señor valiente porque cogió y esa parte de abajo la habilitó para que aparcaran a los funcionarios municipales y yo he tratado de hacer lo mismo y no lo he hecho por usted que lo tenga todo el pueblo claro porque ni el señor Moya tenía un expediente favorable de ningún técnico de que se podía abrir ni nada absolutamente estaba igual que está ahora exactamente y él decidió porque la gente que había en esta corporación era responsable que era preferible asumir un riesgo y abrir por el beneficio que ocasionaba la ciudadanía pero es que usted yo no me fío porque está punto por coma mirando entonces ni nos vamos a gastar 80.000 euros ahí para abrir eso ni yo lo voy a abrir en precario mientras usted esté de concejal eso lo tengo clarísimo dicho esto se abrirá en precario cuando llegue la feria del pueblo porque los bomberos nos dan un informe favorable y dice mientras haya un camión de bomberos cercano se puede habilitar la apertura y se puede habilitar la apertura dejándole en manos de un colectivo social al que le beneficia cobrar un euro o euro y medio por aparcar ahí ¿qué ocurre el resto del año? que no podemos tener un camión de bomberos constantemente en la puerta de ese aparcamiento y esa es la feria a la que usted va la de Belalmadena Pueblo no es la de otro municipio es la de aquí entonces por favor no me traiga más esta pregunta a los plenos yo creo que ha quedado suficientemente claro cuál es el sentir de esta corporación y el sentir de este gobierno respecto a ese aparcamiento mientras sí mientras no como hay un espacio ahí que está perdido vamos a buscar el mejor uso para ese espacio y se ha considerado que un uso que puede ser bueno y que puede ser aprovechable es instalar el tan necesario archivo municipal que ya que esto está en la posición puede informarse estamos incumpliendo la ley estamos incumpliendo la ley en lo relativo al archivo municipal pero ahí nadie dice nada pues dígalo usted se está incumpliendo y hace falta un archivo municipal busquen usted un espacio ya lo hemos encontrado ya tenemos hasta el proyecto hecho ahí se va a hacer ¿le ha quedado claro? pues vamos a pasar entonces al siguiente punto punto número 16 pregunta y ruego del grupo municipal vecino por Belalmadena sobre la convocatoria de subvenciones a asociaciones municipales para actividades con fines sociales gracias señor alcalde de nuevo ante la publicación realizada por este gobierno el pasado día 2 de noviembre del año 2016 de la convocatoria para subvencionar con una partida de 30.000 euros a las diversas actividades desarrolladas por las distintas asociaciones con fines sociales de nuestro municipio y partiendo que dichas asociaciones tenían que tener sede en Belalmadena y estar inscrita en el correspondiente registro municipal de asociaciones por lo que pregunto ¿cuántas asociaciones han participado en la convocatoria para poder acceder a dicha subvención cuál ha sido el número de asociaciones que han accedido a obtener subvención alguna en esta convocatoria ante el procedimiento de transparencia ha sido publicado en el portal de transparencia del ayuntamiento el listado de asociaciones que han optado a esta subvención puntuación junto con el importe subvencionado como datos abiertos y públicos que son con motivo de la concurrencia a la misma cuál es el detalle de las asociaciones que han concurrido a dicha subvención y han optado a ella junto con el importe que se le ha subvencionado al mismo tiempo ruego que se nos pase relación detallada tanto de las asociaciones que han concurrido como de aquellas que han accedido como de aquellas que habiendo accedido el importe que se le ha concedido gracias muchas gracias señor Lara señora Díaz buenos días a todos y a todas las presentes bueno Juan Antonio decirte que a esta convocatoria han concurrido diez asociaciones recordar que este equipo de gobierno recuperó estas ayudas porque desde 2011 no salían ha habido lógicamente unas bases nuevas y no hemos encontrado con diversos errores materiales en el transcurso una vez que hemos recepcionado las solicitudes en pro de subsanar todo ello y que no se vieran alteradas negativamente las asociaciones la hemos ido subsanando por lo que en febrero se publicaron unas modificaciones por lo que todavía estamos en plazo hasta agosto para resolver este expediente nosotros ya tenemos preparada la convocatoria para 2017 lógicamente teniendo en cuenta todos estos errores materiales que ha habido en la anterior convocatoria una vez que está tal y como le di mi palabra en la anterior sesión plenaria se publicará tal y como usted lo ha solicitado Muchas gracias señora Díaz punto número 17 pregunta y ruego del grupo municipal vecino por Benalmádena sobre el traslado de zona de disfrute para niños desde el centro comercial del puerto de la Torre Vigía de Torre Bermeja tras la pasada sesión plenaria del mes de abril habré mostrado nuestra preocupación por haberse trasladado a la zona de disfrute para niños con trampolín cantillo hinchable etcétera desde la esplanada del centro comercial de puerto a la Torre Vigía de Torre Bermeja a la entrada de nuestro puerto deportivo y tras reconocerse por parte de la concejala correspondiente su desconocimiento por tener que solicitar el permiso correspondiente a la consejería de cultura por estar junto a un BIC un bien de interés cultural como es la Torre Vigía y ante su intención de llevar dicha solicitud y documentación personalmente ante la administración competente es por lo que pregunto después de haber tomado la decisión de ubicar dicha instalación junto a la Torre Vigía ¿ha procedido a solicitar a la consejería de cultura el correspondiente permiso para ver si se puede o no ubicar la misma en dicho espacio? Si se ha realizado dicha solicitud ¿se ha obtenido respuesta al respecto? Si se ha obtenido respuesta al respecto ¿ha avalado a la consejería de cultura la actuación realizada por la concejala del puerto deportivo? Si la consejería no ha avalado el acto de la concejala ¿qué respuesta se ha dado por la consejería de cultura por haber realizado un acto sin previa solicitud del permiso hacia la misma? Si no se ha avalado el acto realizado por la concejala del puerto deportivo ¿se espera que la consejería de cultura sancione por este acto realizado? Si la respuesta de la consejería ha sido negativa ¿qué solución se le va a dar a dicho concesionario? ¿ha producido esta actuación de cambio en la ubicación de dichas instalaciones el que se invirtiera en la apertura de una nueva actividad comercial en uno de los locales del centro comercial del puerto como comentó anteriormente la concejala? Por todo ello nosotros rogamos también que se trate de estos asuntos con delicadeza y que se vele por la mejor imagen tanto de nuestro patrimonio histórico como de nuestro puerto deportivo que nosotros tenemos muy claro que tiene que ser la mejor gracias Muchas gracias señora Lara señora Cortés por favor Sí buenos días nuevamente pues señor Lara solo le puedo contestar a la primera pregunta de momento puesto que bueno tal y como ya le dije en su día en el pleno me comprometí personalmente a hacer la solicitud a la consejería y así lo hice le puedo decir que es que no le puedo contestar porque a día de hoy todavía el expediente no está concluso ¿vale? de hecho estamos en periodo de alegaciones en el momento en que termine le daré traslado si le parece le hago un informe completo con todo con la resolución de la consejería si hay sanción o no hay sanción me está preguntando cosas que no dependen de mí ¿vale? estoy a la espera de que se cierre el plazo de alegaciones contesten ¿vale? y se actúe pues en la manera que se tenga que actuar si dependiendo de la respuesta de la consejería pues así actuaremos entonces si le parece pues le hago un informe completo con todo ¿vale? con todas las preguntas lo dejamos en stand-by y si quiere cuando tenga el informe pues lo manifestaré aquí en el pleno correspondiente ¿vale? Muchas gracias señora Cortés antes de pasar al turno de preguntas del Partido Popular disculpar al concejal José Miguel Muriel que se ha tenido que marchar por motivos personales punto número 18 preguntas del grupo municipal Partido Popular sobre concesión de Kiosco de Lados Sí antes de nada decir que esta esta pregunta la formulamos y la metimos por registro de entrada en el 7 de julio yo creo que ya ha quedado un poquillo lo que es la la exposición de motivo un poquito retrasada bueno ha quedado desfasada más bien pero bueno voy a hacer lectura actualizándola un poquito hemos comprobado que a fecha 5 de julio del 2017 todavía no se habían dado no se habían adjudicado a las familias que así lo requieren muchos años los kioscos de helados que en verano se instalan por nuestra costa y que entre otras cosas sirve para ayudar a esas familias a poder subsistir durante los meses de invierno porque todos sabemos que los kioscos de helados se dan familias que a un escaso recurso este tipo de concesión administrativa libera grave situación económica por la que pasan algunos vecinos de nuestro municipio y que con los ingresos que sacan durante todo el verano en este caso era desde más más o menos siempre se han venido adjudicando desde marzo o abril de este año de otros otros años hasta en vez de septiembre ellos pudieran también pedir una prolongación de esa adjudicación para que pudieran volvemos a decir poder subsistir o malvivir durante el invierno con los réditos que habían sacado de los kioscos mi pregunta es y voy ya al grano es por qué se han retrasado tanto esas adjudicaciones que han perjudicado a esas familias a cuántas familias se las han adjudicado al final a cuántas personas y realmente finalmente cuántos se han puesto porque nos comentaban muchos de los perjudicados que el hecho de haberse adjudicado tan tarde ya no han podido acceder algunos de ellos a esos kioscos porque les piden los propios proveedores una compra y una adquisición de esos helados por un valor de 700.000 euros y muchos de ellos ya con la tardanza de esa adjudicación pues no podían hacer frente a ese pago entonces nos gustaría que nos dejara eso claro muchas gracias señora Cifriado 700 euros disculpadme estoy acostumbrada a vía y obra 700 a 1.000 euros 700.000 euros helados para todo para el medio Málaga quien va a responder venga señora Díaz empieza usted vamos a responderle conjuntamente mi compañero y yo voy por la parte social como no puede ser de otra manera bueno una aclaración supongo que se le ha ido a la hora de exponer la pregunta que no son concesiones administrativas sino licencias a las personas bueno el hecho de que haya una nueva licitación ya sabe usted que supone que los plazos por procedimientos administrativos pues se dilaten pero yo le voy a explicar exactamente que lo que ha ocurrido lo que no sé es que en 2014 cuando estaba su gobierno salió el 16 de junio tampoco salió como está diciendo usted en ese plazo que es cuando debe de salir normalmente cuando sale en abril o en mayo es porque se prolonga de un año para otro cuando hay una nueva licitación no ha salido nunca en plazo que es lo que debería de saber y es en lo que estamos compañeros y trabajando para que el año que viene no ocurra lo que ha ocurrido este año porque no vamos a negar que es cierto que se que han empezado que han empezado tarde eso no lo vamos a negar el hecho de también como mencionó usted en la propia pregunta de que los proveedores son muy reacios es verdad que son muy reacios a continuar con estas instalaciones debido a los costes que supone también para ellos y también este año ha habido una modificación porque se pidió también el compromiso por parte de los heladeros porque ha habido muchos problemas con los usuarios que al final no han hecho frente a las cuotas y este año se pidió el compromiso de los heladeros para que no hubiera estos problemas otra modificación de la parte social ha sido que este año es la primera vez que los usuarios están exentos de pagar lo que es la tasa de basura industrial porque pagaban igual que si hubiera un chiringuito si hubiese un restaurante a nosotros nos chocó bastante esa situación de hecho nosotros en cuanto que termine en septiembre esta convocatoria el compañero y yo nos vamos a poner con el nuevo pliego porque solo ha salido para este año porque queremos seguir modificando ya que no estamos especialmente orgullosos del resultado que hemos tenido entonces seguimos trabajando porque como no puede ser de otra manera nuestro equipo de gobierno siempre va a estar al lado de las familias más vulnerables entonces seguimos trabajando en ello Gracias señora Díaz señor Jiménez Le contesto a la segunda parte la verdad es que tenemos un problema con los quioscos de los helados y yo lo he sufrido en mis carnes porque me ha costado Dios y ayuda poder resolver la situación la empresa de los helados o las empresas que participan al final tienen que tener una cuenta de resultados en positivo en negativo por mucho que quieran ayudar sus empresas no se lo permiten y así es lo que ha estado pasando cuando se hace el sorteo de los quioscos las ubicaciones ellos tienen su criterio y aparentemente pues cuando te dicen algunos que les puede interesar pues después llega y resulta que no le interesa la zona donde está ubicado el quiosco o donde se le ha puesto el sitio y eso ha pasado de las diez concesiones de las licencias en dos casos que no querían montar para intentar que montara y no dejar a estas familias sin quiosco pues bueno estos señores y yo lo entiendo de que el desplazamiento del quiosco desde Málaga hasta Benalmádena en un camión tiene un sobrecoste el contrato de la luz tiene otro sobrecoste y lo que es el pago de la tasa de vías públicas otro coste eso al final tiene una suma y si no es capaz ese quiosco de vender esos helados y que pueda de alguna manera aunque no gane pero sí que cubra los gastos pues la verdad que no les interesa y eso ocurre cada año más y además de eso los quioscos lo estamos viendo son ya con quioscos con 30 y 40 años es que yo recuerdo esos quioscos desde que tenía prácticamente 8 años y son los mismos y es que le hace falta también a este municipio que haya una renovación en este tipo de quioscos de lao donde ellos tal y como están los pliegos hechos no les interesa para nada y estamos mis compañeros y yo buscando soluciones y buscando pliego de otros municipios que sí que lo tienen ya con quioscos bastante nuevos y más adaptados a nuestro tipo de municipios y para que tampoco ocurra este tipo de cosas como ha estado ocurriendo este año se retrase y además quioscos de mala calidad y zonas que después las heladeras no quieran invertir en este tipo de puestos así que bueno un poco de retraso sí pero ya están todos funcionando perfectamente y estas dos familias hemos podido buscar una solución para que pudieran también resolver la situación un segundo ¿cuántos se han colocado al final? ¿cuántos quioscos? ¿10? ¿los 10 se han colocado? sí muchas gracias señor Jiménez punto número 19 preguntas del grupo municipal Partido Popular relativas a actuaciones para evitar vertidos al mar sí señor alcalde bueno de nuevo esta pregunta bueno la voy a leer que viene motivada ya pues por otras que ya hizo he hecho en otros plenos en diferentes ocasiones he realizado preguntas a este equipo de gobierno sobre todo en época invernal sobre las actuaciones a realizar para evitar vertidos al mar en diferentes zonas del municipio instándole a que tomen las medidas necesarias para evitar cara a la campaña veraniega a fecha de hoy existen y aquí tengo fotos que lo demuestran esto está tomado hace unos días existen vertidos que aparte del problema sanitario que puede conllevar puede influir también en la analítica para poder tener o perder la bandera azul o la obtención de la misma incluso para la mala imagen aparte del problema sanitario que pueda conllevar porque estos son aguas residuales señor alcalde entonces esta es una muestra de una foto de la playa de los maites en la cual he hecho mucho hincapié durante este tiempo que se tomaran medidas que se vean bien ahí venía un poco el tema de los aliviaderos eso yo creo que es una cosa muy reiterativa mía que se pudieran haber tomado medidas parece que no se han tomado y la pregunta es por qué no se han tomado esas medidas o por qué o que han sido insuficientes y si se va a realizar algo todavía que pudiéramos paliar este tema que a todos a todos objetos ni por imagen ni por salud ni por nada es conveniente muchas gracias señor si quieres la foto se la entregue se la puedo dejar si al mes del pleno me la puede dejar está bueno lo tengo de todas formas conocemos la situación le va a responder el consejo si bueno vamos a ver medidas se han tomado el problema que como el mayor problema es que normalmente estos vertidos no son vertidos continuos son vertidos esporádicos y es complicado localizarle estos de ahí nosotros creemos que vienen por un problema de una comunidad que una problema que tiene una comunidad que tiene un problema con saneamiento porque está por debajo del nivel y tiene que bombear y tiene problemas ahí estos están ellos están pendientes de hacer una obra y creo que con eso se solucionaría después también se está haciendo un protocolo con la Mavesa para ver cómo se puede solucionar ese tema y después también con la Mavesa como bien tú sabes la Mavesa cuando tiene una obstrucción o tiene un atoro mucho de ese atoro se va bueno el atoro va al pluvial y va a los cauces y sale ahí lo que se está hablando con ellos es que pongan un dispositivo de modo que nada más que se produzca el atoro suene la alarma y les dé tiempo de ir a arreglar el atoro antes de que vaya a los cauces porque ahí la publicidad es o que salga a la calle o que vaya al cauce entonces la idea es que en los sitios conflictivos pongan un dispositivo de modo que nada más que se produzca el atoro les dé tiempo ellos de ir a arreglar el atoro antes de que salga el cauce esos son los mayores problemas que tenemos los demás es difícil localizar hay muchos rumores que si uno echa que si el otro echa pero ahora de verdad no localizas a nadie porque no son vertidos continuos eso me imagino que ¿qué? Muchas gracias señor Villazón punto número 20 pregunta del grupo municipal partido popular relativas al mantenimiento de zonas verdes del municipio yo también la voy a hacer señor alcalde nos llegan y existen numerosas quejas decimales sobre el mantenimiento de las zonas verdes en el municipio de todo tipo y en todo lo que es el municipio incluyendo incluso deficientes de mantenimiento en enclaves tan importantes como el parque de la paloma en zonas verdes en el lago en el puente y en muchos más equipamientos que hay en este enclave tan importante tan visitado que tenemos en Arroyo de la Miel a esto además también hay que añadir esta pregunta cuando la hice pues es la información que tenía el descontento que en ese tiempo porque esto fue el día 20 o 21 cuando hice la pregunta que tenían los trabajadores por incumplimiento de la empresa con compromisos adquiridos con los mismos incluso el problema en este momento y después ha demostrado que así ha sido es tan grave que incluso tenemos noticias de una probable huelga en próximos días que ya se ha confirmado que por lo menos hay una convocatoria de huelga para el día 1 y parece ser que en el SERCAN no ha habido en principio acuerdo el día 1 está ahí y eso es lo que tenemos ahora mismo entonces las preguntas que yo le hacía era si se está cumpliendo en principio son dos partes el tema del mantenimiento de zonas verdes si realmente se está cumpliendo con el pliego de condiciones sobre las actuaciones que tiene que realizar la empresa de servicios en las zonas verdes del municipio si los técnicos municipales están al día están informando si se está haciendo bien no se está haciendo bien si no se están cometiendo indeterminadas actuaciones y hay informes que digan que hay incumplimiento o al contrario que se está haciendo todo correctamente si el concejal tiene información de este descontento de los trabajadores y si ha habido reunión con ellos o sus representantes y qué medidas se piensan tomar para mejorar un servicio tan importante que de verdad siempre ha sido alabado por propios extraños como esta pregunta la presenté y igual que le pasó antes como decía la señora Cifrián con los temas yo quisiera añadirle un ruego y es que dada la circunstancia dada un poco la situación actual que tienen en estos trabajadores y yo pediría que se estudie la posibilidad y eso no creo que se puede hacer si hay voluntad política porque por lo menos por lo que me he enterado de poder hacer una ampliación del servicio me parece que la ley permite hasta un 15 o un 20% se puedan o bien aumentar en las zonas de mantenimiento o incluir otras zonas nuevas eso podría dar lugar a que a lo mejor pues pudiera haber esa diferencia que hay de presupuesto por lo que ya otra vez hemos comentado aquí y podría ser una solución yo a veces luego lo hago para que se estudie y podría ser lo mejor que pudiera con eso a lo mejor estaríamos hablando de unos 200.000 euros al año los cálculos que hemos echado por encima y que creo que en las condiciones económicas actuales se podría hacer y eso entre las jubilaciones que ha habido la desgraciada muerte de un trabajador y luego por aparte los que quedan creo que podría ser una solución y luego que se estudie eso y podría ser lo mejor conveniente para todos gracias muchas gracias señor Moya el señor Villafa en la primera que si se está cumpliendo el pliego de condiciones yo entiendo que sí y aquellos servicios que no se cumple el técnico lo que hace es descontarle las facturas lo que no están haciendo el pliego que si existen informes de los técnicos municipales que así lo avale no hay informe ni en el sentido positivo ni en el sentido negativo ¿sabes del descontento? hombre claro que sé del contento que si no hemos reunido con ello totalmente tú sabes que esto nace de un problema de hace tiempo con un pliego entonces a lo que tú has dicho es lo que estamos intentando hacer es decir lo primero que se hizo fue intentar la ampliación la ampliación no es posible porque los técnicos municipales dicen que para tú ampliar el 15% ese del que hablas tiene que ser sobre zonas nuevas no sobre zonas que tú tuvieras cuando tenía el pliego y no las quisiste meter es decir sino sobre zonas nuevas entonces como con eso no podemos porque no estamos hablando de 200.000 euros estamos hablando de más porque ten en cuenta que los que se están quedando fuera o que se quedan fuera pueden ser unos 14 trabajadores eran 16 ahora puede ser 14 13 a unos 28.000 euros que cuesta solo de personal ya se te dispara lo que ahora estamos haciendo es sacar un pliego nuevo un pliego para para otros temas donde podemos compensar eso lo tenemos ya llegando a contratación yo creo que le quedará unos dos o tres meses los trabajadores se han puesto nerviosos también porque también reconozco que a nosotros se nos ha hecho largo por los problemas que tú sabes de que tiene la administración el sacar a lo mejor el pliego antes de tiempo y todo el problema viene en que hay una serie de trabajadores que tienen que ir a Málaga a trabajar y eso es lo que le queda el problema yo cuando hablé con ellos les dije hombre que este equipo de gobierno lo que siempre se preocupó era porque ningún trabajador se quedara en la calle que ellos el esfuerzo que yo creo que es ir a trabajar a Málaga cinco o seis al mes hombre reconozco que es un esfuerzo pero que vale más hacer ese esfuerzo que no compañeros se hubieran quedado sin trabajar que fue lo que nosotros defendimos siempre el problema de la huelga la huelga viene por el hecho de ir a Málaga yo respeto totalmente si ellos creen que es un motivo lo suficiente para hacer una huelga indefinida yo lo respeto totalmente pero nosotros estamos atados de manos hasta no conseguir sacar ese pliego para que esos trabajadores puedan seguir trabajando sin tener que ir a Málaga y esa es la posición de eso respecto al otro tema hombre realmente nosotros lo que contratamos es una empresa que tiene que llevar eso en un pliego es decir el tema de la relación entre los trabajadores y la empresa no es nuestra nosotros nos metimos para conseguir que nadie se fuera al paro y que todos siguieran trabajando igual que nos metimos cuando querían trasladar a dos a Cádiz y nos pareció una injusticia y nos peleamos para que se quedaran aquí igual que nos metimos cuando querían echar a uno y apretamos para que no le echaran en todo eso si hemos apretado velando siempre que los trabajadores sigan trabajando que ninguno se vaya a la calle ahora yo decirles que hagan un esfuerzo y que aguanten dos o tres meses que puede salir este pliego yendo a cinco seis siete que a lo mejor tienen que ir a Málaga que muchos de ellos incluso son de Málaga entender que no creo que sea un prejuicio en estos momentos con el paro que hay que alguien se tenga que ir a Málaga reconozco que es un esfuerzo pero un esfuerzo que vale más ese esfuerzo que no que gente se quede en la calle y eso es lo que nosotros estamos haciendo intentando apurar lo antes posible para que salga el pliego y mientras tanto decirle a la empresa primero que cumpla con las obligaciones del pliego que es lo que tiene que hacer para mantener los jardines en condiciones que esa es su obligación y que también el tema del personal que lo intente arreglar que es un problema que tiene que solucionar la empresa es decir el ayuntamiento esos no son trabajadores municipales el ayuntamiento ha sacado un pliego y una empresa se ha quedado con la concesión y la relación entre los trabajadores y la empresa es un problema de la empresa aunque el ayuntamiento se pueda meter para intentar ayudar pero no va a estar siempre sacando las castañas las castañas las estamos sacando intentando sacar el pliego pero una relación con un problema que tiene que solucionar la empresa muchas gracias señor Villazón pasamos al siguiente punto punto número 21 pregunta del grupo municipal partido popular relativa a la situación del contrato de concesión del club de hielo municipal de Belalmadena sí bueno esto es una pregunta que también hago un poco pues por tener un poco de información no más que nada porque ya tenemos un representante que estuvimos hablando estoy hablando con él cuando lea que estuvo en la junta va a la junta rectora y bueno aquí la única cosa es saber que yo cuando leí el acta de última de mayo pues parece que hubo una situación en relación a la confección del club municipal de hielo y bueno parece que se quedó el asunto en mesa para que ya se iban a solicitar nuevos informes tanto el secretario como el interventor y bueno la pregunta es si se habían realizado estos informes si había algo nuevo referente a esto y que se va a organizar ¿no? que se va a hacer adelante señor Biazón si no me equivoco la solicitud de los informes que íbamos a pedir al secretario y al interventor que creo que se han pedido es para el cambio de nombre para el cambio de nombre del club de hielo no era por el tema ahí hay dos temas un tema que es la deuda del canon que la deuda del canon como a la vez el ayuntamiento tiene unos unas deudas unos intereses por la construcción del canon a la empresa Avera estamos intentando que eso se comprometa con unos canons con unos con un canon anterior que le debe al patronato igual que ya se hizo con uno de ellos que se compensó se hizo una compensación ahí que hicieron dentro de intervención y hacienda y se solucionó ese tema y ese tema se está intentando solucionar con otro que queda otro tema es que el canon de este año ellos hicieron un cambio de nombre de la sociedad un cambio de nombre que teóricamente no tenía todos los todos los permisos de la intervención ni de la secretaría y lo que se le ha planteado ahora es por problemas que pudo haber en un futuro es decir que si ese cambio de nombre puede significar en un futuro algún prejuicio para el ayuntamiento por el tema de algunos de la cuestión de la legionela que podía quedar pendiente y entonces lo que se quedó en mesa porque cuando se llevó eso no tenía no teníamos los informes pertinentes y se iba a pedir y se ha pedido creo a secretaría y intervención los informes pertinentes para ver si es legal que ellos puedan hacer el cambio de nombre de la sociedad que es lo que quieren hacer y a ver cómo se puede solucionar una cosa que ellos ya han hecho si tiene solución bueno si no habrá que mandarles que se vuelvan atrás otra vez que ellos ya han hecho directamente ese cambio de nombre porque ellos quieren que el canon de este año se notifique a la nueva empresa y eso era lo que estaba pendiente de los informes de intervención y del secretario a ver si se podía hacer y eso y del secretario y de la vicesecretaria me parece que también se le ha pedido muchas gracias si me permite la licencia hoy es todo Moya Villazón Villazón Moya los demás no nos atraigamos para luego no volver a hacer las mismas preguntas efectivamente punto número 22 pregunta del grupo municipal Partido Popular referente a obra en la avenida Antonio Machado frente al hotel Villasol Hace unos meses se realizó una obra de la rotonda en la avenida Antonio Machado frente al hotel Villasol manifestándose en ese momento el equipo de gobierno la importancia de la misma y su justificación en favorecer y dar fluidez al tráfico en esa zona yo pasé por allí vi que había unas vallas que lleva ya tiempo cerrada que aquello está que no se pone en uso y la pregunta es muy simple cuál es la causa de que meses después permanezca cerrada y sin explicaciones del motivo porque no se hable la misma Muchas gracias señor Moya en esta ocasión señor Ramundo Muchas gracias señor alcalde vamos a ver antes de pasar a contestar concretamente su pregunta quisiera comentar lo siguiente en el mes de abril del año 2015 el anterior equipo de gobierno solicita se redacte el proyecto de una rotonda situada en la avenida Antonio Machado en intersección con la avenida Telefónica a partir de allí con ese proyecto el equipo de gobierno anterior inicia el procedimiento administrativo necesario para la obtención de la financiación por parte de la Diputación de Málaga no sólo para esta obra sino para dos obras más como lo son la de Avenida del Chorrillo y Calle Alcalde Antonio García dicho sea de paso obras ya concluidas y puestas al servicio de los ciudadanos esas tres obras eran por un importe total que se solicitaba a Diputación de 1.013.968 euros lo cierto es que para la redacción del proyecto de esa rotonda no se contaba con el preceptivo informe de la policía local quien es en estos casos por la razón de la materia quien emite su opinión en relación a cualquier obra que afecte a viales y ordenamiento del tráfico y no es hasta la adjudicación y el inicio de los trabajos cuando la policía se entera de este proyecto y cualquiera puede verificar que no hay informes previos al respecto también he de enfatizar que como he dicho antes se trata de una obra cuyas gestiones la inicia el equipo de gobierno anterior quien solicita la redacción del proyecto y consigue la financiación para llevarla a cabo y no seríamos nosotros quienes tendríamos la osadía de desechar tanto el proyecto como la financiación desistiendo de la ejecución de la obra no quisiera ni pensar cuáles hubiesen sido las críticas recibidas por tal delicada decisión y es por ello por lo que decidimos seguir adelante con la obra financiada por diputación para no poner en riesgo su pérdida incluso hasta podíamos poner en riesgo la pérdida de las otras dos obras porque estaba todo en un paquete llegados a este punto con una rotonda ya construida y analizando la problemática conjuntamente con el concejal de movilidad el concejal de seguridad el técnico de vías y obras y la policía local ante la imposibilidad de poner en uso dicha rotonda le hemos solicitado al jefe de la policía local a comienzo del mes de julio un estudio pormenorizado y la emisión de un informe que nos ayude a tomar una decisión respecto de la viabilidad de mantener esa rotonda tal y como estaba diseñada en el proyecto o si se deberían introducir modificaciones a la misma como así también ver la posibilidad de disponer de una serie de cambios en los carriles en ambos sentidos en los tramos previos al arribo a dicha rotonda este informe fue recibido la semana pasada tanto por este concejal como por el equipo de gobierno y basándonos en el mismo y teniendo en cuenta una serie de consideraciones hemos decidido preparar y llevar al pleno del mes de agosto una moción para proponer al resto de la corporación la toma de decisiones en base a tres alternativas a acometer una reforma tal que la rotonda no obstaculice la fluidez del tráfico b disponer de un carril bus exclusivo reduciendo de dos a un carril el tránsito de vehículos y taxis poniendo énfasis en la disposición de señales de seda al paso antes de acometer el recorrido por dicha rotonda estando en todos los casos estrictamente prohibido el cambio de sentido y solo permitir los giros a derecha hacia Fuengirola e izquierda hacia Torremolinos de los vehículos que bajan por la avenida telefónica y c llevar sería la última alternativa llevar a cabo la demolición de la misma por no cumplir con las medidas necesarias para ser transitada con seguridad muchas gracias señor Ramundo si le parece a todos los concejales pues podíamos plantear una moción en el pleno de agosto en el pleno de vale y que se manifieste en todos los grupos sobre una inversión que se realizó les parece punto número 23 pregunta del grupo municipal partido popular relativas a la instalación de un punto limpio en la finca doña María esa pregunta la retiro porque ya he intervenido antes un momentillo es que yo hay un tema que me gustaría dejar claro en la pregunta si no vamos a crear otro debate no 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 en un debate en un debate en una cosa que me gustaría dejar claro es decir en la última parte ponéis que con el convenio urbanístico del 28 de diciembre entre la cual se tuvieron los terrenos de equipamiento escolar y zona verde pública y zona verde pública tendientes a cubrir necesidades de escolarización y zonas verdes y recreo y el hecho de destinarlo a otro tipo de construcción no contemplado en el mismo puede dar lugar a la anulación de dicho convenio lo único que quiero decir yo es decir este convenio trajo consigo una modificación de elementos del plan general esta modificación de elementos del plan general se trajo aquí en aprobación definitiva creo que fue el 21 de marzo de 2013 cuando Paloma era la alcaldesa y lo que nosotros aprobamos todos aquí os lo voy a leer porque después sé que los malos entendidos vienen porque parece que no entendemos lo que aprobamos aquí aprobamos incremento de superficie destinada a equipamientos de usos varios en ningún caso a equipamiento de uso escolar sino equipamiento de usos varios de la OEP 25 y doña María Sur incremento de superficie destinada a una zona verde de carácter local eliminación de las parcelas edificables T1, T2 y T3 y T4 de la OEP 25 para su conversión en zonas verdes y de equipamiento pero de equipamiento general entonces a la pregunta de que si se puede dar a anular el convenio hombre yo no lo sé porque eso lo aprobamos todos y lo trajiste todos en su momento pero que ahí se puede construir cualquier cosa eso que lo tengamos claro que es de equipamiento general no de equipamiento escolar eso tenerlo bien claro que lo aprobamos todos aquí se trajo cuando nosotros gobernabais nosotros hicimos la aprobación inicial y vosotros trajisteis la aprobación definitiva de un equipamiento general general se puede construir cualquier cosa lo vendamos después que eso es un equipamiento escolar muchas gracias señor Villazón ¿le puede responder señor Moya? sí, sí porque hombre es verdad que traía una batería de preguntas pero que ya por mí yo hubiera tirado la pregunta eso simplemente viene derivado señor Villazón de que hubo y había habido un documento que entraba en este ayuntamiento donde nosotros hicimos un acuerdo de partes y un acuerdo de partes hay hay unas cosas que están puestas allí y habla de equipamiento escolar y zonas verdes yo lo que me refería sin entrar yo no soy jurista ni soy humanístico ni yo creo que sé que había una demanda por decirlo de alguna forma un aviso de demanda por parte de la empresa que hizo conjuntamente con nosotros ese convenio humanístico advirtiendo no sé si tendrá razón o no advirtiendo que ellos consideraban que eso podía dar lugar a la reversión y a la pérdida de ese convenio jurídicamente y eso es lo que yo le he preguntado yo lo que he hecho es copiar copiar lo que ellos manifestaban en ese documento en el caso de que no se hubieran paralizado las obras yo nada más que he hecho eso llegó a mi poder ese documento en donde se trasladó al ayuntamiento la queja formal y la advertencia de que iban a ir a los juzgados si esto se mantenía porque ellos consideraban que en el convenio lo que ellos han firmado ponía equipamiento escolar y zonas verdes y eso es por ahí va la pregunta nada más yo no lo sé a lo mejor tampoco lo sabe usted o sea simplemente es una pregunta hecha en base a un documento que ha entrado en este ayuntamiento y que yo he copiado literalmente y esa es la pregunta que se hacía que yo digo que no la iba ni a hacer porque es una pregunta complementaria a todo lo que hemos hablado antes yo iba a retirar ya la pregunta porque creo que ya el punto limpio ha sido más que debatido me queda una cosilla pero como lo tengo que hacer después y luego voy a preguntar pues lo haré después creo que es conveniente dejar esto claro y el señor Villazón le puede responder señor alcalde ¿puedo aclarar un tema respecto al convenio firmado? venga adelante dice el convenio para el caso que no se aprobaran por el ayuntamiento los compromisos urbanísticos antes indicados ambas partes acuerdan que en primera instancia en lugar de quedar en lugar de quedar resuelto y sin efecto el presente convenio por el incumplimiento municipal pero es en el supuesto caso que no se llevase a cabo digamos del completamiento de la modificación de elementos cosa que después se llevó a cabo o sea se hizo la modificación de elementos se modificó el plan parcial y lo que quedó establecido era que esa superficie era de equipamiento de usos varios y no estaba establecido que debería de ser destinado a equipamiento de uso escolar digamos que después se cedió a la Junta de Andalucía yo después lo voy a explicar en la otra pregunta que hacen respecto de lo del instituto voy a explicar bien todo el proceso que se siguió para poner a disposición de la Junta esa parcela de 12.000 y pico de metros cuadrados pero quedó establecida en la modificación de elementos que era X cantidad de metros para usos varios y X cantidad de metros para zona verde y que si el ayuntamiento no concretaba la modificación de elementos quedaba sin efecto el convenio pero no había aquí ninguna advertencia por parte de la promotora que si no se hacía un colegio quedaba resuelto el convenio esta pregunta vuelvo a repetir viene motivada porque así lo consideran la parte afectada o sea que ellos no vamos a entrar en esa discusión porque ya les digo no hace falta pero que realmente ellos consideran que si hubiera sido un incumplimiento no lo sabemos como no se ha producido porque se ha paralizado la obra me supongo que ese documento queda sin ninguna fuerza yo le puedo asegurar que no está en el interés de la promotora inversiones de Benalmádena o Benalmádena inversiones romper este convenio porque han sido muy favorecidos con esta modificación de elementos el convenio lo firmó el señor sí, sí, sí señor Villazón quiere añadir algo si lo único quiere añadir esto porque vamos a ver lo que tenemos que tener claro que si hay equipamientos varios y mañana la junta por cualquier razón no quiere hacer allí un colegio allí habrá que hacer otra cosa habrá que hacer un lugar del jubilado una biblioteca un archivo algo habrá que hacer porque no se va a quedar eso sin construir entonces lo que tenemos que tener todos muy claros es que el equipamiento que está aprobado ahí equipamiento varios que fue lo que aprobamos todos en el pleno como bien ha dicho que quede claro a todos los concejales equipamiento varios y hombre yo entiendo que hay una parte interesada pero creo que tenemos que darle veracidad al expediente que ha hecho la administración con expediente completo finalizado concluso donde además la ficha urbanística dice que de usos varios entonces creo que la veracidad en este caso le corresponde a la administración dicho esto si a la parte beneficiada no le interesa el convenio pues oye siempre puede proponer romperlo equipa y después gloria pero como bien ha dicho el concejal sale bien beneficiada así que pasamos al punto número 24 pregunta del grupo municipal partido popular relativas a valla publicitaria tiene acceso kilómetro 22 muchas gracias alcalde buenos días saludar a los concejales y al público asistente es verdad que hoy estamos estamos en un terreno político yo este Nadal Djokovic entre Villazón y Moya habla del nivel que tiene del nivel o sea que es interesante porque aquí hay muy buenos políticos el pasado 6 de julio la verdad que asistimos todos a un hecho importantísimo no para los 25 concejales no para aquellos que fueron y no para aquellos que serán concejales sino un hecho histórico para los ciudadanos de Don Almadena y para todos aquellos que nos visitan año tras año efectivamente la presencia del ministro la presencia del presidente de la diputación la presencia del delegado de gobierno y la presencia institucional en definitiva la rope que tuvo ese hecho dice mucho del mismo pero claro tuvo ocasión de hablar de ese tema con el alcalde hace unos cuantos meses dar mi opinión no voy a reproducir aquí esa conversación porque una cosa lo privado y otra cosa lo público es innegable pero claro tengo la obligación de hacer esta pregunta a pocos metros en dirección a Rezira hay una valla que por cierto un diseño un poco cutre muy sesentero que el contenido bueno tiene una marcada intencionalidad política y efectivamente está ahí a no ser que la hayan quitado en las últimas 24 horas la pregunta sencilla es si el equipo gobierno tiene intención de mantenerla y en el caso de que sea financiada por fondos municipales si efectivamente tiene el gasto autorizado en este caso por intervención o por los mecanismos administrativos pertinentes muchas gracias alcalde muchas gracias señor González le va a responder la portavoz del Partido Socialista si le respondo yo no por ninguna razón peregrina sino simplemente porque eso responde a las campañas al respecto que nuestro grupo municipal socialista de Benalmádena lleva a cabo desde hace muchísimos años reivindicando esa salida esa remodelación de la salida 222 a Benalmádena ya desde 2008 nuestro grupo incluso dentro del equipo de gobierno evidentemente estábamos reclamando que eso se mejorase por lo tanto incidir en que es una valla de campaña de este tipo de reivindicaciones del grupo socialista municipal es una valla que como grupo municipal hicimos un contrato con la empresa correspondiente el día 1 de marzo de 2017 ese contrato es anual tenemos el pago la factura y el pago realizado por aquello de si el dinero este sale de donde sale le puedo decir perfectamente que es un pago que se hizo el 2 de marzo de 2017 el contrato como bien os he dicho es de un año de duración sobre el diseño se lleva lo vintage a nosotros lo que lo que además ustedes traen aquí y es que hubo muchísima representación institucional nos hubiera encantado por supuesto haberlo sabido con más anticipación haber preparado mejor esa representación para poder atender al ministro de fomento y cómo no si lo hubiéramos sabido con más tiempo que esa valla además lleva puesta desde marzo como bien os hemos dicho pues claro no podemos averiguar dónde van a hacer esa inauguración ni cuándo ni cómo ni dónde y mucho menos si además nos avisan con 24 horas de que efectivamente es allí en cualquier caso no hubiéramos retirado esa campaña porque es una campaña del grupo municipal creo que el grupo municipal está en su derecho de hacer sus reivindicaciones políticas incluso estando gobernando como estamos ahora ¿no? ¿qué apuntar? tenemos también una factura de unas vallas salimos del atasco de 2015 dejadme que la encuentre me gustaría enseñarosla salimos del atasco por 2.787 es una campaña es una valla que se nos hacía a todos bastante de partido y está pagada por el ayuntamiento de Benalmádena entonces creo que todo hay que decirlo y todo hay que dejarlo claro Muchas gracias yo sí quiero remarcar una cosa cuando usted dice aquí tiene intención el equipo de gobierno del PSOE el equipo de gobierno no es del PSOE es un equipo de gobierno con otras fuerzas políticas el PSOE es solo uno más de los partidos que forman parte de este equipo de gobierno está pagado con fondos del PSOE es una campaña propia del PSOE como bien ha dicho la concejala no tiene nada que ver con esas campañas que se pagaba con dinero público que beneficiaban a un partido entonces en el gobierno desde este ayuntamiento y ya le voy a recordar también que todavía está pendiente de pagar la campaña que realizaron ustedes con cargo una de las empresas municipales en el año 2015 y que todavía tienen ustedes pendientes abonar parte de la factura de aquella campaña publicitaria que los demás partidos políticos sí hemos pagado ya ¿vale? se los recuerdo y pasamos a eso ¿puedo contestar eso último? sí, claro es decirle que hace ya tiempo que existe un talón en el trasero del partido y se ha comunicado que vaya a su cobro es decir que está a disposición hace ya meses entonces lo que tienen que hacer es ingresar y saldar la deuda porque es dinero público se quedaron que iban a ir a recogerlo por eso digo está ahí 605 euros creo que son ¿se tiene que ir a cobrar el ayuntamiento? no, no, no ¿cómo va eso? de las personas que requirieron y las personas yo no estaba en ese momento pero después me he enterado eso se puso a disposición y se dijo que se fuera a recoger allí y que pasara a recoger el talón que estaba firmado por la presidenta antigua y por el tesorero lo digo porque es que traer esta pregunta que es una campaña del Partido Socialista si digo que eso está allí preparado que se lo digo para que lo sepa si lo que digo es que traer esta pregunta que es una campaña del Partido Socialista como dejando entrever que tiene algo que ver con la gestión pública pues nada tiene que ver es una cosa del Partido Socialista y ya le recuerdo que en esto estamos todos los partidos y yo le digo que está el dinero así vamos no se preocupe que está el dinero así puede ir y si no pues nosotros lo llevaremos donde nos digan que vayan a cobertar ¿vale? venga siguiente punto punto número sencillo una transferencia lleva razón punto número 25 pregunta del grupo municipal Partido Popular relativas a unidades policiales del municipio bueno buenas tardes ya a todos bueno antes de que me digan si estamos dormidos que no nos acordamos y esta pregunta ya se formuló por nuestro compañero Enrique Moya el mes pasado si lo recordamos pero consultado con él y consultado el acta del pleno del mes pasado comprobamos que de las cinco preguntas que él hizo que él realizó realmente solamente se contestó a una de ellas por eso volvemos a repetir o ahora para hacer preguntas parecidas nosotros preguntamos en esta ocasión pues bueno que hace unos meses unos meses iniciada su legislatura una de las actuaciones en materia policial fue eliminar la unidad de paisano llamada Cobra junto a esta unidad había otra de medio ambiente encargada de las ordenanzas municipales y de medio ambiente también en enero de este año esta última también la eliminan y dividen el municipio en sectores donde una misma unidad se hace cargo de todo excepto de los requerimientos de tráfico por accidente en el mes de mayo vuelven a crear una unidad nueva cuyos agentes han recibido una formación específica esta unidad se llama Delta similar a la que eliminaron en enero de medio ambiente han creado la misma unidad que eliminaron tres meses antes con distinto nombre distinto agente pero las mismas funciones es por ello que formulamos las siguientes preguntas ¿tienen ustedes claro ya el modelo policial que quieren para Benalmádena? ¿por qué no atendieron los requerimientos del cuadro de mando de la policía local de Benalmádena donde en diciembre de 2016 les informaban de lo idóneo de mantener la unidad de medio ambiente según orden de servicio número 66? ¿podrían detallar qué número de agentes han recibido esa formación específica? ¿qué tipo de curso se ha realizado? ¿quién lo ha impartido? ¿dónde y en qué fecha? Gracias Muy buena señor alcalde con su permiso compañeros compañeras público aquí presente pues antes de proceder a contestarle a todas las preguntas lo que sí quiero advertirle es que en la exposición de motivos hay un error pues ni pasaron tres meses ni se creó en el mes de mayo se creó en el mes de junio al mismo tiempo le indico que la unidad delta nace por las necesidades que este municipio tiene en materias que van más allá de las meramente medioambientales entrando en las preguntas a la primera si tenemos claro el modelo policial muy claro y desde el primer momento el modelo que se persigue es la de un cuerpo con una fuerte vocación mediadora en la resolución de conflictos vecinales con especial dedicación al cumplimiento de las ordenanzas municipales por ser un elemento esencial en la mejora de la calidad de vida de todos nuestros vecinos y visitantes en cuanto a la pregunta número dos que no atendimos los requerimientos del cuadro de mando de la policía local de Benalmádena donde en diciembre del dos mil dieciséis les informaban de lo idóneo de mantener la unidad de medio ambiente según orden de servicio número sesenta y seis pues nuevamente tengo que corregirle y poner de manifiesto su más que palpable desconocimiento de esta situación por lo que le indico que la orden de servicio número sesenta y seis es de fecha dos de junio del dos mil diecisiete y se refiere a la creación de la unidad delta motivo por el que es falso que sea del mes de diciembre es del mes de junio sus fuentes fallan y para colmo le envían datos erróneos pregúntele a esa fuente que es una orden de servicio por favor y pregúntense ustedes si es de recibo que las órdenes de servicio se aireen por ahí porque en nuestro modelo policial eso sí que no tiene cabida compañera Peña en cuanto a las preguntas tres cuatro y cinco le puedo decir lo siguiente los cursos que han realizado los agentes son de terapia asistida con perros policía administrativa licencia y declaración responsable actuación policial en materia de droga adiestrador canino profesional prevención de riesgos laborales trabajo en equipo urbanismo intervención policial con menores perros potencialmente peligrosos y han sido impartidos por la escuela de seguridad pública de Andalucía la tan conocida como ESPA academias policiales de otras comunidades autónomas la propia diputación de Málaga y la FAM y esto todo en los últimos seis años se han estado formando estos profesionales esta es la enésima vez que ustedes traen a este pleno las acciones del denominado grupo cobra y yo creo que ya es momento de que todo el pueblo sepa cómo funcionaba esta unidad y a qué y a qué se dedicaba pues funcionaba según el conocimiento que tengo pues que se dedicaba a trabajar según el deseo o al dictado de la propia alcaldía sin un criterio ni control técnico de la propia de la propia jadefatura entorpeciendo incluso en algunos momentos investigaciones o seguimientos del propio cuerpo nacional de policía realizando su actividad sin algunas garantías legales digo algunas debido a que ustedes denominaron en esta unidad grupo de policía judicial cobra y para eso deberían haber suscrito un convenio con el ministerio del interior en materia de funciones de policía judicial en el marco de lo establecido en el convenio con la federación española de municipios y provincias y ustedes no lo hicieron por eso ese grupo no tenía algunas garantías su unidad llamada quizás cobra digo yo por la película de Silvestre Estalones por ser o el brazo fuerte de la ley o yo diría incluso me atrevería a decir que la policía del Partido Popular porque la policía del Partido Popular estaba integrado esta unidad por familiares cercanos por algunos agentes que se presentaron a listas del Partido Popular con ustedes algunas elecciones o incluso puedo recordar de la esperada promesa de esa lluvia de estrellas y dejémoslos ahí miren la unidad delta la unidad delta trabaja a diario con uno de los tres turnos la policía local la parte operativa se divide en turnos A, B y C y el grupo delta ese grupo D está marcado dentro de cada uno de estos no trabajan a su aire ni muchísimo menos ni al dictado de nadie es voluntad de este equipo de gobierno contar con la mejor policía por eso les pido que dejen de intentar hacer servilismo entre los funcionarios para hacer política no pongan en aprietos a nuestros agentes poniéndoles órdenes de servicio como han hecho hoy volviendo al funcionamiento de esta unidad deben saber ustedes que este gobierno le comunicó al jefe de policía y le exige a diario cubrir una serie de necesidades y gracias a la profesionalidad de todos los miembros de la plantilla desde el jefe hasta el operario de servicios operativos que hay allí para el mantenimiento los subinspectores oficiales agentes personal administrativo todos sin distinción todos y todas hacen que los objetivos que hemos planteado se cumplan porque no queremos funcionarios al servicio y dictado del gobierno de turno queremos profesionales al servicio de toda la población señora Peña gracias muchas gracias señor Marín punto número 26 pregunta del grupo municipal partido popular referente a información sobre disposición de terrenos para la construcción de un centro de educación infantil y primaria en finca doña María sí en el pleno de septiembre del año pasado nuestro grupo municipal realizó unas preguntas sobre la puesta a disposición de los terrenos de la finca doña María para la construcción de un centro de educación infantil y primaria sobre todo porque todas las actuaciones que la delegación de educación nos requirieron en aquella época para poder hacer la puesta a disposición ya se habían realizado y se había comunicado a la delegación en ese pleno se nos informó que ya no había tanta urgencia y que la delegación había rechazado verbalmente los terrenos hemos preguntado tanto en urbanismo como en patrimonio por ese informe donde se rechaza por parte de la delegación de educación dichos terrenos y en ninguno de los departamentos hay escrito formal sobre este tema es por ello que formulamos las siguientes preguntas ¿existe en el ayuntamiento de la almadena ese rechazo oficial por escrito de los terrenos de la finca doña María por parte de la delegación de educación podrían entregarnos si existe una copia y cuáles son los motivos de este rechazo y la última pregunta el día que haga falta un terreno en la almadena para la construcción de un centro de educación de infantil y primaria y si este terreno ya ha sido rechazado ¿tiene este equipo de gobierno preparado otro? Gracias Muchas gracias señor Ramundo Sí voy a contestar a la primera parte de tu pregunta Solanda antes de responder concretamente a tu pregunta quiero hacer una breve introducción que está relacionada con las sesiones de parcelas que en su día hizo la promotora Benalmádena de inversiones en favor del ayuntamiento de Benalmádena en tal sentido se ha verificado que en el mes de diciembre del 2011 se firma un convenio entre ambas partes en el que se establecían los parámetros que deberían de tenerse en cuenta a la hora de llevar a cabo la modificación de elementos del plan general de ordenación urbanística que serviría para dar cobertura urbanística y legal a esas sesiones y cuya aprobación definitiva se obtuvo en sesión plenaria celebrada en marzo del 2013 en resumidas cuentas mediante la firma de ese convenio se estableció el incremento de la superficie destinada a equipamiento de usos varios de Doña María Sur pasaría de 15.416 a 29.410 metros cuadrados a los efectos de poder disponer de una parcela de gran superficie destinada a solucionar a corto plazo los graves problemas de dotaciones escolares del municipio lo que no quiere decir que los 29.410 metros cuadrados estén destinados a educación dos el incremento de la superficie destinada a zona verde de carácter local pasaría de 13.567 a 49.767 metros cuadrados a los efectos de su integración en el nuevo parque municipal albaitar bien una vez explicado esto y por lo que he podido verificar ya en el año 2011 se había puesto a disposición de la junta una parcela de 10.000 metros cuadrados y que la junta consideró insuficiente para construir allí un colegio de primaria a posteriori en septiembre del 2013 se propone la cesión de una nueva porción de parcela de 2.516 con 88 metros cuadrados que se anexaría a la anterior ofrecida resultando una parcela con una superficie total de 12.516 con 88 metros cuadrados la que es puesta a disposición de la junta de Andalucía mediante una mutación de mañal a fin de que ésta proceda a aceptarla a efectos de iniciar la redacción del proyecto y la construcción de un establecimiento educacional compuesto de una escuela infantil y primaria cosa que hasta el día de hoy no se ha concretado yendo concretamente a contestar la primera parte de tu pregunta te digo que hasta el día de hoy sólo se ha recibido por parte de la consejería de educación de la junta de Andalucía este escrito un escrito fechado el 11 de enero del 2012 en el que se requiere que el ayuntamiento de Benalmádena se debe comprometer a lo siguiente dado que la parcela está ubicada en la UEP 25 y apreciando en el plano la existencia de un vial en su lindero noreste le informo que la urbanización de dicho vial se hace imprescindible para la aceptación por parte de esta delegación provincial del solar propuesto y luego voy a hacer referencia a la contestación que se le dio a la junta de Andalucía respecto de este punto basado en el informe del arquitecto municipal y trasladado a través de patrimonio a la junta de Andalucía en este escrito la junta de Andalucía pide que el ayuntamiento se comprometa para eliminar cualquier obstáculo que pudiera dificultar el normal desarrollo de la obra esto es porque había una red de distribución eléctrica de media tensión de Endesa cuyo trazado fue necesario desplazar hacia la zona verde pública que se encuentra al noreste de la parcela en cuestión también solicitaban el compromiso por parte del ayuntamiento para otorgar la preceptiva licencia de obra remitir certificado literal del registro de la propiedad o certificado de inventario de bienes inmuebles para acreditar la titularidad de los terrenos y que estén totalmente libres de cargas y gravámenes remitir cédula urbanística de este nuevo terreno de mutación de mañal externa autorizar a la alcaldía para que realicen las gestiones necesarias y para la firma de cuantos documentos se estimen oportunos para hacer efectiva dicha puesta a disposición del suelo del ente público andaluz de infraestructura y servicios dotar a la finca de los servicios de agua luz alcantarillado accesos pavimentados y adecuados para su utilización a la fecha prevista para su construcción todo eso según me informan los técnicos todos esos requisitos se les ha contestado y entendemos que por parte del ayuntamiento han sido cumplimentados y como dije antes desde patrimonio se le ha contestado a la Junta de Andalucía a la Consejería de Educación diciéndole respecto del vial con respecto a la cuestión del vial el arquitecto municipal ha manifestado en un informe fechado el 17 de junio de 2013 que el acceso rodado al futuro centro escolar debería hacerse a lo largo de la amplia fachada de la parcela en la que se ubicará el mismo ya que se trata de un importante vial rodado ya ejecutado y que está dotado de un aparcamiento en línea esto es lo único que tenemos ahora mismo y no hay ningún otro escrito mediante el cual la Junta nos comunique el rechazo de esa parcela y digo más he dado instrucciones a patrimonio para que prepare un escrito para volver a requerirle a la Junta que se expida de una vez por todas para que nos diga si esa parcela la van a aceptar o no la van a rechazar y si la van a rechazar que nos digan cuáles son los motivos muy bien detallados señor ¿quiere añadir algo señora Galán o señor Ramón? una segunda parte que venga yo creo que lo ha dejado perfecto ¿no? Yolanda sí si mi pregunta era porque ya me contestaron en un pleno pasado que se había rechazado verbalmente que le parecía que no le interesaba entonces lo que queremos saber todo es si le interesa o no le interesa que se aclare punto número 27 pregunta del grupo municipal partido popular relativa a diferencias en contrataciones de feria de San Juan de anterior legislatura a la de este año bueno continúo hace dos años y poco antes de acabar la anterior legislatura el partido popular de Benalmádena dejó preparado un programa de feria acorde a nuestro entender con lo que la feria de San Juan merece y merecen todos aquellos que la disfrutan artistas como Merche Miguel Campello el bicho Antonio Cortés Raya Real nuestros artistas locales como Maica Romero Rocío Alba Víctor Vázquez Grupo Calima Orquesta Alborea Orquesta Pecado Orquesta Cubana Compañía Infantil Fiesta Sur todo aquello que siempre ha llevado a nuestra feria la pirotecnia a los veneciadores la sonorización e iluminación las carretas y bueyes para la romería todo se dejó listo a falta de pasar por junta de gobierno para su aprobación pero por motivo de las elecciones municipales se tuvo que posponer para cuando se formara el nuevo equipo de gobierno pero el nuevo equipo de gobierno no respetó el trabajo hecho por el anterior y prefirió privar a los benalmadenses de una feria grande manteniendo solo a los artistas locales lo cual nos agrada porque fueron parte de nuestra propuesta y algunos grupos también sin embargo la concejala de fiestas y tradiciones hablaba en rueda de prensa con fecha 22 de junio de 2015 que se encontró una feria cuyas contrataciones estaban sin terminar y con informes negativos de los técnicos municipales que esa circunstancia le había obligado a tener que cerrar un programa de actuaciones con todas las garantías legales en tiempo récord que se encontró numerosos informes negativos y que el nuevo equipo de gobierno jamás iba a actuar en contra del buen funcionamiento de la administración y el criterio de los técnicos cuál es nuestro asombro cuando nos encontramos que este año en la feria de San Juan absolutamente todas las contrataciones que se han realizado llevan informes negativos tanto de fraccionamiento como que no se acredita la justificación de la solvencia desde la contratación de la pirotecnia la sonorización y las actuaciones de los artistas y todo ello en juntas de gobierno celebradas el día 5 y 9 de junio y la más llamativa de la de los artistas el día 23 el día justo antes de empezar la feria por ello es que formulamos la siguiente pregunta ¿podría explicarnos la diferencia de la feria que se dejó preparada en junio de 2015 solo para pasar por junta de gobierno a la que ustedes han hecho este año? Gracias Muchas gracias señora Peña señora Cherman por favor Sí, claro Buenas tardes la diferencia señora Peña es muy clara nosotros evidentemente entramos y creo que en la propia exposición de motivos lo explica en periodo de elecciones fue cuando ustedes estuvieron tramitando la contratación de la feria y diseñando el programa de feria y es verdad que a falta de una junta de gobierno no se terminó ese diseño parecía de alguna manera que estaban intentando secuestrar el disfrute del pueblo en ese sentido se mantuvo toda la programación prácticamente toda la programación de feria tal y como lo han descrito en esa pregunta a salvo de esos contratos que no terminó de cerrar el órgano de contratación es una decisión que tomaron ustedes no sé si a lo mejor estuviera también motivada porque es verdad que los periodos de contratación y todos los procedimientos administrativos en los ayuntamientos en este en particular son bastante largo y farragoso y es cierto que ustedes tomaron las riendas de esa delegación de festejo a partir si no recuerdo mal de noviembre entonces entiendo que algunas cuestiones se les quedaran digamos retrasadas como nos ha podido a lo mejor pasar a nosotros la única diferencia que hay es que nosotros ahora estamos haciéndonos cargo de una gestión nuestra y en aquel momento lo que quedó porque ustedes cerraran fue lo que no terminamos nosotros de firmar sin embargo como bien ha descrito todo el resto de programa de feria si se desarrolló excepto las actuaciones estelares hubo es verdad que también cierto ahorro para las arcas municipales en aquel momento y con las circunstancias de ahorro que todos sabemos que este ayuntamiento debe estar afrontando pues fue una manera también de entrar en aquello pero sobre todo la diferencia de gestión fue aquella que nosotros hemos hecho frente a la gestión y a cómo la hemos podido desarrollar y no nos parecía de recibo nosotros hacernos cargo de una gestión que no nos correspondía bien es cierto solo a falta de la firma del concejal de Hacienda del momento esa es la única diferencia bueno y también por decir aquello de la repetición de las preguntas esta pregunta también vino a pleno al pasar de la feria y ya se dio la explicación correspondiente lo digo por aquello de que parece que se quedan sin ideas para traer preguntas al pleno la palabra la de yo le voy a dejar sin que sirva de precedente porque es pregunta respuesta creo que algo no le ha quedado claro pero sin que sirva de precedente en este caso vale venga adelante el mes pasado no trajimos nosotros ninguna pregunta sobre este tema es que la feria de San Juan fue el mes pasado pero a mí lo que no me ha quedado claro es que en la rueda de prensa que usted dio y permítanme la dil de festejo ha lamentado haberse encontrado en una feria cuyas contrataciones estaban sin terminar y con informes negativos de los técnicos municipales vuelvo a repetir esta circunstancia no ha obligado tener que cerrar un programa de actuaciones con todas las garantías legales en un tiempo récord circunstancia que hemos podido salvar gracias a la excepcional cantera musical de Benalmádena con artistas como todos los que yo he nombrado antes y se vuelve a reiterar diciendo que se encontró numerosos informes negativos mi pregunta es que en esta feria hay multitud de informes negativos entonces esa es la diferencia entre lo que en aquella ocasión no se encontró porque estos estos informes en todo lo que se tenía que haber llevado no se llevó porque no se llevó porque no pasó por junta de gobierno porque nos faltaba no podíamos celebrar junta de gobierno porque estábamos en plena de elecciones y no teníamos potestad para celebrarla y usted nos achacó señora Peña haga la pregunta no vamos ahora a justificar se nos achacó que había muchísimos informes negativos que todos los informes estaban en contra y que por eso se descartó la feria que se programó completamente y sin embargo en este año hay multitud de informes negativos y con fraccionamientos están en toda la junta de gobierno aprobadas mi pregunta es que no entiendo la diferencia bueno yo creo que creo que que he sido clara en la respuesta la diferencia es que aquella gestión no era nuestra responsabilidad era la feria de 2015 nosotros entramos tomamos posesión un sábado 13 de junio la feria empieza 10 días después evidentemente todo el pueblo entendía que para esa fecha la feria no solamente estaba programada todos entendíamos que debía estar también contratada en esta ocasión las fechas en las que se han celebrado esas juntas de gobierno y se han hecho esas contrataciones son las que usted menciona y nosotros nos hacemos cargo de la gestión que hemos desarrollado desde la delegación creo creo que es normal que un equipo de gobierno y en este caso una concejalía se haga cargo de su gestión y sobre todo haya informes negativos positivos pero sí estamos trabajando de la mano y coordinadamente con el departamento de intervención y con todo lo que ellos nos indican y en aquella ocasión era una gestión que desarrollaron ustedes y que nosotros al encontrarnos informes negativos que no correspondían a nuestra gestión pues vimos que no era adecuado hacernos cargo de aquello en cualquier caso y como bien ha reiterado usted el programa se mantuvo prácticamente íntegro prácticamente íntegro excepto las actuaciones estelares que fueron las que el órgano de contratación no había terminado de cerrar por lo mismo que expuesto porque es verdad que ustedes se tuvieron que hacer cargo de una delegación que además lleva unas tramitaciones largas y farragosas porque se encarga de muchísimas tramitaciones y es posible que eso les pasara factura a ustedes también ojalá lo hubieran podido dejar cerrado mejor para nosotros también pero no fue así este año si nos hacemos cargo de nuestra gestión en definitiva es que uno levanta los reparos de la gestión de uno ya bastante es con levantar un reparo que le cuesta a uno encima no va a levantar los reparos de los demás bueno pero es que se podía haber dejado hecho que era un año también no se podía haber dejado contratar a la feria señora Peña por favor bueno pero es un fallo nuestro y lo asumimos señora Peña pero en aquel momento lo pudieron haber dejado preparada pues se ha quedado aclarado punto número 28 pregunta y ruego del grupo municipal del partido popular sobre pasos de peatones en la avenida del sol continúo bueno ya sé que en estos días bueno hasta los dos o tres días han empezado a hacer los rebajes de los pasos de peatones de la avenida del sol en mi pregunta en la exposición de motivos comentaba que se había observado la creación de tres nuevos pasos de peatones en la avenida del sol pasos de peatones que carecen de rebajes del acerado y obligan a los peatones a pasar por encima de la mediana ajardinada impidiendo esta falta de rebajes que las personas con movilidad reducida puedan cruzar la carretera por ello formulamos las siguientes preguntas y ruegos ya sabiendo que ya se han empezado me gustaría saber de qué forma cuenta dicha actuación y por parte de qué departamento se ha realizado y el ruego sería nos entreguen los informes por parte de los técnicos en materia de seguridad donde se detallen los planes de evacuación para los casos de accidente y la señalización correspondiente que debería haber sido instalada en toda la avenida muchas gracias señora Peña señor Jiménez por favor efectivamente ya están los rebajes las obras han comenzado esto también le recuerdo que fue una petición también de una compañera vuestra hace un par de meses la creación de estos pasos de peatones y aceptamos el ruego y por eso se están realizando por supuesto cuenta con informe técnico de la policía local en el cual pues le voy a facilitar cuando acabe el freno y además de ese plan de emergencias y de seguridad vial que me están reclamando después cuando termines te lo entrego todo ¿te parece? muy bien muchas gracias señor Jiménez punto número 29 preguntas y ruegos del grupo municipal partido popular sobre servicio de comedor escolar a menores de familias en riesgo de exclusión social esto forma parte de una pregunta que ya traje en el pleno anterior en el pleno del mes pasado y bueno pues vecinos se ponen en contacto con nosotros para manifestarnos que nuevamente del área de servicios sociales nos está dando respuesta a numerosas demandas ciudadanas repito que cuando nosotros ya traemos las cosas al pleno no es porque nos vengamos a jorobar a nadie ni a fastidiar a nadie venimos porque son demandas ciudadanas que nos vienen en este caso volvemos a insistir en una materia tan relevante como es la garantía alimentaria es decir el ayudar o abastecer a los menores de familia en riesgo de exclusión social que durante el curso escolar tienen garantizados el desayuno la merienda y la comida gracias a los comedores escolares y que en verano se quedan sin ese servicio al no haber colegios en el pleno pasado le pregunté sobre los menores acogidos en el curso 2015-2016 el anterior y también sobre el curso 2016-2017 que acaba de terminar por todo ello le vuelvo a formular las siguientes preguntas nos podría decir de los 148 alumnos del curso 15-16 que según nos dijo se acogían al comedor escolar a cuántos de ellos cuántos de ellos recibieron ayudas de emergencia para adquirir alimentos por parte del ayuntamiento durante el verano pasado nos podría decir de los 78 alumnos del curso 16-17 que se acogían a este servicio de comedor escolar cuántos de ellos reciben ahora mismo una ayuda de emergencia para poder desayunar comer y merendar para la adquisición de alimentos por parte de este ayuntamiento durante este verano que ya estamos en verano y también formulo un ruego dentro de esta petición que el ayuntamiento no deje desabastecido durante los meses de verano a ninguno de los menores que durante el curso se acogen a estas ayudas de desayuno comida y merienda en los comedores escolares porque aunque en Benalmádena como bien se nos dijo y se nos informó en el anterior pleno no somos zona de transformación social o está considerada como zona de transformación social nuestros vecinos más vulnerables tienen que seguir comiendo y se merecen poder tener esta asistencia mínima alimentaria no podemos dejar desamparados a menores y a familias gracias Muy bien señora Díaz por favor Sí Bueno lo primero va a aclarar que durante el curso escolar estos alumnos y alumnas reciben tanto el desayuno el almuerzo como la merienda porque están adheridos al plan SIGA al plan de la Junta Andalucía previo informe de los servicios sociales comunitarios de cada municipio Vale ¿Qué pasa en los meses de julio y agosto que es lo que me estás comentando? Como ya expliqué en el pleno anterior es cierto que no somos una zona de transformación social por lo que no se nos dice ni no se nos especifica que debe de seguir ese servicio en los diferentes campamentos o establecer algún tipo de comedor social en ese sentido ¿Qué es lo que se hace? Damos ayudas económicas de emergencia En el 2016 más del 40% recibieron ayudas económicas de emergencia destinadas para tal fin y el resto recibieron ayudas económicas familiares que forman parte de estas ayudas de la Junta Andalucía que son las denominadas ayudas económicas familiares que van destinadas para alimentación ropa y calzados En el 2017 que todavía estamos en curso más del 50% están recibiendo estas ayudas económicas de emergencia por parte de este ayuntamiento y también se han visto beneficiadas por estas ayudas económicas familiares que precisamente en este año se han duplicado por parte de la Junta Andalucía También quiero aclarar algo a pesar de que se hace un especial seguimiento de estos niños que han estado estos niños y niñas que han estado adheridos al plan SIGA Estas ayudas no se tramitan de oficio es decir si conocéis igual que hace el compañero Lea o compañera señora Macías se acercan y preguntan si conocéis a alguien que realmente no está siendo beneficiario de estas ayudas que se pasen por los servicios sociales que para eso estamos pero se están se están abasteciendo estas ayudas mediante ayudas económicas de emergencia que eso son partidas presupuestarias municipales y las ayudas económicas familiares que son precisamente para eso para ropa calzado y alimentación Muchas gracias Punto número 30 Eso yo otra vez ¿Usted me garantiza que el 100% están le digo el 50% este año el 50% con ayudas económicas de emergencia nuestra el resto de ayudas económicas familiares ya se ha respondido pero quiero un segundo señor alcalde no, no se termina aquí si hay que aclarar algo que no ha quedado suficientemente claro después se le explica ya le ha respondido vamos a avanzar porque si no no terminamos Punto número 30 ruego del Grupo Municipal Partido Popular sobre sustitución de contenedor de vidrio hacia habilitación de zona de carga y descarga en Plaza Olé Bueno, después del pleno del mes pasado que hicimos una serie de propuestas y hicimos una serie de peticiones me comentan los vecinos que no se ha hecho nada en la Plaza Olé respecto a las peticiones que nosotros formulamos ya lo que formulo directamente es una petición de una propuesta vecinos de la Plaza Olé nos vuelven a trasladar numerosas quejas y problemas que a diario viven en este emplazamiento y que haberlas formulado en el pleno pasado no han encontrado respuesta alguna acabo de hablar con ellos hablé hace una semana y he hablado con ellos recientemente por todo ello formulo ya el siguiente ruego que se sustituya el contenedor de depósito de vidrios por uno de plástico que no geren el ruido que genera por las noches cuando se tiran como el que genera ahora mismo que es metálico cuando se vierten lo que son los vidrios y la segunda es que se habilite ya que tampoco se ha hecho ya que se ha hecho caso omiso a lo que han dicho los vecinos y ya me piden que ya es vamos que ya es horroroso lo que viven en lo que es el centro de la plaza por la carga y descarga de los proveedores me dicen que por favor si se puede habilitar un carga y descarga en la espalda del centro de exposiciones donde se sitúa parte de la zona azul porque dice que la de tamarindos la que hay en tamarindos no es suficiente para los proveedores de todos los comercios de lo que es el paseo marítimo muchísimas gracias muchas gracias le van a responder el joaquín villazón el concejal yo te contesto la primera del contenedor el contenedor que lo solicitaste el pleno anterior cuando se ha gastado el técnico de la empresa es decir ese contenedor parece ser que está dentro de una isla ecológica el de vidrio habría que anular este y poner uno de plástico lo que nos dicen es que el problema del vidrio no es el 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 que sea de plástico que lo es sino es el choque de cuando tira los vasos con el vidrio uno con otro y el que está en la isla ecológica al estar hundido va a causar menos ruido que el que se pone al aire libre eso es lo que me dicen entonces yo lo único que quiero es que si es cierto que hay tanta demanda vecinal que me mandéis o que ellos se presenten en un listado de firmas queriendo que se cambie donde lo ponemos porque lo que no puede ser es que después sea peor el remedio que la enfermedad y se vengan quejando pero lo que dice la empresa es que va a ser más el ruido si se deja en superficie que si se deja abajo por la sencilla razón que el ruido no viene porque sea de plástico sino sino que altas horas de la noche cuando va el del bar correspondiente suelta todos los envases y suena un cristal contra el otro no suena contra contra las paredes y ese es el problema por lo que no se ha cambiado ahora que si hay mucha gente que quiere y muchas firmas para cambiarlo no tenemos inconveniente clausuramos el que está de la isla ecológica nos decís donde ponemos el de vidrio y lo ponemos que no hay ningún problema con eso muchas gracias señor Jiménez también tiene que respecto al tema de descarga y descarga bueno se acepta ruego y vamos a estudiar la avenida Antonio Machado para ver si se puede ubicar zonas de carga y descarga en las distintas zonas que están los comercios aparte de otra que es zona azul lo tenemos que hablar y valorar porque es una zona azul que está ahora mismo provisa con ella y eso es una cosa que sí es verdad que lo veo complicado pero vamos a valorar la posibilidad de hacerlo y bueno vamos a intentar también que efectivamente la zona de carga y descarga afecta siempre mucho a todo el comercio en Arroyo Lamiel en Armadena Pueblo y en Armadena Costa es un problema de hace años y sabemos que hacer carga y descarga supone quitar aparcamiento y ahí siempre entra en un conflicto vamos a valorarlo y a medida que lo veamos pues podemos podemos comunicar algo ¿vale? si es posible igualmente pues una recogida de firmas o una aportación de firmas pues le da mucha más legitimidad en este caso de comerciantes o de ¿vale? Punto número 31 ruego del grupo municipal Partido Popular sobre carteles informativos instalados en el municipio Sí, muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas nos han llegado quejas una vez más sobre la presencia en nuestro municipio de decenas de carteles informativos que entendemos que son ilegales colocados en elementos de mobiliario urbano y que anuncian una feria outlet hemos observado cómo los carteles están por todos los núcleos del municipio y vemos cómo no se retiran incluso nos informan que aún existe sobre todo en la fecha que fue registrada la pregunta un cartel indicativo de la feria de arroyo y la entrada de la autovía tampoco tenemos conocimiento si se están llevando a cabo algún tipo de sanción para evitar este mal uso de nuestros espacios públicos y la imagen que ellos generan por lo tanto lo que hacemos y elevamos al equipo de gobierno es un ruego para que tengan en cuenta este tipo de proliferaciones de carteles que entendemos que son ilegales y que afean la imagen de Benalmadena que sobre todo vivimos del turismo muchas gracias muchas gracias señor Olea le va a responder señor de acuerdo señor Jiménez bien bueno el tema de la lona esa de la feria de día creo que ya la han retirado pero es cierto de que ha estado bastante tiempo puesta y al presidente de la asociación feria de día ya se le comunicó en su día que la retirara parece ser que ha estado fuera de viaje él creía que la habían retirado sus compañeros y había un malentendido por parte de ellos con lo cual me pide que traslade las disculpas por ese retraso respecto a las vallas me puse ese tipo de cartelería de la ULED me puse en contacto antes de ayer con mi homólogo en Torremolinos el concejal de vía pública y efectivamente ellos han padecido la misma situación que nosotros a pesar de que el evento se ha celebrado en el en el palacio de congresión de Torremolinos ellos hicieron un aviso de manera informativa a esta empresa para que dejaran de hacer este tipo de publicidad no autorizada y además que me comunica de que lo hicieron doblemente peor porque es que no solamente no hicieron caso sino que además pusieron muchas más vallas le levantaron cuatro bastas en Torremolinos y me ha prometido que para el próximo año van a tomar medidas contundentes contra esta empresa a la hora de celebrar su OLED y efectivamente nosotros ya hemos dado traslado a servicios operativos que se han retirado bastantes vallas lo que pasa es que han ido durante toda la semana reponiéndolo esta misma empresa de una manera la verdad descomunal me siento muy identificado con esto y que esto no puede pasar y que hay que poner todos los medios posibles para que estas empresas no hagan estas cosas que al final nos cuesta el dinero a nosotros a todos los congreso de Málaga desde este año en el de Torremolinos del año pasado pues se giraron sanciones por valor de unos 6.000 euros no me hagan mucho caso a la cifra exacta se puso en vía ejecutiva se le dio plazo de audiencia y continuamos con los trámites eso de los del año pasado los de este año en cuatro días diferentes cuatro ocasiones diferentes la policía ha levantado bastas incluso en algunos momentos los propios agentes desde aquí quiero dar las gracias por la implicación que tienen en la imagen del municipio quitaron ellos mismos los carteles y en otras ocasiones con la ayuda de los servicios operativos y es de seguimos luchando contra esta gente porque es que como bien ha dicho mi compañero y ha sucedido en Torremolinos se quitaban y en 24-48 horas eran sustituidos de hecho están los bajos de la policía local si alguien necesita un tablero pues se lo puedo ceder porque está lleno ¿vale? Muchas gracias señor Marín punto número 32 ruego del grupo municipal partido popular sobre falta de iluminación y funcionamiento de semáforos del municipio bueno sí esta pregunta o reivindicación es un poco ya repetitiva ¿no? y bueno yo lo que hago y sobre todo me dijo al señor Marín que es el que siempre muy amablemente me ha respondido y bueno simplemente decirle que en la anterior sesión plenaria usted me comentó que ese problema se iba a terminar de resolver en unos días posterior al pleno y ese problema sigue latente sigue muchísimos conjuntos semafóricos sobre todo en Benalmadena Costa que no funcionan y por seguridad vial pues volvemos a reincidir en la importancia que tiene eso para nuestra localidad le acepto el ruego y quiero pedirle disculpas puesto que entendí que eran los leds que estaban fundidos que han sido reparados y sustituidos por nuestros servicios operativos y en cuanto al pliego el pliego se ha traído a contratación en tres ocasiones la última ya ha sido por parte de la propia jefatura de la policía local quien se ha hecho cargo de él se presentó el mismo día 21 el día que ustedes registraron la pregunta por tercera vez se ha entregado el pliego y bueno los procedimientos administrativos son largos laboriosos para este tema mucho más puesto que no contamos con técnicos en la materia y hay que estar pues bueno un poco dando palos de ciego por la carencia de profesionales que tenemos en la casa y los que tenemos con toda la voluntad intentar solventarlo les informo que ahora mismo se sigue trabajando con la empresa la empresa Acisa que viene de Granada y en un plazo de 24 horas a excepción de los fines de semana se está personando para solucionar los problemas de fluido cuando se queman las tarjetas y demás hemos conseguido que se reduzca 24 horas pero bien es cierto que hay muchos cruces semafóricos que no es que necesiten una intervención puntual puntual necesitan ser sustituidos todos ellos y esperamos que con el nuevo pliego que está bueno se entregó el día 21 no sé ya desde el servicio de contratación cuánto se tardará en ponerlo a exposición pública o bien si hay algún problema en devolverlo creemos ya que no pues esto saldrá adelante y esperamos que más pronto que tarde esta situación quede solucionada y desde aquí le pido disculpas tanto a usted como a toda la población y a los usuarios pues porque es cierto que como están los semáforos necesitamos hacer una inversión bastante fuerte y gracias a la ejecución de este pliego lo vamos a conseguir muchas gracias señor Marín punto número 33 ruego del grupo municipal partido ocular sobre cambio e instalación de nuevas banderas en la entrada al centro de exposiciones si está bien es un ruego que traigo que aparte que lo he visto personalmente pero me han pedido algunos vecinos y comerciantes de la zona de la avenida Antonio Machado donde están las banderas los mástiles que llevan las banderas en el centro de exposiciones pues están realmente están muy deterioradas están pues con una mala imagen y se nos pide pues que que se puedan sustituir posiblemente haya más sitios donde también hubiera que hacerlo pero este es un sitio ahora mismo que estamos en pleno verano y que realmente pues habría que intentar pues dar buena imagen intentar cambiar las tres o cuatro banderas que hay señora Galán por favor como no podía ser de otra manera muchas gracias punto número 34 ruego del grupo municipal partido popular sobre aumento de frecuencia de los servicios de limpieza en urbanización de base de Benalmar y Benamaina Norte sí bueno para ser breve simplemente trasladamos quejas de algunos vecinos en dos urbanizaciones de nuestro municipio me imagino que también usted recibirá más señor Ladaga como es lógico en un municipio tan grande como Benalmá concreto es Oasis de Benalmar Benamaina Norte que nos hablan de dos problemas uno el de la aumento de la presencia de cucaracha y otro también y sobre todo en Oasis de Benalmar si se puede aumentar la frecuencia de los servicios de limpieza municipal muchas gracias quiero responder el concejal Rodríguez bueno acepto el ruego como no podría ser de otra manera decirte hombre que con los planes de empleo hemos tenido durante todo el año tanto en Benalmar como en Benamaina Sur como Norte hemos tenido dos operarios pero es verdad que en Benalmar sería bueno el tema de bardeo hacerlo más a menudo así que lo haremos y como no puede ser de otra manera Muchas gracias punto número 35 ruego del grupo municipal Partido Popular sobre estado de la mediana en la avenida Antonio Machado Gracias alcalde Buenas tardes Buenas tardes a todos ya Comerciantes y vecinos de la avenida Antonio Machado nos muestran sus quejas por el mal estado en que se encuentra la mediana de dicha avenida con la mala imagen que se está dando en la época estival en la que nos encontramos y con la afluencia de turistas que nos visitan en esta época por lo que presento el siguiente ruego se den las órdenes oportunas a la delegación competente para arreglarlo a la mayor brevedad Muchas gracias señor Villazón por favor Sí, vamos a ver FCC me ha comunicado que del 17 de la semana del 17 al 21 estuvieron allí pero así todo yo les comunicaré que vuelvan y que miren aquello a ver cómo está que le den un arreglo ¿vale? Gracias Muchas gracias punto número 36 ruego del grupo municipal Partido Popular sobre petición de gestión por parte del colectivo de la asociación AFESOL de los aparcamientos zona de la Morica Sí, continúo Gracias La asociación AFESOL que trata la salud mental recientemente ha hecho un convenio de colaboración con el ayuntamiento para la gestión de algunas zonas de aparcamiento en nuestro municipio y así dar trabajo a personas usuarias de este colectivo Desde AFESOL nos hacen llegar la petición de poder gestionar los aparcamientos de la zona de las Morisca en Benalmádena Pueblo por lo que hacemos el siguiente ruego Que la delegación de Asuntos Sociales tenga en cuenta esta petición de la asociación AFESOL para generar más puestos de trabajo dentro de este colectivo y se puedan sentir sobre todo útiles Gracias Muchas gracias señora Díaz por favor Por supuesto que acepto el ruego Ana pero tienes que saber también que en el pueblo las únicas zonas que tenemos habilitadas ahora mismo para aparcar pues son las Morisca y el recinto de los nadales tendremos que estudiar la viabilidad del mismo porque es un tema un poco complicado Muchas gracias Punto número 37 Ruego del Grupo Municipal Partido Popular sobre actuaciones de limpieza y seguridad en la Plaza de los Niños de Arroyo de la Miel entre Calle Parra y Calle Membrillo Sí Seguimos con quejas vecinales que nos han transmitido nuestro grupo municipal y en este caso sobre la falta de frecuencia en la limpieza y la necesidad de ampliar la seguridad en la Plaza de los Niños de Arroyo de la Miel ubicada entre Calle Parra y Calle Membrillo Algunos residentes de la zona nos informan del mal uso que se hace de la plaza donde propietarios incívicos introducen a sus animales de compañía en el parque algo totalmente prohibido debido a un cartel informativo que está en la puerta Según los vecinos se han dado casos de pulgas malos olores frecuentes por la falta de limpieza y sobre todo con agua a presión por parte de los servicios municipales Otra reivindicación vecinal al respecto de la zona es que a esta situación de falta de limpieza e incidismo se une que últimamente están frecuentando en la plaza personas que consumen sustancias estupefacientes generando un problema de inseguridad importante Por lo tanto solicitamos al equipo de gobierno en sus correspondientes delegaciones oportunas que tomen medidas al respecto Muchas gracias Muchas gracias señora Lea Señor Rodríguez por favor Por la parte que me corresponde Juan lo acepto hombre decirte igualmente de que la limpieza lo que es manual se hace a diario pero tú creo que ha hecho un diagnóstico bastante importante y acertado en el sentido de que hay una falta de civismo muy importante en la zona hay el problema que tú comentas de gente que bueno pues utiliza la plaza para temas que están totalmente prohibidos y que lo que provoca un incivismo todavía mayor Entonces aprovecho porque yo creo que también nos ven para decir que si queremos tener una ciudad limpia el ayuntamiento tiene que hacer su trabajo pero los ciudadanos también tienen que aportar la parte que nos tocan a todos que es cuidarla y mantenerla Así que por nuestra parte vamos a actuar lo que es la limpieza diaria como hasta ahora pero vamos con el tema del bardeo a hacerlo Muchas gracias señor Marín Sí, gracias señor alcalde Señor Olea pues le informo que efectivamente hay conocimiento por parte de la jefatura de policía local de las reclamaciones que hacen los diferentes vecinos y al hilo de lo que decía mi compañero Salvador Rodríguez tienen bastante que ver con el incivismo De hecho le puedo narrar aquí pues que las incidencias que hay pues desde personas ebrias vociferando agresión a menores consumo de droga en algún momento circulación de ciclomotores consumo de drogas por menores todos estos están siendo atajados por la policía local en algunos en algunos casos levantando actas de infracción incluso en varios de ellos poniendo a disposición de estas personas a disposición del propio CNP en Calle de las Flores y compareciendo ante ante los funcionarios del cuerpo nacional de policía también le indico que no solamente aquí sino en un total de de 16 puntos más la policía local actualmente está haciendo seguimiento pues por actos incívicos vandálicos o de consumo de sustancia estupefaciente en varios sitios del municipio y estamos intentando acometerlo con la inestimable colaboración del cuerpo nacional de policía que es quien después se encarga ya de investigar cómo llegan esas sustancias a estas personas gracias muchas gracias señor Marín punto número 38 ruego del grupo municipal partido popular sobre declaración de Benalmádena libre del impuesto de sucesiones y donaciones sí muchas gracias buenas tardes de nuevo el grupo municipal del partido popular en el excelentísimo ayuntamiento de Benalmádena presenta este ruego y es la declaración de Benalmádena como municipio libre del impuesto de sucesiones y donaciones intentaré resumirlo un poquito para que no sea excesivamente largo pero la idea principal es la de trasladar que el partido popular andaluz lleva 13 años presentando continuas iniciativas en el parlamento de nuestra comunidad autónoma solicitando un proceso de modificaciones y mejoras del impuesto de sucesiones y donaciones que finalmente lo reducirían en el ámbito familiar a una tributación simbólica del 1% a efectos de control y lucha contra el fraude fiscal en este ayuntamiento han sido al menos dos las ocasiones en las que se ha intentado presentar esta iniciativa como supresión del impuesto de sucesiones directamente en comisión informativa siendo ambas ocasiones rechazadas por la comisión y ni siquiera traídos al pleno municipal de ahí que el fin principal de este ruego que presentamos sea la de declarar a nuestro municipio libre del impuesto de sucesiones y donaciones en el ámbito familiar estamos asistiendo en las últimas fechas a un debate en torno a este injusto impuesto en todos los medios de comunicación tanto a nivel nacional como en redes sociales y en foros de opinión es un problema de trascendencia en todo nuestro país y no solamente viene motivada porque lamentablemente hay otras comunidades autónomas que sufren un gravamen desorbitado sino porque además estas comunidades Extremadura Asturias y Aragón junto con Andalucía están curiosamente todas ellas gobernadas por el Partido Socialista Obrero Español este impuesto es incuestionablemente de naturaleza injusta por el doble gravamen que supone para el contribuyente en vida y en muerte comprobamos como personas han pasado toda su vida trabajando y tributando para que a su muerte la Junta de Andalucía vuelva a recaudar aquello por lo que tanto sacrificio le ha costado y por el que ya como decimos habían tributado otra situación injusta que nace del mismo es la abismal diferencia que existe a la hora de tributar geográficamente ya que este impuesto varía en función de la comunidad autónoma en la que nos encontremos en nuestro país el impuesto de sucesiones es competencia autonómica desde el año 87 y aunque la Constitución proclama que todos los españoles somos iguales ante la ley lo cierto es que por la misma herencia en Andalucía puede llegarse a tributar cien veces más de lo que se abonaría en el caso de Madrid de esta forma la Junta de Andalucía en el ejercicio de sus competencias cedidas en el impuesto de sucesiones y donaciones ha provocado un agravio comparativo a las familias andaluzas respecto a las familias de otras comunidades autónomas en las que se han regulado disposiciones que contemplan un mejor tratamiento fiscal especialmente en el ámbito familiar a causa de este impuesto Andalucía está también sufriendo la emigración fiscal con el perjuicio que esto supone crecen los tres lados de residencia con la única intención de rebajar esta carga sucediéndose y aumentando los cambios de domicilio a efectos tributarios no reales no podemos olvidar además que han sido muchas las familias que han tenido que renunciar a su herencia por no poder pagar este impuesto con la finalidad de reducir de manera responsable progresiva y gradual la tributación que los andaluces soportan por este impuesto y acercarlas a los mejores tratamientos fiscales que se dan en otras autonomías españolas desde el grupo popular andaluz parlamentario andaluz se presentó en febrero de 2016 una proposición de ley relativa a las medidas tributarias en el impuesto sobre sucesiones y donaciones en andalucía en esa mencionada proposición de ley se establece un desarrollo normativo que incorpora mejoras en los beneficios fiscales que se aplican en derecho de las situaciones personales del sujeto pasivo y del grado de parentesco con el causante o donante especialmente entre padres hijos y cónyuges para finalmente incorporar progresivamente una bonificación en la cuota tributaria de hasta el 90% que supondrá la práctica supresión del impuesto en el ámbito familiar en la misma medida que en otras comunidades autónomas por lo tanto el grupo municipal que represento bueno que por el que estoy hablando ahora mismo presenta los siguientes ruegos que el pleno municipal se manifieste declarando a Benalmaden a municipio libre del impuesto de sucesiones y donaciones mostrando así su rechazo a la situación que vienen sufriendo a este respecto tantas familias de nuestra ciudad que se inste a la Junta de Andalucía a llevar a cabo una bonificación progresiva de este impuesto hasta llegar a un 99% para acabar con una desigualdad y una discriminación que convierte a los andaluces en españoles de segunda frente a los residentes en autonomías en las que no existe este impuesto que se inste a la Junta de Andalucía a impulsar una vez modificado este impuesto el retorno del éxodo fiscal nada más muchas gracias bueno el ruego es entonces declarar Benalmaden a municipio ese es el ruego declarar Benalmaden a municipio libre mira la modificación última como es la ley pues hace que haya que heredar más de 240.000 euros pues para tener que tributar por el impuesto de sucesiones otra cosa son las plusvalías que los ayuntamientos aplicamos a la vez que se hace un cambio titular creo que el comité de expertos ayer emitió el comité de experto económico que está asesorando al gobierno ayer emitió un informe en el que dice que el gobierno de la nación tiene que recuperar el impuesto de sucesiones para armonizarlo y para que haya igualdad en todo el país porque está ocurriendo que es verdad que las comunidades autónomas dentro del margen fiscal que tienen pues utilizan parte de los ingresos en el impuesto de sucesiones pues para dar servicios en un sentido y en otro así por ejemplo hay comunidades donde apenas se recauda por el impuesto de sucesiones pero tampoco se dan otro tipo de servicios y en Andalucía se recauda a partir de 240.000 euros pero gracias a ese impuesto pues tenemos las matrículas universitarias más baratas de todo el país más económicas que ayudan a más familias gracias a ese impuesto mantenemos la dependencia y entonces lo que es es un debate fiscal y político que yo creo que excede al contexto de este pleno municipal y creo que aquí los posicionamientos ideológicos son muchos y variados habrá quien prefiera menos impuestos y a la vez menos servicios porque hay que decirse a la gente los servicios se financian con los impuestos que se recaudan y habrá quien prefiera más impuestos y más servicios entonces como ese debate ideológico yo creo que excede a lo que es el espíritu de este pleno y como además estamos hablando de una ley que es de ámbito nacional y frente a la cual el ayuntamiento de Benalmadena tiene poco que decir pues yo no le puedo aceptar el ruego yo si usted lo quiere presentar como moción y lo debatimos en el siguiente pleno pues lo presenta como moción y lo debatimos pero yo no le puedo aceptar un ruego porque no estoy capacitado para ello dentro de las atribuciones que me confiere la ley como alcalde presidente de este pleno y del municipio de Benalmadena así que no le puedo aceptar el ruego gracias vamos a pasar ahora al punto número 39 que es de ruegos y ¿quieren añadir algo los concejales? es un debate ideológico si ustedes quieren abro el debate ideológico pero no podemos votar absolutamente nada pues pues que se lleve una moción señora aquí hay que mantener el orden en el salón de plenos se lo pido por favor si no me veo obligada tener que expulsarla ¿vale? espero que lo entienda espero que lo entienda señora por favor le digo hay que mantener el orden si no la tengo que expulsar del salón de plenos espero que lo entienda bien pues vamos a pasar al punto número 39 de ruegos y preguntas en el que los concejales por favor señora Cifrián hemos terminado el debate hemos terminado en el que los concejales podrán hacer las preguntas que no han tenido tiempo de registrar y que por el espíritu de este punto entiendo que son preguntas de hechos urgentes o de reivindicaciones que son pues prácticamente como nos hemos extendido mucho en los turnos de debate y nos hemos extendido mucho en las intervenciones de cada concejal yo les voy a pedir que sean breves y como ya acordamos en la junta de portavoces tienen un minuto no obstante si los ruego tienen el carácter que hemos dicho de urgencia no me importa dejarles más tiempo pero si vamos a hacer alegatos políticos un minuto contado de reloj vale así que empezamos por el señor Juan Antonio Lara si tiene alguna nada ¿no? señora Peña como no tenemos derecho a réplica de las contestaciones de las preguntas que hacemos yo solamente voy a hacer una pequeña puntualización un inciso un inciso no tenemos derecho a réplica porque es que el reglamento es así es que eso es no tenemos reglamento pero bueno el reglamento de ley de régimen de bases locales el ROF vale venga adelante yo quería el señor Marín se ha ofendido mucho cuando yo he puesto una pregunta y con un y con un informe como concejal tengo derecho a pedir el informe y a solicitarlo y y que yo no lo he mostrado en ningún sitio pero de todas maneras usted comenta que esa esa orden es del 2 de junio efectivamente del 2 de junio pero habla de una reunión mantenida el 27 de diciembre solamente quería ahora si quieres te la enseño pone la reunión mantenida con los mandos el 27 de diciembre donde se dice que es que se debe de mantener esa unidad después te lo enseño y solamente esa puntualización le va a responder el concejal ¿ah puede? claro sí apague el micro por favor en cuanto a ese segundo punto y esto es lo que me transmite el propio jefe de la policía local porque le pedí informe al respecto me dice que las decisiones que finalmente y le voy a leer textualmente las decisiones que finalmente adoptó esta jefatura tanto en la creación como puesta en marcha de la reestructuración llevada a cabo el 1 de enero venían precedidas por seis reuniones de la junta de mandos en ella se llegó a la conclusión de la necesidad de adecuar alternativas operativas que fueran proporcionales al actual déficit de servicio que registramos causas relacionadas con los legítimos derechos de los funcionarios a través de sus acuerdos convenios envejecimiento de la propia plantilla como muestra tenemos ocho años sin promociones de nuevo ingreso múltiples adecuaciones del puesto de trabajo por merma psicofísica que son temporales etcétera condujeron a la adopción de medidas iniciales que tenían un carácter experimental así mismo lo reconoce la propia jefatura y con ello sujetas a correcciones puntuales como la que posteriormente se produjo el día 1 de junio como bien dice usted el día 2 perdón bueno el día 1 fue a la reunión y el 2 se adoptaron con la instauración de la nueva unidad de ordenanza municipales cuyos criterios de selección y orientación quedan ampliamente descritos en los documentos ya que anteriormente se dieron de acuerdo que esto no es que hubo de dinero hasta irse en unas reuniones las reuniones venían desde antes de tomar la decisión y lo que son los propios mandos no fue ni una decisión unilateral vieron que era mucho más conveniente hacer los grupos por sectores y empezar a trabajar de cero y en función de las necesidades tomar nuevas nuevas medidas como así reconoce la propia jefatura nosotros desde la parte política comunicamos todos los requerimientos y necesidades del municipio como hacerlo es potestad porque así viene la ley de coordinación de policías locales de Andalucía del jefe de la policía local de Benalmádena y eso es lo que hacemos y si vemos que hay áreas que no se están cubriendo solicitamos que se cubran y él como máximo responsable toma las medidas oportunas ¿de acuerdo? y cualquier tipo de señora Peña cualquier tipo de aclaración que necesiten no duden ponerse en contacto conmigo ¿vale? y discúlpeme si he sido muy vehemente a la hora de defender el punto pero creo que ya pasaba era necesaria una explicación Muchas gracias señora Marín puede continuar señora Peña Sí la segunda bueno el segundo ruego es sobre como hemos pasado tan rápido en los puntos de dar cuenta había en el número 13 dar cuenta de los informes de reparo de intervención sobre carnaval 2017 me parece increíble que con la fecha en la que estemos y ya con la experiencia que ya tenemos que se tengan que aprobar las bases del premio o sea que se paguen los premios antes de que se aprueben las bases del perdón que se realice el concurso antes de aprobar las bases de los premios yo creo que ya es hora de que nos pongan un poquito todas las pilas y que no tengamos que tener notas de reparo o notas negativas sobre todo cuando antes se nos ha atacado por haberlas tenido nosotros creo que era nuestra obligación dar un pequeño toque de atención y porque no no tenemos no hay necesidad de que pasen estas cosas porque ya sabemos cómo van todas las entregas de premios y cómo son los procesos para realizar estas actividades ¿de acuerdo? ¿Le va a responder o le responde por escrito o quiere usted Le puedo responder si quiere hay una cuestión distinta respecto a la legislatura anterior y es que se ha puesto un funcionamiento por orden del Ministerio de Hacienda de una base nacional de datos para subvenciones y esto lleva a que el propio procedimiento de no solo de otorgamiento sino también de publicación de bases y todas estas cuestiones sea un poco más farragoso si cabe que en anteriores ocasiones esto ha llevado a que el funcionario responsable a mí de verdad no me gusta hablar de la ayuda que nos prestan que es su obligación de los funcionarios pero sí es cierto que en determinados momentos evidentemente el trabajo funcionarial también hay que hablar de él y cuando porque estos procedimientos son un poco farragosos y la formación que se les puede ofrecer a ellos les lleva a cometer esos pequeños errores yo creo que tenemos que como responsables de área estar con ellos ayudarlos en lo que podamos e intentar corregir los expedientes en la manera que se puede que es lo que se está haciendo y es la razón por la que se ha retrasado todo el procedimiento pero sobre todo nace de esas nuevas nuevos expedientes administrativos y nuevas fases en esos registros que han llevado a que un procedimiento nuevo en las primeras ocasiones que se han desarrollado de esa manera en la delegación de fiestas en esta ocasión pues se hayan cometido determinadas inexactitudes en la publicación es únicamente lo que ha pasado Muchas gracias Luego porque anoche se pusieron en contacto conmigo los vecinos de Veracruz porque no solamente dicen que la maleza ya les desborda en las aceras sino porque están dicen repletos de pulga y de cucaracha pide que por favor si se puede hacer algo se lo digo a la señora Ladaga y otro ruego que me ha llegado hasta la misma mañana a mi correo electrónico por parte de él Le va a responder la Qué suerte tenemos ahora Quédate tranquila que ahora mismo bueno mañana a la mañana ya pasó el parte para que pasen a la brevedad Muchas gracias Pues se lo agradecerán los vecinos señora Ladaga y lo mismo le me gustaría por parques y jardines que se haga lo que es el de broce todo lo que son las aceras de la zona de Veracruz Otra petición que me llega esta mañana de vecinos míos de la zona de Torremuelle y le leo literalmente me ha llegado mi correo electrónico Esta mañana a las 6 y 40 o sea de madrugada ya estaba la máquina barredora por la avenida de Benalmádena en Torremuelle conviene aclarar si enviar la audiosa máquina a esas horas es un acto de castigo por parte del alcalde hacia la levantisca Torremuelle o es un acto de propaganda me ha dicho que sería bueno que lo preguntes yo no sé si eso va a tener respuesta hoy Mire usted de verdad usted ha estado gobernando este ayuntamiento de verdad usted cree que un alcalde puede saber cómo se organizan los servicios operativos desde el horario que empiezan hasta que terminan en todos los barrios de este municipio de verdad usted cree que tenemos algún tipo de intención de yo puedo saber el tipo de cemento que se le echa a la mezcla cuando están poniendo los ladrillos ahí para cerrar de verdad que me parece ridícula esa pregunta yo ya le he trasladado al concejal y se lo he trasladado en multitud de ocasiones que es verdad que tenemos unos horarios pues para poder adecentar los barrios del municipio pero hay que entender que no se puede empezar a las 11 de la mañana y que hay que empezar y que los servicios operativos las barredoras los limpiadores empiezan a las 6 de la mañana algunos empiezan a las 5 creo ¿no señor Rodríguez? entonces entiendo que dentro de su planificación pues ellos decidirán donde les conviene empezar pues para las menores molestias posibles se ha tratado de cambiar la hora en el centro del arroyo porque es verdad que había un problema en la avenida Blas Infante también porque empezaban a las 6 de la mañana y es verdad yo lo reconozco al que le ocurra no le va a gustar pero tenemos que entender que el municipio no se puede limpiar ni a las 11 ni a las 3 de la tarde y mucho menos en verano con los problemas de movilidad que tenemos entonces me parece ridícula la pregunta yo si alguien tiene algún problema con eso es tan sencillo como hacer un escrito estudiamos y lo que vamos a hacer es tratar de repartir esa molestia entre todos los vecinos que no le pase siempre a los mismos pero me parece que la pregunta va buscando otro tipo de planteamiento yo no sé la pregunta de verdad me parece ridícula pero ¿tiene usted alguna otra pregunta? Sí tengo no sé si como usted le puede llamar un alegato o no lo sé pero yo mire usted el decirle si quiere ya poner el cronómetro y me deja un minuto porque solamente voy a decir una cosa llevan ustedes gobernando dos años dos años y parece que en este pleno me da la sensación de que llevan gobernando desde ayer cuando uno asume la responsabilidad hay que ser valiente cuando uno asume la responsabilidad de un equipo de gobierno hay que asumirla de verdad en el caso en el caso de la rotonda que ustedes han hablado que ha preguntado mi compañero señor Moya mire usted si era un proyecto nuestro sí pero un proyecto que hay que explicar las cosas bien era un proyecto que venía sumado a otra serie de proyectos la rotonda tan polémica que ustedes no abren porque no saben resolver porque no saben resolver era un proyecto que iba conjunto a la remodelación de la avenida de Antonio Machado que no han hecho ¿por qué? porque la remodelación de Antonio Machado era una remodelación en la que contemplaba una reducción de un carril o un carril alternativo estaba pensada y estaba concitada para tres carriles de circulación ustedes llevan gobernando dos años y me acaba de hablar un segundo sueno y me acaba de decir el señor Marín el señor Marín que ha modificado el grupo Cobra ustedes podrían haber modificado ese proyecto no nos culpen al Partido Popular de su infección señor Adolfo Fernández ¿tiene usted algún ruego o pregunta? nada señor Olea ninguno señora Macías señora García sí muchas gracias de nuevo y una reflexión más que un ruego un ruego reflexionado y es que es una pena que efectivamente en el sí sí mire usted el tiempo que no podamos ponernos nunca de acuerdo en la gestión y en el tema que es económico yo entendía perfectamente lo que me decía el señor Arroyo lo que pasa es que yo no me debo explicar muy bien y el señor Arroyo no me entendía a mí nuestros lenguajes parece que son distintos y lo único que le estaba diciendo era que en el año 2013 efectivamente no podíamos tener no podíamos realizar una serie de cosas que sí se podían hacer en el año 2016 y que se podía haber resuelto y además que teniendo inversión propia se pueden hacer una serie de obras y muchas y muy buenas y además teniendo y contando con ese préstamo podíamos haber hecho el doble de esas obras es lo único que le estaba diciendo pero tengo más ruegos tengo más ruegos voy a responder voy a responder ¿no? claro a ver hemos estado de verdad aquí hay vecinos vecinas concejales desde las 9 y media 35 minutos hablando de ese asunto en concreto y todavía no ha terminado de poner la guinda ya le hemos explicado por activa y por pasiva que hay un informe técnico que dice que usted ocultó una adenda y que ahora tenemos un problema y que no podemos hacer una obra que está paralizada porque ustedes no hicieron las cosas bien lo vista como lo vista es así de sencillo y ya no vamos a entrar más en ese tema entonces ¿qué sentido tiene adquirir un préstamo cuando podemos hacer la obra con fondos propios a rarnos los intereses y no pagar el mantenimiento del consorcio? y usted R que R sigue con lo mismo ya hemos hablado 35 minutos han hablado los concejales han manifestado los partidos políticos en fin no entiendo el volver a sacar este asunto haga usted su ruego pero vamos a dejar los temas que hemos hablado creo que ha habido suficiente tiempo de debate ha sido 35 minutos para hablar de este asunto y yo creo que ya ya es suficiente ya se ha hablado continúe me da usted pena ciertamente pero me da pena bien otra cosa que quería decir es que olvidé dar las gracias a los técnicos municipales en el tema del apeadero es verdad que agradecí a las personas que habían colaborado en la realización del proyecto de los trabajos pero tanto el señor Cerezo del área de urbanismo como el señor Lafuente también de ese área intervinieron y apoyaron y ayudaron muchísimo así que sigan contando con ellos porque la verdad es que son de mucha ayuda y por último como usted ha dicho que daba los expedientes en tiempo récord yo tengo solicitado un expediente desde mayo del 2017 desde el día 16 y hasta la fecha hasta la fecha todavía no he tenido respuesta lo he reiterado hace dos semanas y sigo sin tener respuesta y los concejales creo que según norma se le debe responder en cinco días nada más muchas gracias bueno ahora me deja usted ver el expediente cuando termine el pleno y a ver que lo que ha pasado ahora mismo desconozco de que me está hablando señor Moya solamente un ruego que ya más o menos se lo he comunicado telemáticamente a Salvador porque le han dado una foto para rogarle que se haga una limpieza a fondo en todo lo que es la zona de calle Ciudad de Melilla y en torno por las fotos que se han presentado y también rogar al señor Villazón como ya habíamos estado los dos tan activos que reconsidere un poco el tema de los jardineros y que yo creo por desgracia que el pliego por muy rápido que vaya no creo que antes del final de año esté listo y se pudiera buscar a lo mejor una solución intermedia de buscar algún tipo de trabajo de esos que dicen que se puede que no estén metidos en el pleno en el pliego por ejemplo los senderos y puedan que ustedes en estos tres o cuatro meses puedan a lo mejor hacer una cosa mixta simplemente gracias pero reconsiderar la posición no se trata de reconsiderar la posición nosotros no no tenemos posibilidad de reconsiderar la posición nosotros podríamos reconsiderar la posición si esta gente no estuviera trabajando por el reconsiderar la posición que no hay que me dicen sí, sí reconsidiar la posición no, no, sí la posición es que a la exposición que me ha hecho usted antes que yo la considero correcta que tienen que nosotros no podemos entrar en la creación laboral en una empresa externa pero también pero también me ha dicho que si se podía hacer no se podía hacer una ampliación del servicio si hubieran ya estaban contemplados los servicios dentro del pliego pero si eran nuevos si se podría contemplar a lo mejor ese 10 o 15% de aumento de servicio como le digo que hombre hay una polémica que ustedes tendrán que solucionarla o no yo creo que había que intentar evitar a toda costa que hubiera una huelga digo yo es mi opinión si la solución pasa por llegar a una solución intermedia y le estoy dando la solución de poder ampliar a un servicio que no está en el pliego por ejemplo los senderos que además le hacen falta a lo mejor un poquito de pues mire en esos 3 o 4 meses estudienlo véanlo véanlo si eso es factible en intervención y es una idea que le doy si la consideran bien y si no pues se queda eso en un ruego nada más es que no se trata de eso es que no se puede vamos a ver cuando yo te dije lo de que tenían que ser cosas nuevas es decir los senderos estaban cuando se sacó el pliego los senderos estaban de toda la vida y estaban metidas y lo que se hizo fue que se quitaron claro entonces si tú cuando sacaste el pliego lo has quitado no lo puedes meter ahora ahora se podría meter una urbanización que naciera nueva pero lo hay la información de los técnicos es que todo aquello que tenías cuando salió el pliego y que quitaste del pliego para bajar el dinero lo lo puedes meter ahora en el 15% es ese por si, 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 no si, si, si no lo tengo claro eso no solo estamos todos en contra de la huelga si es que estamos trabajando para solucionar el problema ya lo ha explicado el concejal hay hay un pliego que está en contratación donde se van a crear zonas nuevas de mantenimiento pero cinco meses si, pero es que déme usted una solución démela no, es que eso no es un ejemplo yo le di un informe técnico que dice que no se pueden ampliar zonas que se han quitado el contrato déme usted una solución real y se viene conmigo démela se lo ofrezco se lo ofrezco y si y si queréis cuando nos reunamos otra vez con el comité de empresas pues señor Moya este usted ha invitado y aporte las soluciones pero no vamos siempre a a ponernos de perfil o venga perfecto perfecto eso es trabajar toda la corporación a una efectivamente yo he barrazo señor Moya alguna cosa más señor González nada más bueno pues si no hay nada más le agradezco a todo el tono que ha sido hoy más o menos educado y y le deseo un buen final de mes ¿vale? nos vemos hasta el día a día ¿vale? venga muchas gracias a todos